Estamos en vivo en Twitch. Le damos la bienvenida a todos a una nueva transmisión. Estamos remanejas. Ahí nos vemos con la banda. Está Hans Ruhle, el alemán, que está ahí tocando ya mi pantalla. Está Juan Sejiles transmitiendo desde La Plata, el estadio único de La Plata. Y está en el Parque D Nacional, nuestra fiera uruguaya. Parque Central, Diego. La figura de lo que fue el US Open a nivel transmisión, el mago de Uruguay, que ahora estamos buscando su acreditación en la serie de Copa Davis entre Uruguay y China, que se disputará en el Carrasco, la Untenis Club. Este fin de semana mandamos una carta de documento casi para que nos acrediten a Tinderman. Agustín, creo que va a estar todo bien, ¿no? Sí, va a estar todo bien. Saludos a todos. Abrazo grande a toda la banda, a los comentaristas. Gracias a Juan Sejiles, a Hans y a vos, Diego. Me encanta la Copa Davis, quiero decirlo. A mí también, boludo. Me emprende muchísimo el ambiente copero. Sí, 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 sí. Los equipos. El ambiente futbolero. Sí, sí, sí. Ahí me emprende mal. Siempre fue el torneo que más me gustó hasta que lo arruinaron. Pero bueno, vamos a darle una chance, ¿viste? Vamos a darle una chance. A ver, a mí no me gusta, Juan Sejiles, quejarme, ¿no? Y ya está. O sea, ya cambió y ahora es esto. Vamos a quejarnos cuando nos tengamos que dejar, pero también a disfrutar. La verdad que está muy bien el tema de las banderas. Vemos ahí al equipo sueco, al equipo argentino, que ya lo despedimos. Ahí justo hicimos una entrevista con Sebastián Báez, con Juan Sejiles, con el niño y con Hans. Y vos estás prendido, Juan Sejiles, vos sos el más joven de esta mesa. Sí, Diego, olvídate a mí. Todo lo que respecta a deportes y Argentina me encanta. El tenis, bueno, ya es mi deporte predilecto, entonces todavía más. Y yo creo, como vos decías, la Copa Davis es como el bar en el fútbol, ¿no? Ya criticarlo, ¿no? Criticarlo no sirve mucho porque ya está, ya está instalado, ¿no? A no ser que a los organizadores se les ocurra cambiarlo de vuelta. Esta es lo que tenemos y, bueno, hay que tratar de disfrutarlo como lo tenemos. Sí, es lo que quedó este híbrido y, bueno, acá estamos. Hans, vos tú tenés mucha historia en la Copa Davis. Estás medio pasado de, te inyectaste algo, Hans, porque estás medio, los ojos medio saltones. ¿Con qué te diste, Hans? Estuve tocando la configuración de la cámara y lo arreglo. Ayer me volví loco y me corté el pelo solo. A los tijeretazos limpios como se hacía en la Edad Media. Tipo decía, este me echó un papapá y me parece que me quedó bien. Mirá. Jugado, jugado. ¿Qué haces, chispitas? Mirá lo que me quedó en la cabeza, boludo. Es Estefano, es Estefano. Estefano, si si pas. Chicas, no fantasen. No soy un sextoy, chicas. Hola, saludos de Bologna, digo de Bulón. Muy bueno, Omar. ¿Probaste el drone, Omar? Chicas, perdón, pero me quedó bien el corte. El corte se parece a Estefano, si si pas. Te quedó más grande de un costado que del otro. Medio príncipe, medio príncipe. O sea, si te quedó como chispas, te quedó bien. No, bueno, pero falta importante. Hans, ayer estaba jugando al padel y había una tía que me miraba, que me miraba, que me miraba. Disculpa, ¿te debo algo? No. Bueno, dejá de mirarme un segundo. Por favor. ¿Pero por qué querés que te deje de mirar? Porque me ponía nervioso. Estaba jugando al padel, Hans. Que quería concentrar en el punto que estaba disputando como Rafael Nadal Parera. Quería concentrar todos los átomos de mi ser en el punto que estaba disputando. Ahí está Jebu. Jebu. Jebu está siempre... No sé quién es Jebu, Hans, pero te tiene alquilado. Oye, Jebu, te cuento, el alemán está pasado estupefaciente. Mirá los ojos de ese muchacho. Están tatuados esos ojos, Hans. Y sin filtro, ¿eh? El alemán se... Bueno, tranquilo. Menos más que no se cruzaran Argentina y Alemania, igual, ¿eh? En el grupo. Uf. ¿Lo imaginás? Che, está lindo el lugar. No hay nadie, ¿eh? Pero... Sí, sí, es verdad. No hay nadie, boludo. No lo puedo creer que no hay nadie. Bueno, igual... Estas son las cosas de la Debbie que decís, bueno... Es así. Esperá, Juanse, vos estás metido. Sí, sí, Juanse. Sí, que este es el Unipol Arena, que es, vinculándolo, ¿no?, con lo que pasó este último fin de semana. Es donde jugó Manu Ginóbili, previa a llegar a la NBA, en el equipo Viola Reggio Calabrina, que es donde jugó Manu Ginóbili. Sí, qué bien, qué bien, Juanse. Juanse, laburá, boludo. Sos joven y la estás rompiendo, la tenés que romper. No, no, labura, investiga, perfecto. Ahí está, ahí está. Necesito... Porque acá en Bea Tenis yo les cuento, el que más labura soy yo, Diego Amuy. Porque también los chicos tienen su laburo. Pero todos vienen acá y se piensan que son leyendas. ¿Viste, Hans? No, bueno. Boludo, tienen que estudiar como Juanse, traer información. El uruguayo ya se agrandó, lo empezaron a saludar ahí en Montevideo, todo, y suben acá, no leen nada, no, bueno, pero para mí este tiene buen revés. Boludo, hay que leer. No, no, no. Ya subiste a la World League, Agustín. No, no, no. Bueno, estamos ya con Seba Baez y con... Este es Michael o Elías Imer. Elías. Elías. Elías, bueno. Michael es el número uno de Suecia, Elías es el dos. Me prende Seba Baez en indoor porque es como cuando jugó la Nation Final, Juanse, que jugó muy bien. Así es, sí. Elías Imer que por ranking quizás no parece tan peligroso, pero que tiene muchísima experiencia, ¿no? En la Copa Davis jugó 26 partidos, ganó 13 y perdió 13. Así es, a tener en cuenta eso también. Sí. Elías Imer que es un jugador que le pega durísimo a la pelota, se mueve bien, tiene un saque más o menos regular, pero le pega durísimo. O sea, va a ser importante que Seba meta dos, tres bolas y entre en peloteo porque Imer le va a intentar tomar la iniciativa en el punto muy rápidamente. Veamos si Seba puede bancar desde el fondo de cancha y obviamente moverlo para que pegue bastante incómodo el jugador de Suecia. Es olinesco, Elías Imer. No sé si todo, pero le pega muy duro a la pelota y ahí te cometen muchos tiros ganadores, pero muchos serranos forzados también. Bueno, acá Lautaro Carvajal nos cuenta, vamos que se bajó Zilic, tenemos más oportunidades. ¿Cómo te cae una baja? Esperá, igual Crogacia tiene también. ¿A quién tiene? Contame, Juanse, porque Agustín tenemos. Zilic juega, estoy muy en pelota con la Copa de B. No porque no me guste, sino porque estuve con el US Open y con mi vida salí un segundo a tomar aire y ya estoy de nuevo en una transmisión. Entonces estoy recontrapasado de cosas. Hans, tenemos que cambiar el tablero después, porque está Kasper Rudd con Carlos Alcaraz que ganó Carlos, no me digas que ganó Carlos Alcaraz a Kasper Rudd. Mirá vos, seis, tres. Eso me parece que lo deberíamos dejar así hasta la playa en el Open. Es el número uno del mundo. Carlitos Alcaraz García. Es el number one. Lo que le están rompiendo las bolas a Alcaraz los periodistas ahora, no se puede creer. Explotó. Explotó Carlitos y lo recontrabancan todo. Bueno, Hans, ¿no toco nada así como hace el score o qué hacemos? Dale. Porque ya Imer y Ibai se están peloteando. ¿Qué pasa, Juanse? ¿Querés decir algo? Perdón. Sí, que el que, como vos decías, Marin Cilic, no, o sea, es baja en Croacia y lo reemplazará Nino Serdaruzic, pero también en Croacia va a contar con Borna Koric, el 26 del mundo, y con Paric y Mekic, que bueno, ya todos conocemos el potencial que tienen como pareja de dobles. Y agrego algo, Juanse, a eso que decís, tiene como segundos ingles a Borna Goyo. Goyo es el copero, el copero Goyo, digamos, porque el año pasado le ganó a Sonego de visitante en la Davis de las finales. Le ganó, creo que en semis, no me acuerdo, ayúdenme, a Lajovic le ganó, a Lajovic le ganó en semis, y un punto clave para que Croacia llegue a la final, porque después ganó el doble contra Serbia, y después jugó un lindo partido contra Rublev en la final. O sea, fue el jugador copero de Croacia en Signe fue Borna Goyo, más que Marin Cilic, por eso es muy peligroso este jugador croata. Bueno, ahí lo veo a Mariano Zabaleta y a Luka Shreden, que están ahí, y bueno, seguramente está la situación. Esperá que voy a silenciar el WhatsApp, Hans, un segundo. Y les cuento, a ver, para que la gente un poco entienda de modo resumen, vamos de lo más importante a lo menos importante. Lo más importante es clasificar, y para clasificar tenemos que salir primeros o segundos. Después va a ser una masacre, porque si salimos primero vamos con España, y si salimos segundo vamos con Serbia. Pero bueno, tranquilo. Vamos paso a paso. Yo veo que está Bautista Otegi en el Banco de Argentina. Lo vi también a Kevin Confederac, coach de Fran Cerundola. Hay una linda banda, hermosa banda de Argentina. Y la verdad es que me prende mucho verlos ahí a todos. Ya está Seba practicando saques. Diego, vos recién mencionabas que el objetivo es, pasar, no es la clave. Ahora bien, también es muy importante cómo pasar, por el hecho de que si clasificamos en segundo lugar, jugaríamos contra el ganador del grupo entre España y Serbia. También están Canadá y Corea del Sur, pero jugaríamos a priori contra España o Serbia. Serbia no tiene a Jokovic en esta fase de grupos, así que atento a si pueda llegar a haber alguna sorpresa. Y de ganar el grupo, jugaríamos contra el segundo del grupo D, que es Estados Unidos, Gran Bretaña, Kazajistán y Países Bajos. ¿Seguro? Así es. ¿Estás completamente seguro, Juanse? Porque yo cuando había hecho el análisis con los chicos, había encontrado que, puede ser, pero habíamos dicho que si salíamos primero, jugábamos con España o Serbia. Y si salíamos segundo, creo que lo mismo. ¿O qué? ¿O qué? Suerbia. O Suerbia. Y si salíamos segundo, más o menos lo mismo. Algo así. Suerbia. Pero bueno, ahí Juanse confirma que no están así. Mirá, ganador del grupo A, es decir, el grupo de Argentina, jugó contra el segundo del grupo D. Sí, es cierto. Como mencionábamos. Estados Unidos, Gran Bretaña, Kazajistán o Países Bajos. Ah, el ganador de nuestro grupo. Pero para ser ganador tenemos que salir primero, ganarle a Italia, Croacia y a Suecia. Ok, ¿y el perdedor con quién va? Y el segundo del grupo A va contra el, acá por lo que dices, contra el segundo, no, perdón, ganador del grupo A está bien, y acá el segundo del grupo A no estaría. No me aparece a mí, no sé por qué. A mí tampoco me estaría apareciendo. No me aparece, es increíble, pero no me aparece. Bueno, pero en base a la información que tenía es, el ganador iría contra el segundo de Estados Unidos, Gran Bretaña, Kazajistán y Países Bajos, y el segundo contra el ganador de Serbia y España, en resumidas cuentas. Ok, buenísimo, bueno. Juanse está buscando un scoreboard. Ah, sí, serio. Ahí me parece lo que... Mientras ya... Va a empezar el partido, ¿eh? Ya saca... Parece que ha ganado el sorteo y va a sacar, ¿no? Sí, sí, sí. Poné el anterior, Hans, si no, ¿eh? Ahí está, ahí está. Ahí Hans lo está encontrando, bueno. Ahí a la derecha hay uno. Si no, poné el anterior, Hans. O sea, digamos, no hace falta que esté todo el dibujito y eso, y ponés el... No, pero igual vos copiás esto. Diego, le doy comentarios de DGU. Es que no los estoy pudiendo ver. Bueno, saca a Seba Baez, devolución de Imer. Seba le busca a la derecha. Ya salió a reventar Imer. Dominando el punto. Sega a Seba Baez. ¡Buen punto de Cevita! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! Mañana hacemos España, ¿eh? Para todos los españoles lo vamos a bancar. Bancando la batineta. Vamos que Carlitos Alcaraz le va a ganar a Casper Rude, ¿eh? Con el... Ah, no, ahí está Hans. Bueno, ahí está poniendo Hans el score. Buen primer punto de Seba Baez. Estamos prendidos en la batineta. Gracias a todos los que se suman. No estoy pudiendo leer comentarios, ya me voy a meter. Saca a Seba Baez, devolución de Imer. Rompe otra vez, no. Afuera, 30-0 Seba Baez. Lindo score. Ahí están todas las patas de Villemur. Impresentable mismo. Impresentabilismo. Ahí tapó bien Hans. Rápido Hans con el telón. Saca a Seba Baez. 30-0. Se jugó el ahí Seba, se fue. Lo pasó el todo gris, Diego. Uh, ¿qué pasó? Vuelve a sacar Seba Baez. Bueno. Te decía Hans... Recordemos que es a 3-6. Poné esa imagen, si no lo entendés, Hans. ¿Algún de este venido? La de la página general, te decía yo, Hans. Decime, decime, Juanse. Que para algún desprevenido, que recordemos que es a 3 sets el partido en el que ya la Copa de Divino se juega más a 5. Sí. Y este es el partido entre segundos singles. Después juegan los 1 y después se juega el dobles. Entra en la página de la Copa de Vicente. Bueno, tenemos el primer set, primer game para Seba Baez en 0. El mago prendidísimo. Una máquina del mago de lo que la está sintiendo el capitán. En 0, Sebastián Baez. Muy sólido arranque. Buena elección para mí del mago. Este muchacho. Maquinado Guille. Aplaude, le habla Cevita. Vamos, vamos arriba a Argentina. Vamos a Suecia también. ¿Por qué no? Nuestros amigos suecos. Uh, la página... Esperemos que una sorpresa, ¿no? En las próximas series. No en esta. Sí. Bien, ¿eh? El amigo Piqué, un crack. Sí, sí, un desastre. La página de la Copa. Pesos, David, Fan Token, by Socios.com. Fan Token, Socios.com. By Socios.com. Ojo, ojo, se escucha doble. Sí, sí, ahí lo encontré. Bueno, no importa. Los que miran la pantalla van a ver el scoreboard de Casper Rudd y Carlos Alcaraz. Me parece que van a Carlos Alcaraz, Agustín. Estoy casi convencido de que Carlito va a ser el campeón del US Open. Acá saca Imer. Buen servicio. Tiene algo de Monfils el juego de Imer, ¿no? En el saque, un poco un balancedito ahí. Medio Monfilesco. Como flexiona las piernas, ¿viste? Las dos juntas. Sí. ¿Te diste cuenta? En el saque. Sí, sí, sí. Eso, eso, eso. Después de la derecha y el revés, no. No, pero el saque parecido de Monfils. Ah, no. Bueno. Muy lanzado igual Imer, pero no está funcionando su juego para nada. Está muy errático. Erró. Está perdiendo. O sea, perdió todos los puntos que jugó hasta ahora. 0-40. O sea, 40-0 ganó Cebaváez. Y ahora saca 0-15 el jugador sueco, al que le está medio pesando. Doble falta. Imer en un camino sideral. Odisea del espacio 2001. Se fue, se fue, se fue. No, trocebadísimo, claramente. ¿Te ríe, Juance? Está tirando de más para mí. Juance medio picante en las preguntas, Juance. Agustín, a las entrevistas que hicimos, ¿eh? Los jugadores me miraban, ¿eh? De picante. Está bien, Juance es sólido. Está bien, está bien, está bien. Bueno, mientras el alemán está pasado de papusa y no se está tratando de encontrar un scoreboard que no puede localizar en algún lugar del planeta. Hans, mientras voy a achicar un poco el nombre de Juance, ¿eh? Porque está muy grande. Buscá, Hans, buscá Sofa Score, capaz. Podemos meterlo ahí. Lo que pasa es que lo que tenemos que quejarnos no puede ser que la Copa Day no actualice los scores. No, eso es impresentable. O sea, perdón, pero... Arrancaron en un cumple de ahí, los que se encargan de esto. Sí, Live Center, entrás al edición de The Arnold Current. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la de Vihansa, ahí está. Ahí está, ahí está, me gustó, me gustó, me gustó. Me gustó. Te acepto todas las cookies porque estoy, ahí lo encontré. A ver, espero que lo lea. Sí, acepté todas las cookies, ¿eh? Entregué el... En el de arriba, en el de arriba. No, 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 ese es una obra maestra. ¿Cuál? El de arriba. El que estaba justo arriba de ese. Los datos y todas las cuentas del mundo. ¿Acá Hans? Sí. Bueno, Hans le agarra un ataque de ganas de no sé hacer qué. Saca a Imer, casi erra al revés, ¿eh? Casi erra al revés. Imer 30 igual. Ahora prendelo. Abus, en el punto anterior, voy a mover un poco lo que decían, ¿no? Que cuando la mete, lo va a hacer correr a Seba. Sí, sí, sí. Ese es muy agresivo el jugar sueco. Tiene que interactuar y aceptar las cookies. ¿Ya las acepté? Ah, ahí mismo. Ah, claro. Muy raché. Dale, Hans a cero, a cero. Bueno, Hans está arreglando, perdónen por la desprolijidad del arranque, pero ahí estamos. ¡Vamos, Hans! ¡Uh, vamos, vamos! Vamos, yo lo pongo, lo pongo, lo pongo. Listo. Está ahora sí. Seguir relatando, si querés. ¿Estamos más o menos en línea, chicos? Sí. Yo un poquito más atrás, me parece. ¿Vos, Juanse, cómo estás? Sí, un poco más atrasado, pero... Sacando a Imer. Sí, sacando a Imer, 30 iguales, voy yo. 30 iguales, eso sí, segundo saque. Vamos, que tenemos score, tenemos score, se alegra la trinchera. Vamos arriba. ¿Fue doble falta o hice segundo? ¡Qué buen score! Me gusta más este score, Hans, que el de... A ver. El que usamos de Google, ¿eh? Fue el primero. Alto panqueque. Ah, fue el primero saque. Tremendo, pero no sé que Imer. Sí, sí, sí. ¡Uh, qué lindo score, eh! ¡Qué buen score! ¡Qué buen score! ¡Me prendí, boludo! ¡Val, val! ¡Me prendí, boludo! Mirá lo que es la crisis que hay en Argentina, me alegro de un score. Increíble, boludo. Me hace feliz un score, boludo. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué score, tío! Mirá, vos tan pobres. Con qué poco nos conformamos. Muy pobre, Juanse. Juanse, decime cuántas veces en tu día soñaste con el porquería de directo. O fue un tema superado, ¿no? No, no. ¿No? ¿Nunca va? Se trató de olvidar rápidamente. En la pesadilla de Juanse. Como los eventos traumáticos, el cerebro los anula. En la pesadilla de Juanse aparecía que se iban bajando, bajando, bajando y lo iba viendo que el único que quedaba era... Hans, ponen un poco de onda porque estás abajo de tu nombre. Esperá que te voy a chicar el nombre porque... Mirá, Hans, cosas en las que Hans no es bueno. Haciendo planos cuando hace un video de una entrevista, increíble. Y todo lo que es diseño. Bueno, tuve Imer, ¿eh? Un iguales. Hans, ¿de dónde sacás los planos? ¿Planos secuencia? ¿Tuviste estudiando Kubrick? ¿Qué hiciste? Cada vez que abro un video... Estudié nada de video. Bueno, boludo, pero es un poco de sentido común. Sí, pero cuando estoy grabando video estoy prestando el 100% de mi atención a la nota y a lo técnico que salga bien el audio. Que bueno, ahí les dije todo. Lo dejo un segundo que estoy viendo otra vez que esté todo bien en mi casa y vuelvo, dale. Dale, para, reglato yo si te parece de Juanse el segundo. Dale, dale. ¿Cómo vas más adelantado capaz? No, no, no. Tengo 0.30 yo ahora. Sacando Seabáez. El que no es el primer servicio. 0.30, complicado games. Soltó de una buena vez el sueco, pero está metiendo todo. Ahora erra. Nunca falla. Y está buena la mufa. Las antimufas. Un saque de Seabáez y se lanza a la derecha. Imer, 15.30. Es un jugador peligroso. Imer va a tirar con de todo. Lo que tiene que tratar Seabáez es el punto que vimos. Saque y derecha en el punto anterior. Elías le había bajado bien la pelota cuando había ido a la red. de Báez. Bueno, un error de Seabáez ahí. Que podía ser evitable. 15.40. Doble chance de que viene para Imer. Creo que le está costando a Seabá Juanse el hecho de que no tenga ritmo en el partido. Sí, es la segunda derecha que era ya en el game. Bueno, ahora duelo de derechas. Se invierte Imer. Juega un revés cruzado Seba. Derecha invertida de Imer. Contra revés cruzado de Báez. Que ahora cambia un buen paralelo. Lo hace correr. Seba ataca con la derecha. Lo hace desplazarse de un lado a un lado. Ahora Imer. Gran derecha paralela. Va a definir en la red. Y va a definir y define Sebastián Báez. Buen punto del argentino. 30.40. 30.40. Bien manteniendo. Estos puntos son los que le van a dar la confianza a Seba. Tratar de entrar en partido. Ver que puede pelotear con el IA. Que a priori no Seba es el candidato. Lo cierto a quedarse con el partido. Pero son partidos de Copa Davis. Son partidos, por así decirlo, de Copa. Que están descontextualizados totalmente. Sí, ahora un buen saque de Seba para el 40 iguales. Importante que se haga este game. Importantísimo. Porque es el arranque del partido que le dé confianza. 40 iguales. Ahí está Diego. Mi casa es un descompleto descontrol hoy. Es una obra de teatro constante. Están los techistas que vinieron a reparar el incendio. Está un pintor. Y están viendo la casa todo en este momento juntos. Y mi viejo que es el personaje number one. Ya lo reconocieron. Así que increíble. Con esas gafas. Parecía Zach Nicholson. ¿Mi viejo? Tiene facha mi viejo. Tenía un aire a Zach Nicholson. Sí, sí, sí. Tiene facha. Sí, sí, sí. Bueno. Buena voz para el radio tiene, Diego. Sí, sí, sí. Buena voz. Si se sentaba ahí, hacía un buen papel para mí. Grandote mi viejo. Nos despidió a todos, Diego. Sí, nos despidió a todos. Pensé. Dijo. Bueno, cambio de mando. Como primera medida. Como primera medida están todos despedidos. Chicos, no. El olor en el cuarto está resuelto. Por lo que creo, fue algo que se volcó en la alfombra. No hay ninguna empanada. Ya está todo bien. Se ventiló. Así que, tranquilos. No, no fumigué. No, no, no. Está bien. Está todo bien. Por suerte, salimos adelante. Así que, nada. Quería contarles que para mí es una alegría enorme. Ya no hay ningún tipo de baranda. Así que, está todo bien. Igual la gente que vino a ver la casa no se animó a entrar al cuarto. Hacen bien. Entraban con una máscara, si no. Sí, sí, sí. Che, ¿qué pasó? Me fui y se complicó Seba, viejo. Sí, sí. Se soltó el sueco para mí. Y no está dando ritmo, como decía Juanse a Seba. Está un poco errático, pero está ahí el partido. O sea, hay que moverlo, hay que hacerlo desplazarse y pegar incómodo. Tiene mucha facha de sueco de Elías Simmer. Hans, si en este momento te hacen un anti-opin, ¿qué da? ¿Qué tenemos en sangre? ¿Todo alimento, nutricionales o hay un poco de ribo y ese tema? Lo normal. Lo normal. Lo normal, perfecto. Listo, Hans. Impecable. ¿Cuándo se van a Villa María? Nandrolona y 15 diurético, dice el autor. Hans, si auditan el termo ese, ¿qué está saliendo ahí? Hans, escúchame. Estás manija porque nos vamos a Villa María, ya te conozco y empezaste a flashear. No me rompa las pelotas, Hans, eh. Arriba. No me rompa las pelotas, ¿eh? No me rompa las pelotas, Hans, ¿eh? No me rompa las pelotas, ¿eh? No me rompa las pelotas, Hans, ¿eh? No me rompa las pelotas, ¿eh? No me rompa las pelotas, ¿eh? No me rompa las pelotas, ¿eh? Bueno, Hans, tranquilo, no va a pasar nada. Es un viaje relajado. Vamos a disfrutar, Hans. Lo conozco de memoria. El jueves tengo psiquiatra antes. Ay, Dios. Ay, Dios. Están en llevar 10 minutos de game. Sí, sí, sí. Es más largo del partido. ¿Dónde me subo, Dios mío? Ahí se dice, vos, Imer, con una derecha cruzada, se le va larga. Ventaja para argentino. Bueno, tranquilo, tranquilo. Tengo más fe que aterrice el cohete de Elon Musk, que se despegue y aterrice solo, que llegue el vento de Hans a Villamaría. Hans, ¿cómo te conozco? Bueno, volvamos a la transmisión. Agustín, adelante. Sí, está trabado este game. Se va un poco errático. El sueco la apura constantemente y la ataca por la derecha de Seba, por el drive. No está cómodo tampoco, Sebastián. Veremos si puede sacar este game, que es muy importante, porque se pone 2-1, sube la confianza, se sube un poco más. Están como los dos jugadores, te diría, medio atrapados. Pero Imer dentro de ese atrape tira buenos palos. Sí, hasta ahora, todos los puntos, o por lo menos estos últimos que se están jugando en este game, el que lo gana es porque lo pierde el otro, por errores del otro más que por winners propios. Sí, sí, sí. Buen punto de sedito. Buen punto de sedito. Sí, lo movió bien ahí a Imer. Buscó la derecha cruzada y lo hizo errar ahí. No pudo traer esa pelota del sueco. Ventaja para Argentina. Le voy a contar la historia de Imer cuando vayamos al descanso, porque Hans tiró un insight ahí. Chicos, ahora voy a revisar, hoy tengo que revisar el concurso del US Open. Les aviso a todos que los que editaron el comentario no pueden, se quedaron afuera. Por más que me manden fotos, comprobamiento con, no sé, con escribano, testificado, no se puede editar el comentario. No me importa si te equivocaste en la R, en la Q o en la H. que cualquier comentario editado está fuera de competencia. Se acabó. Eso estaba en las bases y condiciones. Sí, no, no, porque no se puede. Juan se me dice, no, pero yo lo edité. No, no lo edité. ¿Para qué lo editaste? No se puede editar el comentario. Es así. Además, desde el principio que se dijo que no se puede editar. Sí, boludo, si no es una joda, chicos. Yo entiendo, por ahí pusieron el mejor pronóstico del mundo. Lo editaron, no se puede. Gana uno que no lo editó y puso campeón Hans Rubles fotografía. Es así. Tienen que entender. Tenemos que tener una regla clara para todos. Si no, por esto, Hans, por esto dejé de hacer concursos cuando hacíamos con... Porque te vuelven loco, boludo. No lo digo que lo hagan a propósito, pero la gente es tremenda con los concursos. ¿Viste? No... Empieza toda una cacería de brujas ahí, ¿viste? De que yo lo pongo primero, vos segundo. Y nos vamos a un lugar que no queremos. Por eso te digo, no voy a hacer más concursos. Me cansé. Hacemos este y se acabó. Volvemos. No, lo que hay que por ahí, en vez de concurso, hay que hacer un sorteo y listo. En el sorteo, si cumplís, cumplís. Si no cumplís, estás afuera. Bueno, quebró Imer, ¿eh? Quebró Imer. Un game muy errático de Seba Baez. Aprovechó con un revés paralelo el sueco. 9 minutos 26 segundos y quiebra el sueco. Cuesta arriba el partido. Por ahora, igual desde el comienzo nomás. Pero por ahora no hay buenas sensaciones de Seba Baez en el comienzo del partido. Puta madre, boludo. Sí. Seba tiró una derecha invertida que se la leyó muy bien el día a Imer. Y bueno, con ese revés paralelo sella el primer quiebre del partido. Los Imer, que si no sabían ustedes, son etíopes de origen. Fueron adoptados por una familia sueca cuando eran muy chicos. Fueron adoptados y por eso jugaron por Suecia. Hicieron toda su carrera teística en Suecia desde muy chicos y empezaron a jugar al tenis. Pero son etíopes de origen. O sea, fueron adoptados por una familia de suecos cuando eran muy chicos, muy niños. Hola Sigrid, vamos a Argentina. Vamos Seba Baez, tu pollo. Tenemos un gran scoreboard y estamos reprendidos. Chicos, los dejo un segundo y vuelvo de nuevo que voy a ver si mi casa sigue en pie. Vaya, vaya. Un Elías Simmer que, o sea, Suecia llegó a esta eliminatoria, a estas fases de grupos, después de haber vencido a Japón 3-2 en lo que sería la primera ronda en los qualifiers. Y ahí Elías Simmer se vistió de héroe, por así decirlo, y ganó los tres partidos que jugó. Le ganó 6-3-6-3 a Watanuki, después jugó el dobles junto a Goranson y también ganó 2-6-7-6-7-5. Y dio la sorpresa y le ganó a Taro Daniel 7-5-6-4 para sellar la victoria por 3-2 de Suecia contra Japón. Sí, recordemos que Suecia, la Copa Davis pasada alcanzó los cuartos de final, o octavos, no recuerdo bien ese formato, cambia tanto el formato, pero pasó a la zona de grupos. Suecia peleó el campeón de Rusia, pero me acuerdo que hizo una gran Copa Davis, el equipo comandado por Robin Söderling. Sí, por eso quizás, si bien desde los números del ranking y de logros del equipo sueco no son tan llamativos, y es más, Coria en una de las entrevistas que realizamos en la despedida del equipo argentino, decía que sin dudas Suecia es el equipo a vencer, y no tenía pelos en la lengua para decirlo, por un hecho quizás lógico de que es el equipo más débil de la zona a priori, pero cuenta con jugadores de experiencia contra un Ceba Baez, por ejemplo, que recién hizo su debut en marzo, en la serie contra República Checa. Sí, eso muchas veces pesa la experiencia copera, porque la Copa Davis es un mundo aparte, o sea, ya han habido muchas sorpresas a lo largo de la historia, y el aplome de jugar local, visitante o cancha neutral, lo que sea, con un público dependiendo de tu país, y que esté mirando todo tu país, a veces le juega a favor o en contra de los jugadores, creo que la experiencia es muy importante en la Copa Davis, creo. Y bueno, hoy está pesando, veremos, ojalá que Ceba le pueda dar vuelta, yo creo que tiene tenis para darlo vuelta, pero por lo menos es un buen ítem, y que marcás también, Juanse, de la experiencia y el aplome copero que tiene este jugador sueco. Sí, y que Ceba además, mientras actualizamos el score, y está 40-0 el sueco Imer, un Ceba Báez que viene a jugar, los Mastermind de Canadá, primera ronda, 4-6 contra Nick Kyrgios, después 1-6-1-6 contra Taylor Fritz, y 5-7-5-7-2-0 y abandono contra Carlos Alcaraz. Es decir, en los últimos tres torneos, en los torneos más importantes de la gira estadounidense, o norteamericana, jugó contra quizás los candidatos al título, ¿no? Nick Kyrgios, Taylor Fritz y Carlos Alcaraz. Entonces eso también repercute un poco en la confianza, ¿no?, en el jugador. Sí, son dos partidos muy duros que no los pudo sacar adelante, Sebastián, claro. Y si viene sin confianza, por ese lado en cancha rápido. Veremos hoy, yo creo que es un partido que lo puede ganar, y le puede salir para su confianza, ojalá que lo pueda hacer. Sí, va a sacar Ceba 1-3. Y Coria también decía que es muy importante no solo ganar los partidos, sino también los sets, ¿no?, que se juegan. Entonces eso hay que tener en cuenta también, porque en caso de igualdad de puntos, o de partidos ganados, empiezan a contabilizar los sets. Y eso te puede llegar a meter o dejar afuera de la fase de cuarta de final. Sí, tal cual. Uy, se le va al revés ahí a Ceba Báez. Es como el Master Final, que siempre miramos los sets, los games, todo al final de cuentas, vale cada punto oro para la clasificación. Así que si puede ser en dos, mejor. Si es en tres, bienvenido, Ceba, para Sebastián. Bueno, 0-15. Chicos, ahí nos preguntan si, perdón, los interrumpo un segundo, Juan, me preguntan si vamos a transmitir algún partido de Carlitos en la Copa Davis, de Carlitos Alcaraz. Y les digo, la idea es hacer toda la serie de Argentina y de España. ¿Está bien? Es lo que nos propusimos con Hans. Estamos en una semana difícil, porque después nos vamos a Villa María y tenemos que cerrar un montón de cosas. Y mi casa realmente es una hora de teatro constante. Pero vamos a ponernos las pilas para buscar llevarles a ustedes todas las series de España y todas las series de Argentina de acá al domingo. Estoy viendo que el Banco Argentino está alentando un montón a Cevita y también que Imer está logrando abrir muy bien la cancha. Juega bien este chico en indoor, juega muy bien. Sí, sí, sí. Porque tiene buenos ángulos en los golpes. Me está haciendo acordar, no sé si a Nakashima o hay alguien, me hace acordar a un jugador que vi hace poco, a Tommy Paul. Es una cosa medio rara, pero acaba de meter un passing letal. Pero como decía Agustín, muy peligroso y siente mucho cada golpe. Está preocupado Seba Gutiérrez. Y bueno, vamos a ver qué onda, porque la verdad es que se puede picar. Yo lo que más destaco de Imer es que es un jugador totalmente lanzado. O sea, quizás en el partido, a priori parejo que se puede dar en algún momento del partido, eso es una ventaja porque Seba puede tener más aploma por la experiencia, por haber ganado títulos y por la jerarquía que tiene un nivel más arriba que Imer. Pero si sigue dando ese trámite de partido, Imer va a estar más cómodo. Pero si Seba logra emparejar y hay un trámite mucho más parejo y de definición, yo creo que Seba tiene las de ganar. Está subiendo mucho a la red, me da la sensación, ¿no? Seba para cerrar los puntos. A ver. Yo veo, Juanse, Agus y Hans, que Imer está ganando la batalla de los ángulos y eso me preocupa mucho. O sea, los rallies largos los está ganando Imer y los cortos los va a ganar también porque lo que dice Seba para mí tiene más... Lo que dice Agustín tiene más poder de fuego. Así que estoy preocupado, chicos, estoy preocupado porque estoy viendo un gran Imer y se está picando el match. Bueno, está quiebre arriba el sueco. Lo lindo, como decía Agustín... ¿Se pone la cámara de Juanse, puede ser? Sí. Lo bueno, como decía Juanse y Agustín, es el hecho de poder disfrutar de lo que es la competencia por equipo. Y ver a Fran alentando a Seba y a los chicos, a los entrenadores juntos. Y vamos, Seba, que sostuvo el servicio. Vamos, arriba. Vamos, le dice el mago. Vamos, vamos, vamos. Sí, es que yo creo que esta serie, en general la Copa Davis, la Argentina no es candidato a ganar la Copa Davis. O sea, si se da, sería increíble y sería una épica tremenda. Pero creo que le va a salir mucho para la experiencia de futuras series. Porque es un núcleo de jugadores muy jóvenes, sobre todo Fran, Seba, que además jugadores que más vienen atrás, que vienen peleándose en la challenge y escalando posiciones, que en un futuro pueden ser grandes jugadores de Copa Davis y pueden ser grandes referentes del tenis argentino. Entonces, yo creo que es una experiencia muy buena para ellos, también jugar de Davis. Quizás, si no se le da a este año, y bueno, capaz que en uno o dos años sí, pero la realidad es que tienen ese plus de la experiencia que opera, que le puede salir para el futuro, para mí. Sí, este equipo es una mezcla de experiencia, como decías, Abus, y de juventud. Porque tenemos jugadores como Seba Aba es 21 años, Fran 23, el Peke 29, que no termina de ser una persona muy grande, pero sí con mucha experiencia. Y después tenemos 37 Ceballos y 39 Machi González. No importa, no importa, baby. Hans tenía que reaccionar y... Hans, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Todo bien, todo bien. No te me caigas de los ocho que tenemos que ir a Villavar y agarrar la puta que te parece. Ay, 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 ay. Hans, sos un grande. ¿Sabes qué teníamos que haber hecho en este directo? Poné el video del soy villano. Sí, 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 sí. Déjame ponerlo en un momento. Bueno, acá dicen, qué grande el gran Guillermo Coria. Hay que hablar de una tecla que apretas y aparece. Sí, 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 sí. Y si vamos a hablar de alguien, vamos a hablar del gran Guillermo Coria. Un jugador de cojones, un jugador de balador. Un jugador no tenía un gran drive, no tenía un gran revés, pero las corría todas. Tremendo, Guillermo Coria. Bueno, ataca Imer, aguanta Seba, buen passing, aunque lo agarra un gran sobrepique. Elías, gran, derecha, paralela de Seba, 15-30. ¡Vamos, Argentina! No nos conocen en modo Copa Davis. Yo soy, Agustín, yo soy tipo vos. Cuando fui a Sevilla, Juanse, yo te cuento, en el partido de Del Potro y Nadal, estaba al lado de la red, pero al lado de la red, literal, literal. No me preguntes cómo terminé ahí, porque tenía cojones, pero estaba al lado de la cancha y me agarraron tantos nervios que me fui con la hinchada. Y vos decís, como un tipo que estaba al lado de la cancha, me fui con la hinchada porque no aguantaba callado, Agustín, ¿entendés? Yo estaba al lado y escuchaba, pum, un palo del Potro Winner, ¿viste? Y dije, no, yo esto de acá no lo aguanto. Me fui a la hinchada, me abracé con Spiderman. Tenía que descargar, terrible. Este es divino, la Copa Davis, o sea, es divino. ¿Estaba Spiderman? Estaba Spiderman, sí. ¿Casanova? No, no, Spiderman era un argentino con la máscara de Spiderman. Ah, un disfrazado de Spiderman. Había cinco Spiderman. ¿Dónde transmiten el partido? En Argentina, en TIC, entiendo yo, en DirecTV, para Latinoamérica, y me dicen, pero Diego nunca, Agustín, nunca vi una Davis. No, yo vi muchas Copa Davis en Uruguay, lo que pasa es que somos de la Copa Davis Ander, nosotros somos el ascenso de la Davis, nosotras. Qué lindo, qué lindo. Somos el ascenso de la Copa Davis. Es la trinchera de la Davis. Ahí va, exactamente, exactamente. Pero bueno. La anécdota con el Spiderman, Hans, cuando nos gana Rafa contra Del Potro, que perdemos, yo estaba en la tercera bandeja de La Cartuja, que era un estadio de fútbol, Juanse La Cartuja, y la cancha estaba hecha sobre uno de los costados y estaba toda la hinchada, y la tribuna. Y yo estaba al lado de Spiderman y perdemos el partido, y ahí es como que te baja toda la adrenalina, toda la adrenalina. Ah, Cevita acaba de meter un globo, ole. No, no, se fue, se fue, se fue. Atención, atención, Mamadou Tiam nos donó. I want Alcaraz vs. Sinner Game again, so good to see. I'm, I'm, como se dice de acuerdo, Hans? Hans, I agree, Mamadou, I agree with you, Mamadou. It was the best match of the year. Top 10 in history. Really, really good match. Carlos Alcaraz vs. Janik Zinner. No, y la anécdota es, Hans, que yo estaba al lado del Spiderman, Agustín, y cuando termina, cuando termina todo, que a mí no me había pasado nunca de estar en la loma del orto, cuando estás, viste, porque yo estaba, Juanse estaba en Sevilla, eran las 5, 4 de la tarde, lloviznaba, y yo digo, Rafa le pegó un peludo a Delpo, y yo digo, ahora me tengo que volver a mi casa, ¿entendés? Sí, claro. O sea, medio, viste cuando te caes del bocho, no sé, Agustín, ponele, vas a ver a Nacional con Suárez, esperá que, esperá, porque Seba está, está con un gran punto, aguanta a Imer, Seba le busca a la derecha, Imer le busca a la derecha a Seba, están conversando por el medio, no se apura el sueco, se invierte bien, aguanta a Sebastián, es tranquilo también Imer en determinados momentos, es muy bien el sueco, abre la cancha, trae Seba, Imer le busca al revés, es laicito de Seba, se invierte Imer, otro es laicito de Seba, punto el más largo del partido, y lo hace Rarimer a Seba, la récord. Atención, atención, Fernando Vega nos donó, desde Galicia ánimo, gran trabajo. Muchas gracias, Fernando, mañana hacemos a Carlos Alcaraz y a toda la banda de España. No, y lo que le decía es eso, viste cuando vos perdés, no sé, vas a ver a Nacional, Agus, y pierdes, viste que te caes del bocho, tenés ganas de que nadie te rompa la bola, si estás en la loma de... No, yo más que caerme del bocho, Diego, cuando me pasan esas cosas, me da por romper cosas. Bueno, bueno. Pero lo que te quiero decir, mientras saca a Imer y gana su punto y el game, ahí se pone 4-2. Imagínate que vos te vas a ver a Nacional, a la final de la Libertadores, a Tokio, ponele. O Juanse se va a ver vos, ¿de qué equipo sos Juanse? De Boca, ¿no? De Boca. Te vas a ver la Intercontinental a, no sé, a París, porque se juega ahí, te pagaste el viaje, todo. Llegás, remanija con los pibes, tú y Boca pierde con, no sé... A Madrid con River. Sí, Boca pierde, claro, Boca pierde con Barcelona, ponele 3-2 en el último minuto. Cuando te baja la adrenalina y vos estás en España o donde te fuiste, no estás a cuatro cuadras de tu casa, estás en la loma del orto, ¿entendés? Y ahí decís, yo me tengo que volver, además de estar deprimido, me tengo que tomar 5 vuelos, 3 conexiones, todo para volver a mi casa, ¿entendés? Porque quiero ir a mi casa a comerme una pizza y olvidarme. Me pasó cuando fui a la bombonera a ver Boca Nacional eso. ¿Ves? Encima nos dejaron dos horas queja en vivo, ¿eh? Dos horas y media en la cancha porque se fue primero al local y los de Boca no se iban, ¿eh? No se iban, ¿eh? Claro. Tomaban el pelo, se nos reían, no sé qué. Habíamos perdido por penales, no se iba nadie. Y llega y dice, dos horas llegar a su casa, cenar, para que nosotros podamos salir de la tribuna, o sea, no van a lo que cubre. Claro. Y bueno, y a mí me pasó eso y yo lo miro a Spider-Man y Spider-Man se saca la máscara, revela su verdadero rostro y me dice, vendí todo. Me dice, o sea, vendí todo para venir acá. Yo estoy, me fundí. Me fundí. Apareció Peter Parker. Claro, me fundí. Tipo, posta me dice Spider-Man. Y yo lo miro y le digo, le di un abrazo. Y bueno, hermano, all in fue Spider-Man, ¿entendés, Hans? Porque no es que era millonario. Dejó todo con la ilusión de que Argentina ganara la Davis. Y perdimos, ¿entendés? Y ahí decís, uy, mirá vos. O sea, si ganábamos, traíamos la copa con Messi y todo. Pero cuando perdés decís, mirá vos. Y bueno, pasan esas cosas. Hay que, hay que, uno cuando compra para ir a un evento así, lejos y todo, tiene que ir mentalizado con el peor de los escenarios. Pero Hans, cuando estás en... Sí, pero... Más feliz todavía. Tenés razón, Hans. Pero imaginate que estás en la final de un torneo. Ponele Boca o Nacional para Agustín. Agustín piensa que Nacional es campeón. Vos te pensás que va a ir a verlo perder. No, pero igual, ¿sabés qué? ¿Sabés qué destaco de esa experiencia en la bombonera? La experiencia de haberlo vivido también. Que con el tiempo no te das cuenta porque quedas re contra caliente. Te quedas con una bronca tremenda. Pero después cuando te pasan los años decís, mirá, estuve tal día en la cancha cuando jugaron Boca Nacional. O estuve tal día en la final de la de ahí cuando jugaron Argentina y España. Lo disfruté. Viví tremendas emociones. Me angustié o festejé o lo que sea. Pero te queda la experiencia. Creo que es lo más importante. O sea, haberlo vivido en el lugar de los hechos. No, sí, Agustín. Además, mirá, yo cuando, Hans, cuando me pasó eso, a mí me habían pagado el viaje mis hermanos, mis amigos, me habían dado esa sorpresa. Y yo así me fui a Sevilla. Sí, a mí me manguearon, tuve que poner ahí. Por eso, la habían pagado entre todos. Y Hans, cuando en ese momento estaba ahí, dije, viste cuando decís, ¿por qué terminó mal la película, entendés? O sea, yo dije, estaba triste porque no quería perder. Hans, yo vos sabés cómo soy. O sea, lo más importante para mí era que Argentina gane la David. Juanse, no me importaba nada. Me chupo un huevo los españoles, todo. Pero bueno, en ese momento. Pero me trataron también, como siempre digo, en Sevilla, los españoles. Y hoy, mirá lo que es la comunidad de Beaten y que terminamos con el 60% de españoles mirándonos, ¿entendés? Entonces, y vos decís, bueno, las cosas en la vida muchas veces nos dan vuelta y terminamos descubriendo en realidad que, nada, como dice Hans, fue solo una derrota deportiva. Pero en ese momento yo estaba re triste, Hans, ¿entendés? Porque. Sí. Igual te digo, Diego, esa Davis era de las más perdidas que jugó Argentina en las finales. Porque tenías a David, Ferrer y Nadal, que eran dos de las mejores jugadores de polvo de ladrillo del mundo. Totalmente. Y Ferrer cinco, creo que en la vez estaba dos. Totalmente. Tenías un doble, es que en España no rindió, pero que podía ser bueno. Pero esos dos singlistas, era muy difícil. De hecho, Del Potro lo ponía con los dos, o sea. Sí, pero nosotros también teníamos a Delpo, a David. Sí, yo creo que David estaba en los últimos cartuchos. Sí, tenés razón, tenés razón. No éramos favoritos, no éramos favoritos. No, no, no. Yo creo que la época de Argentina era haber ganado ese punto Del Potro el viernes, y que se hubiera ganado el doble sin tirarle toda la presión a España. Creo que sí, ahí se podía haber dado, porque... Te digo, te digo, Agustín, te digo, si hubiera sido en cancha rápida, hubiera sido otra cosa. Porque para mí Ferrer no le ganaba a Del Potro. No, para mí no. Pero Ferrer jugó el partido de su vida y ganó un partido de cinco horas contra Del Potro. Ese partido fue una bestia, sí, sí, sí. Después David y Joan ganan un doble, sí, impresionante, contra Feliciano López, contra Verdasco. Hans Monos es lo que fue ese partido. Yo lloraba, porque ya estábamos eliminados. Y al otro día, bueno, Del Potro le gana el primer set a Rafa, pero le pegó un... Ah, te acordás, pará, ¿no iban 6-1-2-0 en un momento Del Potro? Jugó un tenis increíble. Ahí yo me fui con la hinchada con Spiderman, porque yo estaba llorando al lado de la cancha, y digo, ganamos acá, Juan, ¿se entendés? Yo estaba mirando el partido de la cancha y digo, yo no puedo más. Estaba llorando, estaba llorando. Y ahí subí con Spiderman y bueno, Rafa en un momento, siempre que la cuento, mete un punto largo que Del Potro atacaba, 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 y Rafa mete un passing de derecha paralelo a la línea, Juanse, y hace ¡vamos! No, se levantan todos los españoles, se levantan todos los españoles con Rafa el matador y Del Potro hace así. No, no, no me tires esa, Del Potro, por favor. Le despertaron a la bestia, dijiste. No, 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 sí, dije. Creo que Nadal perdió solo un partido en su vida, en Copa 10 de local, y fue con su debut. Sí, 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 sí. Rafa, ahí me di cuenta lo que es Rafa en España y, posta, no lo podés creer, no lo podés creer. O sea, es como decir, posta, es como tener a tu héroe ahí, a Superman, y que aparezca, ¿entendés? Juanse, ¡vamos, hostias! ¡A por ellos! ¿Viste así? Y terrible, terrible. Para mí Nadal del Big Free es el jugar más copero de todos, es lejos. Sí, sí. Lejísimo, lejísimo. Es el Maradona de la Davis. Sí, sí, sin duda. Solo compararle con John McEnroe hace mucho tiempo, pero no, no. Yo creo que de los tres es el que más energía absorbe del público. Sí, total. Entonces, eso en una cancha, como dice Diego, llena, alentándolo. Bueno, saca 30 iguales, Imer. Ah, y otro buen servicio. Pero yo decía, ahí descubrí la magnitud que tiene y el imán que tiene Rafa para jugar, sobre todo en polvo de ladrillo. ¿Y cómo levanta a los españoles? Yo entiendo por qué lo bancan a Rafa. Es increíble. Es un Maradona que no hizo quilombo afuera de la cancha, ¿entendés? Vos imaginaste si Maradona fuera, hubiera sido un tipo correcto, así tipo Rafa, que no sea, sin excesos. Y vos decís, y hubiera jugado dos mundiales más. Una sucursal de iglesias tendría Maradona. Sí, Maradona... Más iglesias. Más iglesias. Ya tiene una. Ah, verdad, de verdad no sabía eso. Me preguntan qué pasó en Mar del Plata. Y en Mar del Plata la perdimos. La perdimos porque siempre nos cuenta... La tiramos a la basura. Nos cuenta Edu Pupo que fue todo un desastre esa serie. Ya empezaron a pelearse por la plata y por la sede antes de que arranque. Incluso Del Potro estaba medio tocado también. ¿Te acuerdas que jugó infiltrado contra Feliciano López? Sí, sí, sí. El día uno. Sí, no, pero ya David y Del Potro se empezaron a discutir. Vamos a Mar del Plata. Ya tenían armada la foto de Scioli con la copa de Mar del Plata y no la habíamos ganado. ¿Entendés? Además, se iba a jugar en Córdoba, como diría David. Y se terminó cambiando al final porque apareció más dinero en Mar del Plata. Entonces David quería más premios porque si se me sacaron de Córdoba, quiero ir a Mar del Plata, pero quiero cobrar bien porque era Córdoba la cena original. Entonces, recordemos que David es de Córdoba. Entonces hubo todo un tema político interno y de premios y todo que frustró la cuestión. No, no. Ahí Manuel Conde Gila dice que Mar del Plata la ganó España. Yo no estoy de acuerdo con eso, Manuel. Pero no por quitarle mérito al equipo español que jugó con unos cojones y un nivel espectacular. No por eso. Yo por responsabilizar al equipo argentino porque se nos fue una copa en nuestra casa con un equipazo. Es así. Porque ese equipo sí que era mucho mejor el equipo argentino que el español. Sí, sí, sí. A Previ sí. De hecho, David, Nadal tenía una paliza a Ferrer. Te acordás el día uno. Pero había un problema en el equipo argentino. No había unidad. Y eso fue lo que detonó todo esto. Igual viendo lo del otro lado, ya te dejo, Juanse, para España fue una hazaña tremenda. O sea, fíjate que el uno era David Ferrer que venía en mal momento que después no jugó. Y la Davis le ganaron el dos y el tres. O sea, Feliciano y Verdasco. Totalmente. Tremenda hazaña. Para mí es la hazaña más grande. No sé si la historia de la Copa de Davis es una de las más grandes. No, y además terminó todo recayendo en el Chucho Acasuso. Claro. Porque el Chucho Acasuso, o sea, con todo lo que lo banco y todo lo que defendió Argentina y lo bien que juega, no era el jugador para jugar en esa superficie en ese momento contra Fernando Verdasco. Pero ahí es cuando apareció el tema del Chucho, ahí en la cancha vos decís, ¿cómo terminamos acá? Bueno, por una cadena de hechos que desencadenaron en esto. ¿Entendés? Es así, pero no, es verdad lo que dice Manuel Conde Gila. Ellos la ganaron, ¿no? A ver, no podemos... Hay que ir y jugar y ganar. Es así. Y España lo hizo. Sí, en toda victoria o derrota hay un porcentaje del que gana y un porcentaje del que pierde, yo creo. Después capaz, si uno le quiere dar más porcentaje o más culpa a Argentina, puede ser. Pero lo cierto es que también, si España no hubiese jugado como jugó, capaz no la ganaban, por más que esté todo mal en el equipo argentino. España hizo todo para ganar y Argentina hizo todo para perder. Claro, exacto. Sí, total. Exactamente, exactamente. No para quitar mérito a España. Hay un documental de esa serie de Copa D que lo vi un día, enfocado en el tenis español, que ellos claramente lo reflejan como una hazaña, como una gesta épica. Pero es que fue así, fue así. Todo el fracaso que se dice, fracaso por ponerle una palabra, ¿no? A la derrota argentina es la épica que se le tiene que dar del otro lado, ¿no? Porque si se dice que fue un fracaso porque no se esperaba que pierda Argentina, del otro lado tampoco se esperaría que gane España. No, pero total, lo que pasa es que Manuel Conde Gila, que obvio que van con los españoles y lo entiendo, tiene que también entender cuál es nuestro lado. Yo cuando vamos a la final de Sevilla y gana España, yo no digo perdió Argentina, digo ganó España. Como dice Agustín, de pedo si rajuneábamos nosotros un punto como sucedió y que se puso parejo. Pero la ganó Rafa, la ganó Rafa la Davis, en Sevilla. La ganó Rafa y la ganó Ferrer. Es así. O sea, ahora, cuando vinieron a Mar del Plata, la teníamos que ganar nosotros y la ganó España. Pero nosotros la perdimos. Es así. La teníamos acá, elegimos la superficie, teníamos a todo el equipo, teníamos muchísimos jugadores, muchísimos mejor rankeados y bueno, fue una cadena de cosas que se fueron sucediendo que terminaron en eso. Estoy pensando, chicos, la Davis, ¿la perdimos en el cuarto o en el quinto? ¿Con España en Mar del Plata? Sí, en el quinto, ¿no? No, en el cuarto, cuarto, cuarto. ¿En el cuarto? Porque Acasuso reemplazó del Potter como número uno. Claro, el primer día, Nalbandián le pega un peludo a Ferrer. Y el Potter pierde contra Feliciano López. Se pierde el doble. Se pierde el doble, Caleri y Nalbandián. Sí, el domingo sale a jugar el primer turno, Acasuso con Verdasco. Cambian los dos el single uno. Cambia Verdasco por Ferrer y Acasuso por el Potter. Bueno, mientras Elías Simer está sacando para llevarse el set en 44 minutos. Sí. El partido que siguió la rienda durante todo el partido más o menos igual, ¿no? Un Elías Simer que cuando Seba lo ataca me sorprende los ángulos, ¿no? Que consigue tanto de derecha como de revés, abriéndolo mucho a Seba. No, y yo le digo a la gente que en esa serie había mucha interna entre Nalbandián y del Potter. Mucha. Y eso es algo que no tiene que suceder en un equipo. Los españoles muy unidos y nosotros no. Es así. Y creo que también había un problema con Willy Cañas, si no me equivoco. Y Luli Mancini lo llama a Chucho Acasuso. Porque también si hubiera estado Willy Cañas hubiera sido otra cosa. Lo que pasa que, creo yo, nadie se iba a imaginar que iba a tener que definir a Acasuso con Verdasco. Sí, no. Fue un desenlace épico, tremendo. Totalmente fuera de lo común. Yo me siento muy identificado con Chucho Acasuso. ¿Es un tipazo, Chucho? No tiene la culpa, Chucho. Sí, sí. Sí, sí. Yo me siento identificado con él porque es tranquilo. Hay uno en el banco argentino que es igual a Hans. Fíjate, Diego. No sé quién es, ¿eh? Capaz que vos tenés idea. Es igual a Hans. No lo oí, no lo oí. Uno medio alto con el pelo más o menos igual parecido a Hans, pero un poco más largo. Fíjate, debe ser alguien de la delegación. Sí. Es igual. Pero bueno, set para Elías Imer 6-4. Así es. Un set que tuvo a Seba Baez errático, no muy cómodo en la cancha. Y un Imer que jugó muy bien. El sueco jugó muy bien. Empezó con muchas dudas, pero después se afianzó en el partido con esos ángulos que decía Diego. Tirando palos. Se nota la diferencia entre un jugador que no le gusta tanto jugar en indoor contra otro que es habitual en este tipo de torneos. Entonces, por ahí la diferencia y la experiencia copela de Imer. Ojalá que Seba lo pueda dar vuelta porque me parece que es un partido que lo puede Seba ganar. Sí, pero me dio la sensación de que Elías no estuvo tan ansioso por ganar el punto en la segunda pelota. Quizás como se lo caracteriza. Sino que cuando tuvieron que jugar puntos largos, supo buscar que Baez sea el que comete el error. Metiendo pelota más cerca de la línea y haciendo que el argentino se equivoque. Totalmente. Totalmente. Totalmente no se fue tanto. Con respecto a lo que decían de la final de Copa Davis y de los premios, etcétera. Hay una anécdota o una historia que me acuerdo que leí en el libro de Orsanic, de Así ganamos la Davis. Que del Potro en un momento lo junta a los jugadores. No me acuerdo si después de la serie en Glago o contra Italia en Peser. Creo que fue después de Semis. En la que decía que de ahí, desde ese partido, desde esa serie de ganada hasta las finales. Que serían después contra Croacia. Atención, atención. Manuel Conde Gila nos donó. España comenzó a ser alguien deportivamente a nivel mundial. Cuando dejamos de poner disculpas a nuestras derrotas. Si el árbitro, la cancha, la meteorología, la mala suerte, etcétera, etcétera. Bien Manuel Conde Gila con ese mensaje. Ahí volvemos, Juanse. Pero sí, estoy de acuerdo. Incluso le respondo a Manuel. Y le agradezco también a Manuel que está siempre bancando la vea tineta. con ayudas, con donaciones, con sugerencias. Y estamos muy agradecidos con él y con toda la comunidad. Quería decir, también fueron cambiando los paradigmas deportivos. Juanse, perdón que te corté, ahora volvemos. Pero le quería decir, esto después también de lo que termine, Juanse, de exponer lo que estaba diciendo, volvemos. Digo, nosotros tuvimos una época de gloria cuando Argentina gana México 86 con Maradona. Y se fue hacia la cultura del huevo, de la garra y de la viveza, si se cree. Y después el deporte fue cambiando, se fue profesionalizando. Y hoy garpa mucho más el hecho del trabajo, de la preparación física y de hacer las cosas bien. Eso lo dijo también Shinobili, que ahora después vamos a volver. Y de escuela, hoy ya no se gana con huevo, no se gana con garra. Porque el deporte se volvió muchísimo más profesional, muchísimo más físico y muchísimo más estratégico. Entonces creo que Argentina, con esa del huevo y del corazón y qué sé yo, nos quedamos en esa que fue la era de Maradona. Que también teníamos a un tipo que era un extraterrestre. Y después eso se reemplazó por, como dice Manuel, por una era de oro de España. Ahora que está basada en la humildad, en el laburo, en el compromiso, en hablar poco y hablar correcto. Y fortalecer los lazos y esa unión que hay en los equipos. Juanse, seguí. Perdón. Sí, y cortito con lo que decías. Los españoles deben saber muy bien eso, porque en el fútbol, sin ir más lejos, a España se lo conocía por la furia, la garra que tenía. Y ganó su primer mundial jugando totalmente distinto. Un equipo que quería mal la pelota, por así decirlo. Pero yendo a la historia que contaba del Potro, ahí Daniel Orsanek contaba que después de la serie contra Gran Bretaña, del Potro lo junta a los jugadores, a Pela, no me acuerdo que estaba ahí, si estaba del Bonis o no. Y lo junta y le dice que de ahí, hasta que se jueguen las finales, ellos se tenían solo que preocupar y enfocar en esa final. Que ganar más o menos plata en premios o en organización no los iba a dejar en la gloria, como sí los iba a dejar jugar la final. Y lo decía un del Potro que ya había vivido, ya tenía experiencia en eso. Entonces quería recalcar eso, ¿no? Cómo él con la experiencia ya les dijo, sin importar, como decía Diego, lo que pasó antes, ¿no? Si fue más presión del Potro, de Narbandean, etc. El hecho de esto que vos decís, que aprendió quizás de esas finales, y dijo, no se concentren en la plata o en lo que puedan ganar, que van a ganar más plata si se concentran en eso quizás, pero no van a quedar en la historia o hoy no estaríamos hablando de ello como no hubiéramos hablado si ganaban más plata y perdían quizás, ¿no? Totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí. 100%. Voy a volver un segundo al partido. Además del equipo de Orsa, creo que todos iban a... Cobraban lo mismo. Sea del Potro, sea del Sparring, creo que todos iban al mismo porcentaje. Se dividía todo en partes iguales. Saca Imer, 15-0 en el segundo set, 0-1. Está jugando bien. No me gusta cómo está calzando el juego de Imer con el de Baez. Siento que Imer tiene las de ganar, pero igual Cevita va a luchar a morir. Pero me parece que se está sintiendo mucho más cómodo Imer con su juego en este partido por la superficie, por la instancia y por el torneo, por lo que fuese. Lo veo Imer siendo Imer y a Cevita Baez no siendo Cevita Baez. Sí, yo creo que le está costando a Cevita el hecho de armar el punto. No sé si sería aconsejable, Diego, dar un paso hacia adelante y empezar a pegar él. Porque yo creo que intentando buscar puntos largos no le puede llegar a ganar, o quizás sí. Pero me parece que si toma más las riendas, como ahí tiene un drop shot y le salió, si toma más la iniciativa puede ser una buena solución. Te escuchó. Está dependiendo mucho de lo que hace Imer en el partido. Entonces si seguimos en esa tónica puede ser una victoria del sueco. Sí, acaba de meter un gran drop shot. Cevita Baez, muy buen drop para sorprender y para romper. Saca a Imer 30-15. Está bueno el partido, bloquea a Ceba. La bola va a la línea. Imer saca una tremenda derecha inside in, retrocediendo completamente out of context. Esto es 40-15 para Imer y me estoy preocupando. Pero vamos a poner la actitud. Qué linda que es la hija de Coria. Qué es increíble. Es una mezcla del mago y de Carla. La vi ahí en la... Era inconfundible. La pequeña... Hay un mago que se lo ve bastante serio, ¿no? En el banco. ¿El mago? Sí, capaz preocupado, ¿no? Por la situación. Sí, ¿te acordás que hablamos, Juanse, y nos dijo que a Suecia hay que ganarle 3-0? ¿Está bien? Hay que ganarle 3-0, mago. Sí, pero bueno, pero después hay que ganar, ¿no? Una cosa es lo que se debe hacer y otra cosa es lo que se hace. Obviamente. Una cosa son los planes, ¿no? Y otra cosa después la ejecución, ¿no? Cómo se da. Pero yo creo que el mago no estaba confundido en la estrategia que tenía. En el hecho de que no se guardó lo que piensa. No, no, está perfecto. Está perfecto. Los entrenadores, los jugadores hablan con el cassette. Entonces, bueno, en este caso no dijo lo que se podría haber guardado, podría haber dicho todos los rivales son difíciles y dijo, o sea, si bien no desmereció a Suecia, dijo que es el rival a vencer 3-0. Bueno, sí, ahí nos están preguntando cuando ya Elías Simmer empieza a presionar a Seba desde la devolución, está complicado el tema este, chicos, porque Ymer la está sintiendo, ahora se soltó, está reventando la derecha, la está incendiando, modo Terminator, como decía Agustín, y Seba la está pasando mal ahora. Sí, da la sensación que depende más de lo que haga Piga de Cisiner. Ymer que lo que haga Seba, me parece. El control lo tiene él. Aparte está ganando la batalla de los ángulos, o sea, Ymer cuando tiene, fíjense ahora cómo abre la cancha y Seba trae, pero Ymer es el que tiene como el que marca el pulso y el tiempo del partido. Y Seba responde, el que propone es Ymer. Ahí viene otro offshot de Seba, llega Ymer, passing de Seba, bien ahí Seba. Con los drops, con los drops, o sea, hasta el momento, para remarcar en cuanto a puntos, lo bueno que vi de Sebastián Báez, el drop y no mucho más, más allá de que ganó cinco games, Seba, pero fue el único momento en que sentí que él mandaba en el punto y que no estaba a merced de lo que hiciera Ymer, ¿se entiende, Agustín? Y además se está quedando corto en muchos momentos, Seba. Tiene que buscar más profundidad, si viene Sindor obviamente no presta el juego para intentar mucha altura de la pelota, mucho top, pero me parece que tiene que empezar a mandar él, que si pierde sea por él, no porque el rival lo superó ampliamente. Y fíjense posicionalmente en la cancha, ahora están más o menos parecidos, pero Ymer siempre se queda un paso adelante. Ahora juega según Slice, sale bien paralelo Ymer, tremendo, revés cruzado de Seba, vamos Evita, vamos Argentina, vamos arriba, dale, 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 vamos la Debi, vamos, vamos a ponerle huevo a Juanse, dale. Sí, quizás es una estrategia que está utilizando ahora, no Seba, la del tirar más drops, porque en el primer set no se lo vio tanto, quizás es algo que le marcaron desde el banco, ¿no? El hecho de que Elías en cierto momento juega atrás de la línea y poder tirarle bastantes drops. Acá Seba va, sí, sí, Juanse, totalmente, yo creo que se dio cuenta Seba que el bomba por bomba y charla del fondo, Ymer lo estaba ultrajando, así que ahora vamos a ver las variantes. Bueno, buen servicio abierto con kick de Seba, la devolución de revés de Ymer busca un paralelazo que se va ancho y esto es 40-15 para Baez. Importante, importante, tiene que saber los juegos de saque, como sea, si se le va el quiebre, que me parece que va a ser muy cuesta arriba el partido, tiene que estar alerta. Lo que decía, ¿no? Juanse, Diego, las variantes, importante, yo creo que variarle un slice, jugó el slice Seba que le cambió la zona de pegada cómoda a Ymer. Ay, ahí rompió con otro drop, Ymer llegó muy bien y tiró un toquecito cruzado, Seba llegó pero la tiró afuera. Es que va a tener que estar muy eficaz Seba en ese juego, ¿no? Porque también Ymer es bastante rápido, se lo nota, ¿no? Si bien tiró ya tres o cuatro drops ganadores Seba, solo en uno lo dejó parado, ¿no? Al sueco atrás de la cancha después, es de llegar. Buen servicio de Seba, buena devolución de Ymer. Ymer está expulsando a Bades de la cancha. Lo estaba obligando a ir para afuera con los saques, con las devoluciones. Complicado, hay que sacar este game, ¿eh? Hay que sacar este game como sea. Yo no sé si no, es medio kamikaze, pero un saque y red no sería un buen recurso en este momento. Lo que pasa es que lo intentó en el primer set, yo creo, yendo varias veces a la red. No sé si saque y red, pero yendo a cerrar los puntos en la red. Quizás sería volver a esa estrategia, pero yo creo que si no está con la confianza, si no está con la confianza para subir, quizás es muy arriesgado en este momento, ¿no? Ahí gana un buen punto. Bueno, buen punto de Seba Bades, buen punto de Seba Bades. Sí, atacando, pero atacando, ¿no? Con la derecha picante esa, con rosca hacia el revés. Le tuvo que desplazar hacia atrás. Hay que tirarlo para atrás también, ¿eh? Buen servicio de Seba, buena devolución de Ymer. Bueno, ahora se equivoca, comete un error. Un poco más acorde. Mucho huevo, le dice el mago. Vamos, 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 vamos. El mago le da manija a Seba. Vamos que todos lo bancamos a Seba. Vamos, Argentina, dale arriba, vamos, chico. Le dijo eso, ¿eh? Mucho huevo, mucho huevo, mucho huevo, mucho huevo. Vamos, vamos, vamos. Vamos a huevo. Qué grande, el mago está remetido. El mago la siente mal, ¿eh? La siente mal al puesto. Sí, 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 sí. Un Imer que en cancha dura tiene récord de 8-6 en Copa Davis. Tiro un temita para, un asunto para la próxima trámite de Argentina a la Davis. No sé si, Diego, puedes meter algún video de Bea Tennis instrumental de la banda argentina de Copa Davis y dejarla de fondo. Eso puede estar buenísimo, ¿eh? Eso puede ser, ¿eh? Sí, 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 sí. Eso puede ser, ¿eh? Poner tipo, vamos, Argentina, vamos. Van a papá, yo tengo millones, sí. Sí, debes tener alguno ahí. Millones. Dejarla de fondo ahí. Esa es la banda loca de la Argentina. Ese era un tema. La que ve la Malvina nunca se olvida. Esa que dice, la que le pide huevo a los jugadores. Esa misma. Después no sé cómo sigue en el tenis porque no tengo idea, pero... Qué linda la Davis, ¿eh? ¿Es Elías Simmer este pibe? Sí, sí. ¿Cuál es el bueno? Mikael Ymer. Ah, ¿este es el flojo? Sí, este es el flojo. Este es el 2. Bueno, ese es otro de los cambios, ¿no? De la Copa Davis, que es single 2 contra single 2. Pará. Single 1 contra single 1. ¿Vieron al niño? Era el niño ese. El de los lentes era igualito. No lo vi, no lo vi. Era igualito, era igualito. Ahora yo vengo un poco más atrasado, ¿eh? Ahí lo vi. Es el niño. Es Gonza Ferreira. Con la visita de River, aparte, ¿eh? Está el pela de la Davis. Está el pela de la Davis. Uh, mirá. Qué jugador el pelo. Bueno. Bueno, saca Ymer. 15-0, devolución de Seba por el medio. Ymer le busca a la derecha, aguanta a Seba. Bueno, ahora sí, algo más lógico, algo más lógico. Yo pensé que este era el Ymer que la había roto en los últimos torneos, ¿no? No, no, no. Es el hermano. Es el hermano. Vamos a meter un poco de pecho acá, un poco de ranking, ¿no? Un poquitito. Claro, es lo que te decía. Tiene que empezar a errar este muchacho, entonces. Con un trámite parejo tiene que ganarse. El tema es que si sigue jugando así, incómodo, de fondo de cancha, y con los puntos dominados por Ymer, Elías, me parece que se va a complicar. Pero yo creo que en cuanto el trámite sea cada vez más parejo, le puede llegar a pesar la responsabilidad a Elías. Y ahí puede salir el aploma de Sebastián. Elías 133 del ranking. Sí, sí, sí. ¿Sabés, Diego Abus, quién es el capitán de Suecia? ¿Quién es? Robin Söderling. Mirá. Mirá. Pero no está en la cancha. Capaz que no está, pero en los papeles es Söderling. Es verdad, es verdad. Hasta hace poco también era, pero no lo vi en la silla, es raro. Yo me confundí por eso también. 15-40, 15-40. Vamos acá, nos prendimos. Vamos ahí, vamos Argentina. Vamos Hans, mirá la maquinación de Hans. Está todo el banco de pies, se levanta el mago. Vamos Argentina, vamos Seba, ¿eh? Vamos Seba, ¿eh? Qué debut, qué debut. Vamos. ¿Quién es el morenito que levanta las manos y se palienta como es? El utilero, ¿eh? ¿Quién es? ¿El masajista? Sí, el masajista. El masajista, el masajista, un crack, un crack. Ahí tendría que estar Omar, ¿eh? Omar R, que está en los comentarios, que dice que Söderling no está en la silla por temas de salud. Ah, mirá. Buen dato. Bueno, define ahí, mirá ahí. 30-40. Hay que poner la instrumental, ¿eh? Me maquinas y ponés la instrumental de la dicha argentina. Walter Alfonso, el masajista. Omar, somos un equipo acá. Si vos sabés datos, los tenés que ayudar. No es que lo tenemos que saber nosotros, Juanse. Somos un equipo en la batineta. Vamos, vamos. Es el galí indes de nuestra selección. Saca Imer 30-40. Buen servicio, bloquea a Seba. Boleíta de Imer afuera, quebramos el servicio. ¡Argentina! Arriba Hans, vamos arriba. La banda de la Argentina está bailando y la cabeza se mueve para acá, se mueve para acá, se mueve para acá. ¡Vamos, sí, vamos! Argentina, Argentina, vamos arriba. Dale, 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 dale. Tremendo. Bueno, en quiebre, en un momento justo. Había que mantener, ¿eh? Había que mantener el saque. Sí, sí. El guima anterior es importantísimo. Aplaule el banco, aplaule el mago. Se prenden los españoles, los argentinos. ¿Cómo? Hay argentinos. Sí, hay argentinos, hay argentinos. Hay, hay. Muchísimos. Bueno, a ver si podemos obtener este servicio. Seba tira un dropshot, llega Imer, sale bien paralelo. Globito de Seba queda muy corto. No está jugando muy bien Seba, ¿eh? Sí, yo te diría que lo quebró, o más bien, se quebró porque se vio la diferencia de ranking en este momento, porque el Imer se empezó a dar cuenta que lo podía ganar el partido, que lo podía resolver. Entonces, ahí empezó a pensar de más y lo quebró Seba. Entonces, tiene que estar muy atento, Seba, ser regular, mantener la concentración, el enfoque y empezar a atacar y dominar los puntos. Está acá Seba Baez, 0-15, buen servicio, devolución de Imer sobre el revés de Seba, sale con un slicito de Imer que tiene una mano de locos, otro slicito de Seba, se trenzan con slicito, con slicito, con slicito, nadie erra, nadie erra, todo chiquitito, sale invertido con slice Seba, aguanta Imer paralelo, gran revés cruzado de Seba, se invierte con la derecha, responde muy bien Imer, derechón cruzado de Seba, responde Imer, lo hizo errar, boludo, como está jugando este sueco, como que le está calzando bien la bola, ¿no? Se me sorprende la solidez que está teniendo, porque no esperaba un jugar tan sólido como por favor de Imer, esperaba un jugador más de tirar olín y que sale, 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 y si no sale me voy, pero está muy sólido, eh, está muy sólido Imer. Muy sólido, yo lo veo rápido en la cancha, ¿no? Sí, sí. Bueno, se invierte Seba, aguanta Imer, sale cruzado Sebastián con una gran derecha, Imer la trae, Seba va a cerrar con un smash, boludo, este Imer parece Diokovic, ¿qué se fumó este muchacho? Es como siempre decimos, la magia de la Davis esto, la Davis igual a todo. Ahí está Hans, en el banco argentino. Ese es Hans. Puño apretado para Seba Valls, que saca 15-30, 3-1 en el segundo parcial, servicio de Seba, es de Seba Valls, vamos Seba, vamos Argentina, por Dios a poner buena vibra viejo, vamos, 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 Hans, dale. Hay que poner la instrumental, eh. Arriba, vamos, vamos arriba. Hay que poner la instrumental para mí, para darle vuelta. Che, ¿cómo es esto? Si vamos 2-0, se juega el doble, siempre se juega, sí. Siempre se juega, porque es importante para la explicación. Sí, sí, sí. Siempre se juega. Saca Seba Valls, 30 iguales, servicio dentro, buena devolución de Imer, larga, vamos, 40-30 se evita, vamos Argentina, vamos arriba viejo, vamos. Vamos, vamos Argentina, vamos, vamos a ganar, que esta banda Quilomera lo te deja, lo te deja de alentar. Saca Sebastián Valls, 40-30, buen servicio, buena devolución de Imer, se invierte Sebastián, aguanta, Imer sale con un drive paralelo, no se apura Seba, Imer le busca el revés, sáquele bien paralelo Seba, rompe la cancha, derecha invertida, sube a cerrar, globo de Imer, gran smash de Seba a lo padel, Imer trae que parece Djokovic y Seba tira un dropshot out of context afuera. Pero posta, Imer está trayendo todo, todo, eh. Muy sólido, me agarrío, sabe que tiene que hacerlo jugar también a Sebastián, entonces, está muy rápido de piernas, eh, el sueco, muy rápido de piernas. Ah, es la que hizo Seba ahí. Vamos, Sigrid, vamos Argentina, vamos Seba, vamos arriba todos, dale, dale, dale que se puede. Esto es fase de grupos, Manuel Silva. Tirar el drop ese, eh. Buen saque de Seba, devolución de Imer que está poseído, se mete en la cancha lastimando mucho, tira un ángulo, lo lastima a Seba, la deja en la red. ¿Qué le pasa a este Imer, viejo? Está jugando como un top 10. Tremendo, tremendo. Tengo una cábala para tirar, si es que mantiene Sebastián, o si es que le quiebran. Tengo un cotillón ahí, un gorro y una corneta, eh. Buen saque de Seba, buena evolución de Imer, aguanta, está muy cómodo el sueco, se pone a condominar desde el fondo, juega una derecha chiquitita, slice de Seba, derecha invertida de Imer, empieza a mandarlo, agarra contra la pierna, Seba la tira como puede adentro, lucha con el corazón, gran revés cruzado de Seba, aguanta Imer, se mete en la cancha Sebastián, Imer trae, cruza a la derecha, la levanta Seba, Imer está intratable, van por revés, están jugando un partidazo, parece un partido en clay sobre indoor, no sé, se invierte Seba, se invierte Imer, está hecho una bestia, sale el cruzado Sebastián, el laicito de Imer, gran derecha inside in de Seba, mantiene Imer, drop shot de Seba, llega Imer y la tira afuera, mirá vos, mirá vos y el punto que gana Seba, va, eh, Juanse, estás prendido, Juanse, estás prendido, Juanse, estás sufriendo, con lo que se le pone en la tortilla, dale, dale, estaba asustado, viejo, mucho huevo, mucho huevo, bien ahí, diría Guillermo Coria. Juanse, averiguate en qué superficie se está jugando, porque seguro en la página de la Copa Dévis lo dice, para mí es rebound ace, saca 29 shots el rally, 40 iguales Seba, buen servicio, la deja en la Red Imer, vamos Sebastián, vamos Sebastián, vamos Argentina, carajo, vamos, venga tío, venga. Para mí es rebound ace, Bolognix. Acá dice Hard Indoor. Digo el siguiente, paréntesis, el tipo de superficie. Urfers High Hard Indoor. En la página de la Copa Dévis dice eso, coche. Ah, están en un cumple, están en un cumple. Los de la Copa Dévis están en un cumple. Que contraten a la gente de Beaten y Community Manager, viejo. Con el laicito de Sebas, invierte de Imer, va a la red, passing de Sebastián, a lo Rafael Nadal, por abajo, vamos Sebastián, vamos Argentina, 4 a 1, al cambio de lado, se prende la hinchada, el Mago está manijísima, el Banco también, vamos arriba. Vamos, 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 vamos a Barruca. Mucho huevo, eh. Tremendo. Lo de Sebastián, 4 a 1, y a 6 prendidos, eh. Sí, ganó 2, 3 puntos largos, largos, perdón, ganó en este, en este game, que le pueden servir a, a la confianza, ¿no? Hasta ahora eran todos puntos de medio a, tirando a corto, y, bueno, estos puntos le pueden llegar a dar, primero que nada, aire, ¿no? Y después un poco más de confianza. Bueno, chicos, eh, los dejo un segundo y vuelvo, ¿está bien? Ven, métanle pilas después, Bull. Dale, eh, mientras tanto voy a repasar, ahí está Hans. Voy a repasar resultados porque hay un final en la Copa Davis, que es en la serie de, eh, Australia contra, sí, Australia contra Bélgica, ganó el primer punto de Australia, Jason Kubler, le ganó a Sisu Bergs, el pollo del niño, eh, en parciales de, acá tengo la estadística, 6-4, 1-6, 6-3, buen triunfo de Kubler, y ponen la serie 1-0, van a venir a jugar Alex, en el minibur con David Goffin, lindo partido ese también, en la Davis. Y acá estamos con Argentina, con Sebastián Baez, que está repuntando, vamos, Eva, en todo, va a sacar Uriah Simmer. Sí. Sí, recordemos que esa serie Australia-Bélgica es por el grupo C, y que hoy también van a estar jugando Corea del Sur-Canadá, por el grupo B, que también tiene España y Serbia, y después en el grupo D a Kazajistán Países Bajos, van a estar jugando hoy. Y también una primera fecha, ¿no?, por así decirlo, que le toca España-Serbia mañana, en lo que ya podría definirse primero, el primero y segundo, ¿no?, de ese grupo. Sí, yo creo igual que Canadá puede dar la sorpresa en ese grupo, me parece. Sí. Tiene el cachorro. Y más con la confirmación, sí, exactamente, de Aliasim, que no venía jugando, no, la Copa Davis jugaba en la ATP Cup, junto con Chapo Balov, pero no, no jugaba en la Copa Davis. Sí, tal cual. Y bueno, hoy será la vuelta, ¿no?, del cachorro. Sin duda. Bueno, veremos en qué nivel está, viene de perder en el US Open, pero me parece que es una alta importante para el equipo de Canadá. Acá está Imar sacando 15-0. Vamos, Sebastián. Una buena toma, ese me gusta. Buen saque, buena evolución. Dropshot. Ay, lo metió, besó la faja y pasó el dropshot de Elías Imar, 30-0 para el sueco. Igual tenemos un quiebre de ventaja. Ahí van los comentaristas. Dice Federico Aguilar Chacón, ojo a las vacaciones de Beatriz, también en el US Open el domingo de ayer. No hicieron video y hoy empiezan con la Davis y los juegos que les meten fueran de hielo, sería el iceberg del Titanic. Dice Federico Aguilar Chacón, qué grande. Bueno. Mucha emoción. 40-0. Hola, Agustín, Juanse y Hans. Dice, bueno, gracias, Sean. Hola, ¿cómo andás? 40-0 ahora para Elías Imar. Servicio del sueco. Buen saque. Devolución de Seba. Dropshot nuevamente. Uy, qué dropshot acaba de meter a este muchacho. A lo Roger Federer, ¿eh? Durmió la pelota en la raqueta y pasó besando la red nuevamente. 2-4 para el sueco, 4-2 para Seba, que ahora tendrá que mantener el servicio para seguir prendido este set. Dante, Beatineta, muchas gracias por vuestra labor, dicen acá. Bueno, va a sacar a Seba. Después de este partido va a estar jugando Schuermann contra Michael Imar y después Ceballos Machi González contra una pareja de Suecia que no sé si ya la confirmaron ayer cuando me fijé por última vez todavía no. Sí, era Goranson con Elías Simer, supuestamente, la pareja que jugó contra Japón. Ah, la misma. Sí, la misma pareja. Goranson un doblista que está, creo que, 60 y poco del mundo y Elías Simer el jugador que está jugando contra Sebastián Baez. Sí, Goranson 77. Ahí está, ahí está. Bueno, servicio de Seba Baez, claro, servicio de Seba Baez, buen saque, devolución de Imar, afuera, vamos Sebastián, buen saque, hay buena variante ahí abierto, al revés, 30-0 para Baez, que va camino, esperemos, toco madera, a cerrar este set. Servicio de Baez, un set que, o por lo menos un marcador que no está haciendo, que no refleja, no lo parejo que está haciendo el partido. Sí. Porque, si Baez, en este caso, mantiene, se pondría 5-2, no hay que ver todavía, que parece una ventaja muy grande, pero que no es así en el juego. No, no, y de ahí creo que, o sea, es un solo quiebre, todavía hay que mantener en la guardia alta, veremos si Sebastián puede lograr cerrar este set, pero hay que mantener el saque como sea, servicio de Baez, devolución de Imer, gran revés paralelo de Seba, trae Imer, ataca a la derecha a Sebastián, uy, uy, qué lindo punto, pero se le queda a la derecha a Seba, 30 iguales, este punto cotiza en bolsa, este punto que va a meter el saque, un 3 cuartos me viene bien, 3 cuartos, asegurarlo y atacar con la derecha, 30 iguales, 4-2 Sebastián Baez, 4-6 en el primer set, servicio de Seba, Seba, Seba largo, el servicio, segundo saque, 30 iguales, segundo servicio, hacia el drive de Imer, que se defiende, ahora sale cruzado, le ataca a Sebastián, ataca a la derecha a Seba, busca duelo de derechas, cruzadas, se queda corto, ataca a Imer, ataca al revés de Sebastián, slice de Imer, slice de Sebastián Baez, otro slice de Imer, no levantan la pelota, ahora si es como un revés cruzado, muy bueno, Sebastián Baez, tremendo, se le duerme en la raqueta, ahí a Elías Imer, es 40-30 para el argentino, vamos, Seba, vamos, vamos, ya veo banderas argentinas en el chat, quiero banderas, quiero banderas ahí, quiero banderas en el chat, alentando a la trinchera argentina, ahí, vamos, vamos y vamos, dicen acá, estaba editando el video del gran Guillermo Coria, para ponerlo solo en audio, qué demás, bueno, buen saque de Sebastián Baez, vamos, vamos, 5-2, se prende el mago Coria, se prenden todos ahí en el banco, arriba Sebastián Baez en este segundo set, intentando cerrar y guardarle el partido, me dicen acá, ese comentario, dije, hubo, hay una apuesta que te desafiaron a bus, no sé si lo pudiste ver, ahí lo vi, ahí lo vi, si el Uruguay gana el Mundial te afeitás la barba, no, no me afeito la barba nunca, no, o sea, me recorto la barba, afeitarme como afeitarme, cero, no, no, no me va a mí, no me gusta, a cambio de ver a su barba y levantarla del mundo, no lo harías, y capaz que, yo creo que es una apuesta que me podría, si se lo asegurás, sí, no, no, es una apuesta que le haría, ¿sabes cuándo? cuando estoy por arrancar el Mundial, aquí estamos todos manija con el Mundial, ahí capaz que, en caliente te digo, sí, seguro, hoy no, hoy no, hoy no, hoy no, pero capaz que después sí, no sé, veremos, igual es muy difícil, ¿no? pero bueno, veremos, 5-2 Sebastián Baez, sí, Dario Juance, no, que, tiene que tratar, ¿no? de, yo creo, concentrarse más en su propio saque, en este caso, Seba, obviamente, si puede ver de presionar en este, en este game a Elías sería lo ideal, pero, yo creo que Seba, por lo menos en el juego, ¿no? hasta que tenga un poco más de confianza, que se lo vio en estos últimos games, tiene que tratar de ir a las raíces, ¿no? ya quebró, ahora mantener el saque y tratar de, de ir al set definitivo. Sí, ahora dice, atacó muy, muy bien ahí Elías Simer, la gran derecha, Sebastián no pudo traerla, es 15-0, va en casa, Pellegrini, ¿qué se refiere con Pellegrini? El técnico, Pellegrini es un director técnico, el técnico chileno, claro, de fútbol español, no sé qué viene con eso, buen saque ahí, Elías Simer, 30-0, es un buen técnico, me gusta Pellegrini, bueno, va a sacar, no lo distraigan al Yoruba, con fútbol, que se nos va, sí, sí, empiezan a preguntarle de fútbol, es como a Lucho preguntarle del horóscopo, y sabor de lado, bueno, duelo de derechas, y se le va a la derecha a Imer, 30-15, a ver si se encuentra acá Sebastián, igual coincido con Juanse, para mí tiene que enfocarse en su servicio, aunque si viene un quiebre acá, te lo recibo con mucho gusto, sí, obviamente, si se encuentra con esa posibilidad, sí, veremos, entre otro dato random, la liga, auspiciando a la Copa Davis, sí, también, sí, sí, raro todo, servicio de Imer, de división que se queda en la red de SEBA, 40-15, ¿qué es la liga? ¿de la liga española? la liga es, claro, es como la marca de la liga española, la liga, exacto, es como si fuese la Premier League, la liga profesional, ¿y es de Piqué también? y no es de Piqué, pero hace unos meses, se filtraron audios, de arreglos comerciales, entre Piqué y el presidente de la liga, bueno, quiero que me digan en el chat, de dónde nos están viendo, de dónde nos están escuchando, me gustaría saber, y que pongan su banderita, Argentina, alentando a Sebastián, vamos Evita, ahí dice Frank Seed, el match de Imer, terminó en, sí, 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 San Preano, la bandeja se fue, sí, sí, se fue el demonio, pero San Preano, Hans puede preguntar, ¿qué es la liga? Bueno, gente no mira, es un canal de tenis este, Andrés Muñoz nos mira desde Chile, grande, Andrés, Chile jugará contra Perú, en la Davis, en el subterráneo, en el subterráneo estamos nosotros, en la Davis, Chile está en el grupo mundial 1, junto con Perú, que van a jugar una linda serie, ahí en, en Lima, bueno, ataca a la derecha Imer, se defiende Sebastián, duele de reveses cruzados, siguen cruzando la pelota, ahora ataca a la derecha Imer, se defiende Seba, slice de Imer, slice de Sebastián, le busca al revés al sueco, ahora tiene un gran dropshot, ah, y se quedó en la red, pensé que pasaba, juego para Imer 5-3, muchas banderas argentinas, ahí vemos, desde Avellaneda, provincia de Buenos Aires, barrio, crucecita, dice Sigrid, Islas Canarias, Perú, también presente, desde Maryland, Santa Fe, dice el Uribe, Nuremberg, alentando a Argentina, que grande Nacho, que arriba de la alcanceneta, dice Nacho, ¿será algo de Hans? No sé, quizás sí, a España, acá dice, Ferrol, dice Tinderman 2, que grande Tinderman 2, vamos, Sebastián, mucho ánimo, desde Sevilla, España, Julia, Julia, bueno, en fin, mucha gente prendida con la Davis, y acá Sebastián 15-0 arriba, bueno, acá no jugamos el set, sí, con todo, prendidos, vean cómo está el mago, procesando toda la información ahí, no, el mago está, yo me animo a decir que está mucho más nervioso que cuando jugaba él, sí, 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 siempre dicen que se sufre mucho más de afuera, entonces, sí, sí, está totalmente exorcizado, no, para mí no, para mí sí, para mí está tranquilo, no, para mí está, está re manija, 5 iguales, sacando Sebastián Baez, servicio de Seba, al cuerpo de Imer, buen saque ahí, se fastidia Elías Imer, muy buen saque, muy buena variante al cuerpo, 30-15, a 2 de set, a 2 de empatar la cuenta, desde que elegíamos los dropshots, tiró el 70% después fuera, en la red, perdón, sí, bueno, va a sacar Sebastián, 30-15, no miro el score porque viene más rápido, el score de la Davis, no quiero mirar, 30-15, servicio de Sebastián Baez, abierto, revés de Imer, se invierte derecha a Sebastián, gran derecha, defiende Imer, ataca a Sebastián Baez, se va a la red, passing de Imer, mejor bolea de Sebastián Baez, y se pone 40-15, doble set point, se levanta la barra argentina, le ha funcionado para mí, el ir a la red, recuerdo un game, en el cual ganó 2 puntos clave, en la red, este, y son boleas, bueno, esta quizás un poco, bastante alta, por parte de Imer, le quedó, pero, después hay otras, en las cuales tuvo que ir a buscarlas abajo, y volvió bien, sí, creo que es un buen recurso, bueno, saca de Sebastián, derecha invertida, que se va afuera, 40-30, sigue siendo set point, todavía, veremos si lo podemos cerrar, vamos, dicen acá, Julia, Julia, ahí dice, España, pero como si fuera recuerdo, dice Daniel Marcos, que Daniel Marcos, es uruguayo, no entiendo, si sos uruguayo, vamos arriba, servicio de Sebastián Baez, 40-30, buen saque, buena evolución de Imer, le busca el revés, ahora Sebastián a Imer, se defiende, ataca a Sebastián, buena postura en el campo, en la cancha, derecha invertida a Imer, uy, donde la metió, ahora ataca con la derecha cruzada, que se queda en la red, no, pega en la faja, trae a Sebastián, y pega una gran derecha, y es set de Sebastián Baez, 6-3, parece que era muy de la bufa, me parece, se fue y ganamos el set, set para Sebastián Baez, 6-3, tremendo, bien Seba, apretando el puño, y nos vamos a un tercer set, Diego Buffetti, hay una pelota que, hay una pelota que trajo Baez, que profunda, que picó, media pelota afuera, ahora picó la de Imer, media adentro, y otro punto largo ganado para Baez, para seguir sumando desde esa faceta, se ponen uno a uno, y se van al set, definitivo, todas las devoluciones al fleje, mete Imer, totalmente Agustín Maia, está prendidísimo, Imer, metió una increíble, al ángulo la metió, casi que, mi novia es uruguaya de Maldonado, dice en el marco, mirá vos, Daniel, que dice, el colorado mufero del drama, te banco, te banco, no decís vos cada dos palabras, como el suruguayo, yo no, es que bueno, está, estoy acostumbrado a sacarme el vos, mirá vos, está concentrado, sí, 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 recordemos que las fases finales, o las finales, no, de Copa de los cuartos, semifinal, se van a estar del 22 al 27 de noviembre, en Málaga, para el que es futbolero, no, Abus, te pongo en contexto, va a ser la primera semana del Mundial, durante la primera semana del Mundial, dentro, ¿no?, de la organización de la Copa de Davis, me chupo un huevo, me gusta Málaga, cómo me iría a las finales de la Copa de Davis, sí, obvio, yo igual le hubiera puesto una semana antes, capaz que coincide con el Masters, se discutió mucho, ese tema, porque, obviamente, Piqué, siendo un, futbolista, va, una persona que está metida en el mundo del fútbol, sabe, ¿no?, lo que mueve, el Mundial, y más, ya para poner un ejemplo, él no va a poder estar, ¿no?, como máxima cabeza, él no va a poder estar en la final de la Copa de Davis, porque va a estar disputando en el Mundial, si todo le, si tiene una temporada buena, claro, pero creo que por tema de calendario, no, no le queda otra semana. Sí, debe ser un tema de calendario, lástima por la Davis, porque se pierde mucho público, pero la verdad, también es muy importante para la Davis, tener esa fecha, a fin de año, quizás, yo, ¿qué quieres que te diga, Juanse?, yo creo que le hubiera metido todo ahora, porque capaz que era mucho desgaste en medio de la temporada, pero yo le hubiera metido todo ahora, que se defina en dos semanas a Davis. ¿Y cuánto dura el Mundial? Un mes. Un mes. Un mes. ¿Y después? Sí, pasa que después... no hay nada, pero el tema es que el Mundial termina el 20 de diciembre. Claro. Hasta llevar a los jugadores al 20 de diciembre. No, ya es pretemporada, aparte para los jugadores. Preguntan, ¿de qué parte de Uruguay soy? Agus, soy de Montevideo. Grande, Leo Uribe ahí. En algún momento se va a jugar a 5, si es la Davis, ya se sacó esa regla, se juega siempre a 3 sets hoy en día, hasta los grupos zonales, el Grupo Mundial 1, el Grupo Mundial 2, se juegan a 3 sets, con otro formato, pero se juegan todo a 3 sets, la Davis hoy en día. ¿Qué dicen? Piquen, no estoy llamando a la selección española, dicen acá. Hans, se ve que es bien futbolero, dicen. Bueno. Dicen acá, en algún momento se va a jugar a 5-0, mucha gente prendida, muchas banderas de Argentina, decimos a la gente que nos diga de dónde es, que le mandamos un saludo también. Y vamos, y vamos. Imer pidió toilet break, ¿no? Ahí está volviendo. Sí, parece, ahí volvió, sí. No sé si habrá perdido. Seguramente. Soy tan futbolero, que estuve a punto de comprarme la camiseta, la selección de este año, y me voy a comprar una del Minecraft mejor. Que vale lo mismo, encima. ¿Viste la cost? Sí. Este año sacó motivos de Minecraft, tipo el cocodrilo con los bloquecitos de Minecraft, y vale lo mismo que la camiseta de la selección, y me parece que la voy a usar más a esa. Bueno, tremendo. Acá en los comentarios dicen que Piqué se retiró. No me acuerdo de ese dato, el que sigue es Sergio Ramos en la selección. Pero igualmente, si bien no va a jugar, sabe que perdería bastante público en esa época, que en otro año, yo creo que es una buena época, porque ya los jugadores terminan su circuito, los que no llegan a las finales, a las ATP Finals, tienen ahí una semana de descanso, pero justo en este año, le cayó justo el Mundial. Desde la Patagonia, dicen acá, saludos a Demars, después muchas banderas argentinas, Antonella Fernández, servicio de Elias Imer, sacando este segundo set, ahora sí miro el score, porque no me lo ponen en pantalla, 30-0 para Elias, tercer set, en el arranque del tercero, estamos set iguales, primer set para Imer, 6-4, segundo set para Sebastián Baez, 6-3, servicio de Imer, buen servicio, buena derecha, está prendidísimo el sueco, 40-0. Así es, en una hora y media de partido, que yo creo, por lo parejo que ha sido, no es tanto, ¿no? También que hubo un quiebre por lado, pero... Dice Chello Uruguay, es cierto que lo quieren llevar a como Sparding, a Lucho Suárez, en la de ahí, y no, ¿qué están diciendo? Tenemos un equipo diezmado, no juega Ariel Beard, no juega Pablo Hueva contra China, pero tenemos a Bebu, a Nacho Caru, Roncadel y Llanes, y Joaquín Aguilar, el equipo uruguayo, que va a estar jugando contra China, el viernes y el sábado, en el Carrasco en el tenis. Che, ¿tienen chances? Muy pocas, te diría. ¿Pocas contra China? ¿Quién juega en China? Y está Xi Jinping Wu, que juega la tercera ronda de US Open, que parió con Medvedev, un lindo partido que hizo, y juega muy lindo hace chicos, muy joven, y fue campeón junior de US Open, o un Grand Slam, no me acuerdo cuál, y después está Zizhen Zhang, que es un jugador también que está 120 del mundo, es muy difícil esa serie, pero bueno, ojalá. ¿El ranking ya está mejor China? Sí, los ingres seguro. Bueno, ataca a la derecha Imer, se invierte de drive, lo pone a correr a Seba, que erra la defensa 0-15, atento, ahí Seba tiene que estar en estos primeros juegos del set. Volvió Diego, a ver si es Mufa o no es Mufa. Sí, cuidado. No, si yo me fui con el quiebre arriba, Hans, me fui con el 4-1, creo que estábamos. Ay, 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 ay. Che, te quise donar, Hans, para hacerte reír, te quise donar para hacerte reír, y me vino bloqueada la tarjeta, otra vez me bloquearon la tarjeta, Hans. No, hay que pagar todos los meses, no es anual, eh. Boludo, es por tu mala vibra, Hans, yo te dije, estaba contento, estaba probando, ese día probé, no dones, Diego no dones, listo, no puedo donar más. Cuidado, cuidado que es 0-30, y me parece que Diego está, te la bloqueé yo, está caminando en la cuerda floja, Diego. Sí, sí, sí. Hans, me habían aprobado el pago de YouTube, no, pero ahora me parece que el tema es la tarjeta, Hans, ya me di cuenta, voy a llamar a Visa otra vez. Bueno, che, Diego, estoy editando el audio del gran Guillermo Coria. Bueno, falta cortarte la preguntita. Vamos Evita. Me dicen acá, Agus, me acordé de vos, porque el domingo fue un recital acá, y alguien ondeaba la bandera de Nacional. Para, ¿dónde era? Decime, Pedro, qué grande, quién era el gran héroe, sin capa, superhéroe sin capa, quién era. Bueno, sacando a Sebastián, 30 iguales. Bueno, la idea 15-30 ahora, vi el score por, omití, verlo, porque va más rápido el score que nosotros, ¿eh? Sí. Va como vale, va como vale el score ese de la... Y que yo ni te cuento. Sí, sí. Diego tiene el... El cable, el cable operador de Diego, se lo tiran directamente de la NASA. Sí, yo tengo yo metido Lina ahí, Juan C. Sí. Ahí. No, la verdad, Hans, tenemos que agradecer, doble falta de ceba, no me la contés. Mirá el score justo, la pu... Doble falta de ceba, bueno, voy a relatar. No, Hans, menos mal que invertimos en la buena señal, y hay que destacar de Firetel, que solo una vez se me cayó, y después nos bancamos cinco grandes lámios y no tuvimos problemas, ¿eh? Posta. Diego es la típica persona que en un departamento te caga la vida, directamente. Exactamente, ataca ceba, se invierte Imer, ay, 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 derechón de Imer, aguanta ceba, se mete en la cancha Imer, ceba trae por atrás, Imer le busca al revés, sale cruzado Sebastián, paralelazo de Imer, y se queda parado tipo Marvel. Se queda parado tipo Marvel, el tipo Carlos Alcaraz, que bró. Andá, Diego, fíjate cómo va la verdad. Sí, sí, me voy a la miércoles, con todo respeto. Lo dejo. sí, Mufeti. Lo dejo, lo dejo. No, 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 lo dejo. Andá, andá a chequear. Chau, 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 chau. Mufuy, Mufuy, Mufuy. Diego, Mufuy. Chau, chau, antes de irte, antes de irte, tuve que reiniciar, así que te tengo que pedir autorización. Mufuy, bueno, quebró Imer nuevamente, complicado, ahora le hizo el tercero, había que mantener como sea, me da pena. Así es. Dejá el cachorro en la silla, capaz. ¿O no? ¿Vos decís? Capaz que sí, eh. El cachorro está medio, está medio reta... Está como caprichoso el cachorro. Se tiene que levantar ahora o nunca, Diego. Sí, sí, sí. Parió los poderes, capaz. ¿Será el mismo cachorro, Diego? Sí, sí, cuando lo arreglamos no fue lo mismo. Nunca fue lo mismo. ¿No te habrán dado otro? Amo y Diego decir que sos Mufero, amigo, pará, boludo. Le di dos grandes lamas a Rafa, vino al cará, boludo, me rompa los huevos. Ahora soy Mufa por un set contra Imer y Seba. Mirá, Diego, que es donde te queda ese mote, y no me lo saco más, aparte soy colorado. no, no hay que empezar. ¿Quién es ese que se parece a mí? La tenés que empezar a remar. ¿Viste que hay uno que se parece igual a vos? Sí. ¿Quién es ese? En el banco argentino decís, ¿no? Sí. Claro, es igual a Hans. Es igual a Hans para mí. Lo que está jugando Imer no tiene name. No te la puedo believe, diría Dan Americaner. No sé, ¿los ángulos que está sacando? ¡Ah, Mozeo a 0-3! Ahora le recupero el quibro y se la, se la grito en la cara. Diego, preguntale a Pedro quién es el doble de Hans, que está ahí en el banco de Argentina. No sé, no sé, no lo vi, no lo vi, no lo vi. Pero preguntale a Pedro. ¿A qué? Mafermanelli. Pero Pedro está ahí, Hans, no le voy a romper la bola en WhatsApp para decirle quién es el doble de Hans. Está ahí Pedro, remetido. En pleno partido, ¿quién es el doble de Hans? 0-30, saca Elías, buena devolución de Seba. 0-40, te va, para vos, hater. No, 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 la paliza sexual que les estoy pegando a los haters es increíble. Estoy con Higa, con Higa. Con Higa, con Alcaraz y no saben qué hacer. Mirá que es un momento que les podría pegar, pero soy un buen dirigente político. Soy un buen dirigente. Vamos, vamos, 0-40, saca a Imer. Y a todos los que me dicen Mufa, voy a sacarla. No, mentira. Bueno. Saca, saca, saca Imer, que rieja. Saca a Imer, devolución de Seba. Otro error y quebramos. Mufeti y las pelotas. Bufeti y las pelotas. Sigo, sigo teniendo hater, vamos. Voy a contratar a una secretaria para que les reserve los turnos. Sigrid se maquinó con la paliza sexual. Bueno, 2-1. Sigrid, no te puedo contar intimidades. Siempre supe que a Bui trae suerte. Se empezaron a dar huertas a los Torteleti. Sí, sí. A lo Torteleti. Sigrid quiere venir a filmar, Hans. ¿Qué te parece? ¿Filmar qué? Hans, hoy estás en una. La puta madre que te parece. Bueno, arrancó un lindo partido en Hamburgo. Cuando Hans me deja a gama en las grandes ligas es algo que no lo puedo creer. Qué lindo partido este. Alex de Minneapolis con David Goffin en Hamburgo. Hans, pregúntale a tu psiquiatra si podemos ir juntos a la próxima sesión. Necesito hablar con ella. ¿Me triangulás? ¿Me triangulás así? Coti, Coti, la psiquiatra y yo, se te acaba el Minecraft, pero no tenés ningún problema más en tu vida, Hans. No tenés ningún problema más en tu vida. No tenés ningún problema. ¿Sabés cómo te vamos a sacar? Hans, hijo de bebé. Llevame a la psiquiatra la próxima sesión. El jueves. ¿Es el jueves? Saca Sebastián Baez. Saco este 2-2 y me voy solo para demostrar que no soy mufa. Bueno. Un 2-2 y te dejo ahí tranquilo. Saca Cevita, devolución. La red 15-0. Vamos, Demostremos que a vos no es mufa. Demostremos que a vos no es mufa. Vamos, Seba, vamos, Seba. El joker de Vicente López. Solo te importan tus logros personales, Diego. Sí, sí, sí. Che, Juan, si ahí preguntan si estos partidos son la fase final, ahora les explicás, que vos sos el crack de la Davis. Dale. Bueno, saca... Está María Luz, la mamá de Fran en la tribuna. Miran. Saca a Seba, buen servicio, devolución de Imer al medio, se invierte Seba, le busca al revés, sale muy bien Imer cruzado, aguanta Sebastián, tira un revés al fleje, es laicito de Seba, se viene Imer a la cancha, tremenda derecha de Imer, aguanta Seba. ¿Qué hizo Imer? ¿Qué le pasa a este pibe Imer? ¿De dónde salió? Lo que tiró. ¿De dónde salió? Manuel Tarrano se está boludeando, dice, ¿cuántos grandes LAM ganó Argentina en total? No nos boludees, Manuel. No, más. Uno de Sabatini. Vilas. Cuatro de Vilas. No, 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 derecha afuera. Del Potro. Uno de Del Potro. Gaudio. Gaudio. ¿Cuántos ganamos? Siete en total. Siete. Y si contás dobles, también hay más. ¿Se cuentan los dobles o no? ¿Cuánto Raleigh Lam ganó Uruguay en dobles? Ganó tres. ¿En serio? Sí. Ganó Fiorella, Bonichelli, doble mixto y doble femenino y ganó Pablo Cuagas doble masculino. Qué gran. ¿Con Luis Orna? Sí, con Lucho Bernal, peruano. Mientras tanto, aquí, en la gran ciudad. Saca Seba Baez, devolución de Imer por el medio, se invierte Seba, tiene una gran derecha cruzada, ahora paralela, trae Imer que parece Djokovic, Seba tira al revés, al revés de Imer, se invierte Sebastián, tira un derechón al medio, Imer responde muy bien, sale cruzado Seba, sale paralelo Imer, muy bien resuelto por Seba que juega al medio, Imer no la piensa tirar afuera, revés paralelo de Baez, otro revés paralelo de Baez, aguanta Imer, derechón de Sevita, ¿cómo están jugando estos pibes? Sevita le busca al revés, Imer responde bien, Sevita le gusta, le busca el drive, ahora un slice, aguanta Imer, bombazo de Seba, Imer sigue trayendo la bola que parece Djokovic, tira un drop shot, llega Seba y tira afuera, no, 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 me molesta lo bien que está jugando Imer, sí, está jugando un partidazo, igual chicos, Seba no sé si está atrapado, si está nervioso o algo, le está pesando, pero no está tirando los ángulos que debería, eh, no, no, está jugando con demasiado margen y pocos ángulos, coincidís Agustín? Sí, totalmente, se está quedando mucho corto, eh, sobre todo con el revés, se queda muy corto con el revés cuando le deja armar el punto al jugar de Suecia. Bueno, saca a Seba de 15-40. Fue un drop que, la más difícil, no había sido muy bien ejecutado, eh, Leimer, la había quedado a media altura, a Seba como para poder definir a cualquier sector de la cancha y... Quebró Leimer, chicos. No, Diego Mufu, eh, este Diego Mufu, volvió Diego Mufu. No me podés tirar esa drapio, uruguayo, no me podés tirar esa drapio con todo lo que te vengo bancando hace 25 días, no me podés poner ese mote y hacer que la gente empiece a poner Diego Mufu. Yo me puse a su hijo, no me podés tirar esa hora, Lautín, 3-1, Imer, no te la creo. Me voy, me voy, me voy, lo dejo un rato, lo dejo un rato. La caba, Argentina ante todo, mi reputación me chupa tres huevos. Dale, vengo. Obvio, obvio, hay que dar la vuelta, hay que dar la vuelta, dale. Bueno, va a sacar Imer, 3-1, se fue Diego. Te contestamos a Luisma Abus, que pregunta si es al mejor de 3 o 5, es al mejor de 3. Sí, el mejor de 3 sets. Sí, 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 con el nuevo formato de la Davis, es a 3 sets los partidos. Enganchó la derecha ahí Sebastián, veremos si puede quebrar y devolver el quiebre, recuperar uno de los quiebres, el quiebre en realidad, tiene ventaja Imer, servicio de Imer, se da para adelante, volea, uy, se le fue, o entró, se le fue al revés, 15 iguales, 15 iguales, se queja de algo Imer, no sé de qué, con el Empire, pidió la revisión, no sé de qué se queja, pero es 15 iguales, vamos a Evita, vamos a Evita, ahora se fue a Moody, quebramos, ya le quedaría definitivamente ese apodo, sí, me dijo que este se quiebra acá, se va, no, no, fallece a Moody, no, 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 servicio de Imer, se va para adelante, passing de Sebastián, se queda en la red, ay, 30-15, qué buen comentario de Francisco, ahora lo leo, lo voy a leer ahora, dice, ojalá la tenis pueda hacer una campaña para erradicar a los boludos, es del no, que joden a los rivales entre el primer y el segundo servicio, totalmente Francisco, totalmente, no, linda campaña, linda campaña, volvió Luis, que lo habían bloqueado, che, lo rescaté, lo rescaté a Luis, me pareció injusto el bloqueo, así que, lo fui a buscar en el vivo pasado, en la final, creo, en la final del vivo, lo desbloqueé, por qué lo bloquearon, no oí eso, no entendí, no sé, alguien lo bloqueó, el saque de Imer, saque, uy, es más a Lopitz Ampras, 4-1 para Imer, salve la reputación de Amui, pero está muy complicado el partido, 4-1 para el sueco, bueno, ahí, para quienes preguntaban, lo que se están jugando ahora son las finales, pero, según ese final, es a lo que fase de grupos, y, fase eliminatoria, por así decirlo, ahora, hasta el 18, hasta, durante esta semana, se van a estar jugando las fases de grupos, hay cuatro grupos, van a clasificar los primeros dos de cada grupo, y van a estar jugando entre el 22 y 27 de noviembre en Málaga, desde cuarto de final en adelante. Sí, totalmente. recordemos que Rusia, el campeón de la última Copa de Imer, no está, por, cuestiones, bueno, por cuestiones políticas, que fue sancionada a Rusia a nivel, general, diría yo, por, por la guerra contra Ucrania, que además sería el campeón defensor, porque fue el que ganó la Copa de Imer el año pasado, es más, yo, sí, sí, están picándole a Amui en los comentarios, dicen a Amui, pero lo perdiste de fuego, dicen acá. Che, igual, qué desastre, ¿no? Que lo dejen afuera a Rusia. A Rusia y a Rusia. No tiene nada que ver el deporte con la guerra. De hecho, Kazajistán acaba de bombardear a Armenia, y juega igual. Claro, están las finales de Davis, o no, yo creo que es la solución políticamente más fácil, ¿no? La que hacen, eh, ¿no? A los deportistas que no tienen ningún tipo de, ningún tipo de toma de decisión, ¿no? Con respecto a lo que hace, a lo que hace su país, o ni siquiera su país, ¿no? Los políticos que dirigen su país. Acá dice, Josué Fernández dice, vuelve Mufuy, te necesita. Ya van a tener que pedir perdón a Diego. Sí. Bueno, es un momento para que vuelva igual, te digo, porque yo jugaría esa apuesta, porque si vuelve y recupera a Seba, se enlantece la figura de Diego Amui, se saca el mote de Mufuy, y es Diego Amui, Diego Horacio Amui sería. Bueno, duele de redes cruzadas. Por lo pronto, se tendría que apurar, ¿no? Sí, 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 duele de redes cruzadas, tiene una derecha interesante Seba, duele de redes cruzadas nuevamente, y la tira afuera, Imer, 30 a 0 para Sebastián. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? No puedo creer que Vicente apareja en este momento. ¿Qué dice? ¿Por qué Vicente? ¿Qué dijo Vicente? Ahí está bien. Bueno, 30 a 0, a sacar Cevita Baez, buen servicio, buena evolución, no, mala evolución de Imer, 40 a 0, importante sacar este juego como sea que sacarlo, como sea. Sí, pasarle la presión a Imer, que por lo que vimos en el partido, no estuvo en ningún momento bajo presión. Sí, totalmente. Diego, derrapando desde los comentarios. ¿Qué dijo Diego? Pará. ¿Qué dijo? Respidiendo las Mi Gusto en Ezeiza. ¿Qué significa eso? No entendí. Las Mi Gusto son las empanadas que se compren. Ah. Digamos que está en... Algún día te explicaré quién es Aqua Amway. No entiendo qué dice, no entiendo. Pero bueno, otra día me explican. 40 a 15 para... Ya estamos cerca de la hora de la comida. Sí, sí. Se comparaba con Aquaman. Ah, claro, es verdad. Bueno, duelo de drives. Ataca a Imer, defiende. Uy, se le va a la defensa ahí a Seba. 40 a 30. Ha tenido varios games, ¿no? De estilo August, en los cuales pareciera que ya le queda poco para cerrarlo. pero Imer después le gana uno o dos puntos y le pone la presión que no le ha quebrado mucho en el partido porque es cierto, la quebró una vez en el primero, una vez en el tercero ahora, pero pareciera como que se compra la complicación. Se estira mucho los juegos de saco y lo desgasta. Gran derecha de Sebastián, aprieta el puño Fran ahí en el banco, aprieta el puño Kevin Confederac y todo de la barra argentina. Está el pela de la Davis alentando y está 2-4 Argentina en este punto, a ver si puede recuperar el quiebre. Te digo, el momento de recuperar es ahora, el momento es ahora. Porque después sacando para partido es más tenso el momento, quizás le pueda quebrar igual, pero tiene que quebrar ahora, Seba. Sí, además Imer, como te decía, en ningún momento ha bajado mucho el nivel, quizás en ciertos games del pasaje del segundo set, pero después se lo ha notado muy parejo, tanto con los errores, porque ha tenido errores el sueco, no es que ha sido todo el partido ideal, pero consiguiendo esos puntos clave para desequilibrar en el marcador. Totalmente. Servicio de Imer, buen saque, o viene Mui, viene Mui. Y no, Estefano Sissipas. Vuelve Mufuy a buscar este quiebre, vuelve Mufuy a buscar este quiebre. Me hace leal, me hace reír Vicente Navarro, me hace reír, qué hijo de... Bueno, por lo pronto volviste y metí un ace, Imer, ¿eh? No, 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 llegué después, llegué después, a esa hora, a esa hora. Ahí está Mui Fuy. Quiero ver el Valle. Está Mui Fuy. Él lo tiene adelantado, él lo tiene adelantado. Sí, sí, claro. Bueno, narrá, narrá. Bueno, buen punto de Seba, aguanta, está intratable. No puedo creer lo que está jugando Imer, no puedo creer lo que está jugando Imer. Me hacen reír los comentaristas, me hacen reír. Bueno, saca Imer 30-0, chicos. No, no, está como poseído. Hans, ¿quién sos supuestamente en el banco? Bueno, que está al lado del masajista. Bueno, buen saque de Imer, buena devolución de Seba. No te puedo creer, 40-0 Imer, la con... No lo había visto nunca, el flaco ese. Se le está sacando bastante fácil. Lo que la está sintiendo Imer, con lo que lo jodimos, ¿viste que todo el karma de la vida vuelve? Sí. Lo jodimos a Imer y mirá la salipa que nos está pegando. Total, total. Ese passing ahí, era para un globo, la caja fue muy fácil, pero era de globo, estaba muy pegado a la red Imer. No, no voy a sacar un cachorro con el Imer. ¿Por qué no? No, 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 no. Devolución de Seba, no, 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 porque sería faltar el respeto a Seba. La veo bastante complicada, Diego. No, no. Pero pensá tu reputación, Diego. ¿Pero qué le pasa a este pico? No quiere prender fuego. No, igual hay que decir la verdad, los Imer están acostumbrados a jugar en indoor, o sea, la superficie de Suecia es el indoor. Sí. Es como nosotros, Hans, cuando, o sea, como que vengas a jugar una serie polvo de ladrillo con Argentina. Cualquier argentino te puede complicar. Sí, sin duda. Charlie Berlock le ganó a Jill Simon en el Parque Roca. Le comenté el EGVU. No, no, no. Te voy a matar, Agustín. ¿Cómo me vas a poner ese apodo? Sos un hijo de... Qué hijo de uva. No, la verdad es que Imer está jugando un buen partido. O sea... Sí, pero Bay tampoco lo presionó o no aprovechó, ¿no? En este game, por lo menos. Tuvo algunos errores propios. Saben que no fueron errores quizás no forzados. Porque ese revés que intentó pasarlo o la pelota que le picó justo cerquita de los pies, pero... No, no está aprovechando, ¿no? Por así decirlo, se le está haciendo fácil, ¿no? El cierre a Imer hasta el momento. Vos, Agustín, lo que no entendés es que si un mal apodo te puede arruinar la vida. No, 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 la dejó en la red Seba, 0-15. 0-15. Es verdad que me ría, yo quiero que gane Seba igual. Pero me da mucha gracia la situación. No, no te rías, Agustín, que estamos por perder y los argentinos, por favor. Salí de misa, salí de misa. Y tranquilo porque posta. Saca a Sebastián Baez. Evolución de Imer por el medio. Se invierte Seba. La tira afuera. Me voy, boludo. Te juro que me voy, eh. ¿Me voy? Hans, no tengo drama. No, no, no. Zinderman, no te rías, boludo. Dale. Tienes que morir de pie. Sí, sí, yo me quedo, pero no te me cagues de risa. Acá no. Perdón, perdón. Saca. No se reí. 0-30, Sebastián Baez. Servicio vivo adentro. Evolución de afuera de Imer. Vamos, Argentina. Vamos, Seba. Vamos a pelear. Vamos, tío. Vamos, arriba. Vamos, Seba. Vamos, Seba. Sacamos el partido. Dale. Y se la cantamos a Tinder. Le cantamos la falta de envío a Tinderman. Dale. Vamos, vamos, vamos. Saca Sebastián Baez. De 15-30. Buen servicio. Devolución buena de Imer. Seba tira un revés que entra cruzado. Con pulo justo. Sale con una derecha. Aguanta. Erró Seba. 15-40. No. 15-40. No me la contés. ¿Qué partidos estás jugando de este tipo? No me la contés. A Imer ha jugado un partidazo. No me la contés. Saca 15-40. Doble match point para Imer que está en llamas. Servicio de Seba Baez va a largo. Segundo servicio de Seba Baez. Saca 2-5 en el tercer set. Buena devolución de Imer. Imer aguanta a Seba. Juega al revés cruzado. Imer la pone en juego. Sebastián se invierte. Imer tira un gran revés. La pelota da en la faja y lo ayuda a Seba. Sale paralelo a Imer que parece Dioco. Y ahora va cruzado. La tiró afuera. Ay, Dios mío. Lo que está jugando este pibe. No lo puedo creer. Sí. Se paralizaron todos los corazones con esa faja que pasó. Pero, boludo, no la tiras afuera a Imer. No, no, no. Hans, ¿cuál sos? No sé, estoy re nervioso. Bueno, saca a Seba Baez, salvo un match point. Pero el control lo tiene Imer. Va a Seba Baez, que salvo un match point. Saca el servicio, va adentro. Devolución de Imer es buena. Seba tira un revés adentro, que entra de milagro. Se mete en la cancha. Se invierte con un derechón. Y lo va a cerrar. Qué huevo que le puso a Seba. Pensé que se iba a esa derecha. Pensé que se iba a esa derecha. Hans, ponele buena vibra a algo. Vamos, Seba. Dale, Hans. Vamos, vamos. Foku le dice el mago. Foku le dice el mago. Vamos, vamos acá que lo sacamos. Dame uno más. Si salvamos este game, puede ser. Es acá. Saca a Seba Baez. 40 iguales. O acá vamos, hijo. Ay, se fue dos metros afuera ancho. Bueno, no importa. Segundo servicio. Segundo servicio de Seba Baez. 40 iguales. Y va a Seba. Buen saque. Devolución por el medio de Imer. Se mete Seba en la cancha. Ataca a Imer la derecha de Seba. Seba la juega pesada. Imer le juega al drive. Se mete en la cancha a Imer. Y tira un revés cruzado. Ganador. Estilo Carlos Alcaraz. En la semifinal del US Open contra Tiafoe. Lo que ha jugado este pibe hoy es increíble. Es que tiene todo el control todo el partido, chicos. Se los dije. Totalmente. Sí, sí, sí. Te desconecté por eso que veo a Seba en el segundo. Si no, si él le ganaban dos. Sí, sí, sí. Saca Seba Baez. Ventaja de Imer. Otro match point. Ahí se. El primer saque de Seba se va largo. Ay, no. Esta película la veo complicada. Poco primer saque. Segundo saque de Baez. Kick. Buena devolución de Imer. Se invierte Seba. La deja corta. Se mete Imer en la cancha. Y tira una derecha cruzada afuera. Gracias al señor todopoderoso. Tú que vives y reinas. Por los siglos de los siglos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Estamos con los 50 cabanes colgados del travesaño. El micro nacional. Los hijos de Suárez. Todo abajo del arco. Nacional lo juega así. Nacional lo juega así. Saca. Tiene que meter el primer alenco. Tic, tac, tac, tac. Fuego de champán. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ventaja de Baez. Ventaja de Baez. Argentina pelea. Argentina está vivo. Argentina está viva. Uruguayo, ponete contento porque te mato. Porque estuviste cagándote de risa cuando estábamos abajo. No te llamamos más para una transmisión argentina. Si estuvieras jugando Uruguay, estamos bancando. No metí ese coto al público. Estamos bancando los trapos, vamos. Se invierte Seba. El ice de Imer pasa con nada. El ice de Seba. Derecha de Imer afuera. Vamos que ganamos el game. Ganamos el game. Salvamos tres match points. Tomá, uruguayo, tomá. Uruguayo te está vengando de la Copa América. Te quiere dar vuelta la gente, Abus. Mercenario, mercenario. Soy una provincia argentina, hijo de... No, no, que me ponga nervioso. No me toques a la Celeste y Blanca, uruguayo. Hijo de... Está cagando de risa, Juanse. Tenemos un infiltrado acá. No te van a acreditar. No, no, no. Para, Dani, no. Vamos, vamos, vamos. Vamos acá, vamos acá. Vamos acá. Saca a Imer. Saca a Imer. Saca a Imer. Saca. En algún momento tiene que tener presión. Buen servicio de Imer. Devolución de Seba. Se mete a Imer en la cancha. Tiene una derecha paralela. Ay, es más de Imer 15-0. ¿Qué le pasa, chabón? No a Seba, a Imer, eh. Se dio corta la evolución de Seba. Se dio toda la cancha a Imer. Hay que hacerlo jugar, eh. Hay que hacerlo jugar más que nunca ahora. Que piensen. Colorado Botón. Se me volvieron locos los islos. Los uruguayos. Saca a Imer. Buena devolución de Seba. Gran derecha cruzada de Imer. Lo está paseando por todo el lado a Seba. Ahora se va a cerrar la red. Está completamente fuera de control. Parece yo Wilfred Zonga. Te juro. Lo del banco de Suecia. No pueden creer lo que está jugando Elías Imer. Para un lado y para el otro. Y cierra en la red. En indoor, boludo. Parece. No sé qué pasó. 30-0 Imer. Totalmente enfocado. Sí, totalmente enfocado. Saca a Imer 30-0. Servicio, da en la faja y se va. No puedo creer lo que está jugando este ser humano. Vamos, Sebastián. Buen servicio de Imer. Devolución de Seba. Y no te puedo creer lo que acaba de pasar. Tremendo saque abierto de Imer. Seba devuelve un passing paralelo de afuera para adentro. Imer deja la volea en la red. Hay que hacerlo jugar. Hay que hacerlo jugar. Es acá. Es acá. Es acá. Vamos, vamos, vamos. Devolución en cancha con lo que sea. Bien, bien. Lo tenemos en el uruguayo con las cábalas para nosotros. Dale, boludo. Boludo. Boludo la magia. Saca a Imer 30-15. No, tengo un miedo. Devolución en cancha, devolución en cancha. Buen servicio de Imer. Devolución pesada de Seba. Lo tira hacia atrás. Cruza la derecha. Trae Imer. Derechón paralelo de Seba. Arriba de la línea donde tejen las alancias. Vamos, Sebastián, carajo. Es acá. Se pone de pie el público argentino. Lo que le pesó esa olea. Errada a Imer. Vamos, vamos. Juan se huevo de la plata. Dale, dale. Dale que al uruguayo te termine y lo linchamos. No, mentira, mentira. Estoy jodiendo. Estoy 30 iguales. Vamos, Sebastián. Saca a Imer. Vamos acá. Vamos acá, Seba. Vamos acá. Vamos acá. Saca a Imer. Servicio. Fuera. Vamos, segundo. Saca, Seba. Los nervios que tengo. Los nervios que tengo. Segundo servicio de Imer. Buena derecha de Seba. Pesada. Imer la tira por el medio. Seba va pesado a Imer. Imer sale sobre el revés de Seba que lo pone adentro. La deja cortita a Imer. Derechón de Seba. Imer tira el revés a la red. 30-40. ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 suécto! ¡Ay, ay, 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 suécto! ¡Chichonu va a botón! ¡No! Y la agarré con... Y la agarré con... Necesitaba un enemigo, Agustín. Perdón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Seba! 30-40. ¡Dame uno más, Hans! ¡Dame uno más! ¡Vamos, vamos! 30-40 saca a Imer. Los nervios que tiene Guille Coria que no quería volver a sufrir esto. Primer saque se queda en la red. ¡Vamos, Seba! ¡Vamos, Seba! ¡Vamos! ¡Vamos acá muy prendido, Sebastián! Saca 30-40 a Imer. Seba lo va a buscar adentro de la cancha. Echa mucho kick. ¡Se invierte, Seba! ¡Sale! ¡Erro, Imer! ¡Vamos, que recuperamos! ¡Vamos, que recuperamos! ¡Para vos, que me decías, Mufuy! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Dale! ¡Necesitamos alguna victoria, viejo! ¡Vamos! ¡Nos la merecemos! ¡Carajo! ¡Vamos, Diego! Le tenía que pesar. En algún momento le tenía que pesar a Imer. ¡Uh, mirá! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¿Por qué Streamlabs lo suspendió a Vicente Navarro? ¿Por qué usó la palabra prohibida? ¿Inteligencia artificial? ¿Y Streamlabs se apoderan las máquinas de Bea Tenis? ¡Ja, ja, ja, ja! Estaba trabajando en silencio. Puso Mufuy. ¡Mufuy las pelotas! Mirá, Mufuy vino 2-5 y estamos... ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué lo suspendió a Vicente Navarro? ¡Mufuy! ¡Puso la palabra Mufuy! ¡Qué Mufuy! ¡No! ¡Diego Promuy! ¡Dale! ¡No! ¡Qué Mufuy! ¡Boludo! ¡La agarré 2-5 y salvamos 4 más! ¡Poy! ¡Estás loco! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡A ganar! ¡Qué tanda! ¡Kilomera! ¡No te deja, no te deja de adelantar! Bueno, vamos, 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 vamos a lean. Vamos a ponerle huevo. ¡Dale, dale, dale! Saca Sebastián Máez. 4-5. Estuvimos muy complicados y todavía peleamos. Va por el medio Imer. Seba le busca a la derecha. Seba alarga a la derecha de Seba. ¡Vamos que se puede, Sebastián! Este punto es muy importante. ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos, Argentina! Explota el chat de Mufu y se suspenden todos los comentaristas. ¡Tres warnings! ¡Vamos, vamos, vamos, Sebastián! Saca 0-15, Seba. Buen servicio. Buena devolución de Imer. Seba va por el medio con el revés. Imer la pasa dos por hora. Seba le busca a la derecha. Sale bien Imer. Buen revés cruzado de Seba. Aguanta Imer. Se invierte Sebastián. Imer saca un gran revés paralelo. Va cruzado con el drive. ¡Seba erra! ¡Imer quince iguales! ¡Vamos, Seba, carajo! Si Seba gana este partido, póster de Seba Baez en pelotas acá en el cuarto. Póster de Seba Baez. Me compro la Playboy de Seba Baez y gana este partido. ¿Existe la Playboy todavía, Hans? No, creo que no. Bueno, saca Seba Baez quince iguales. Yo te diría, Diego, que este game es el partido. Buen servicio. Devolución profunda de Imer. Seba va con un gran drive cruzado. Lo sorprende a Imer. Se mete en la cancha. ¡Vuelve a ir cruzado, Sebastián! ¿Cómo estás jugando a esto, Sebastián? El mago no lo puede creer. El banco tampoco. Estábamos en el horno. Se prende Coria. No lo puedo creer lo que está pasando. Estábamos en el horno. No terminó todavía, Juanse, pero estábamos en el horno. Diego, quince cuarenta. Sacaba Seba en un momento. Saca Seba treinta quince. Quince cuarenta. Buen servicio de Seba. Devolución de Imer al revés. Seba pasa la pelota a conversar. Aguanta a Imer. Erra al revés. Seba. Ay, la pelota. No, no. Están buscando engañar al bot. Hans Areisen a Mufuy. Sí. Mufamuy. Bueno, saca treinta iguales. Sebastián Baez. Mufamuy. Buen servicio abierto. Buena evolución de Imer. Buena derecha invertida de Seba. Va a cerrar la red. Ay, 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 ay. Se queda la bolida de Seba en la red. Lo que está jugando Imer no lo puedo entender. No lo puedo entender. No puede ser. Y no nos quiebra. Si bajó una pelota lo de nuevo agrión. No me puedo relajar. No, no, no. Match point en todos los games. Salvo Seba. Veremos si salve. Bueno, saca Sebastián Baez 30-40. El servicio de Seba va adentro. Devolución corta de Imer. Se trenzan en un peloteo. Distribuye con la derecha Seba. Está muy plantado Imer. Derecha invertida de Seba. Rompe. Aguanta Imer. Otra vez va por el revés. Seba. Los reveses de Imer parecen los de Djokovic. Se invierte Seba. Tira un derechón. Imer la trae paralela. Se mete Seba en la cancha. Y va con una tremenda derecha cruzada. Es un partidazo. Es un partidazo. ¿Quién dijo que la Copa Davis estaba muerta? Es un partidazo. Caveiro. Llamen a Caveiro. Llamen a Caveiro. Juicio a Caveiro. Gracias por tanto piqué. Gracias por tanto piqué. Los huevos que tiene Seba me da orgullo que sea argentino. Donde Muro me siga picando voy a echar por Suecia. No lo digo más. No, no, no. Yoruba Botón. Saca 40 iguales. Sebastián. Buen servicio. Error de Imer. Vamos, vamos, vamos. Tira la raqueta que vos, Imer. Tomás, recuero. Para vos. Joder. Ahora le saco la acreditación de la ley. Qué uruguayo Botón. Cagada de risa. Se le prenden fuego los pelpa a Imer. Sí, sí, vamos, 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 vamos. Vamos, saca 4-5. Sebastián, ventaja al servicio. Buen servicio. Devolución de Imer. Afuera, vamos, que vamos, Tico Iguales. Recuperamos. Para vos, Yoruba. Para vos también, Juan Vila. Cobran todo. Cobran todos los Yoruba que están en el chat ahora. Qué traidores. Estaban vendiendo información a Inglaterra. Los Yoruba ahí. Qué hijo. No. Eres a ti. Menos mal que están los españoles para bancarnos. Acá el cubo nos está. Charruba. Perdón, Agustín, pero estoy nervioso y me la tengo que agarrar con alguien. Está bien, está bien, está bien. No tenés nada que ver vos. No, no, no. El diosmo fue. Le dio todos los poderes a Imer. Vamos, 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 vamos. Antimo Fui. Antimo Fui, chavala. Antimo Fui. Antimo Fui vino para salvar la batireta. Ataca Imer, globito con slice de Seba. Ay, guarda que esto no está. Cómo zafamos, muchachos. Todavía no zafamos. Todavía vivimos. No, no, no. Ahora pasó algo muy importante, pero ahora todavía no ganamos nada. Recordemos que hay Tigre que en el tercer set no se sigue de largo. Y tampoco es super Tigre. Es Tigre. Por si llega a darse la situación. Bueno, saca Elías Imer. Cinco iguales. 15-0, perdón. Buen servicio de Imer. Devolución de Seba por el medio. Imer le busca a la derecha. Sale con un pas sin Seba. Se queda en la red. 30-0 Imer. Está muy picante el bote. Está bien, Hans. Salió Hans con los camiones hidrantes. Estoy sudando con el diccionario. ¿Alguna otra palabra que quieras agregar, Diego? Hans, poné cara de que la vamos a pasar bien en Villa María. Te lo pido, por favor. Es mi única semana de vacaciones, Hans. Gracias. Bueno, saca Elías Imer. Por favor, que no se incendie el vento. 30-0. Buen servicio. Saki Red de Imer. Muy bien. Tira un globo Seba. Error en tratar de pasarlo por arriba. ¿Cuánto mide Elías Imer? Yo me riego un metro ochenta y dos. No, para mí menos. ¿Menos? Para mí uno setenta y nueve. A ver. Vamos a... Acá. Puedes ganar que Diego te ganar pajar. Uno setenta y uno. Oh, mirá. ¿Cuánto? Uno setenta y uno. No, ¿en serio? No, perdón, perdón, perdón. No, 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 no. La hallaste, Juanse. No, no. Me estaba fijando... Entraste a Xvideos. Uno setenta y cinco, ahí está. Uh, ¿tanto? Uno setenta y cinco. Mirá. Dicen uno ochenta y uno setenta y ocho. Juanse, ¿qué estás leyendo, hermano? Bueno, un passing de Seba. Uno ochenta y cinco. Vamos, que hizo un puntazo Seba. Vamos, que hizo un puntazo Seba. A un setenta le estaba matado. No, vamos a leer los comentarios. Saca, saca. Imer quince cuarenta. Vamos, Seba. Qué combativo, qué Seba. Qué pelota que tiene. Uno treinta, un toque más alto que el niño. Saca. Saca, Elías. Imer. Cuarenta, quince, cinco iguales. Buen servicio de Imer. Se juega el A y se va. Vamos, Seba acá. Vamos, Seba acá. Dale que... Ilusioname. Ilusioname. Hijo. Ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, ya me sé, Juanse. Esperá. Saca. Cuarenta, quince, Imer. Vamos que... Ay, 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 ay. Tiró una derechita fácil afuera, Imer. Es el talentosito, viste, el talentosito que busca lujo, pero bueno, buscás el lujo. Cuarenta, treinta. Vamos a cantar en coro, Imer tiene miedo. No, no, loco, no. Hans, eliminalo al uruguayo. Basta, me canso. Llenó, llenó, llenó todo, llenó todo. ¿Cómo a cantar Imer tiene miedo? Está loco. Saca, saca Imer cuarenta, treinta. Yoruba, la doña. Buena devolución. No, mantuvo Imer. Mantuvo Imer. Diego, acá en los comentarios te ponen que mide 1,69 tu número favorito. ¿Qué? ¿Por qué? No, este Yoruba está infiltrado. No sé por qué. ¿Qué pusieron, Javance? Posué puso que Imer mide 1,69 tu número favorito. Para mí hay que borrar del diccionario las palabras Imer tiene miedo. Para que no pongan nada, eh. Gracias por la donación de Javier. ¿La va a leer el bot, Hans, o la inflación lo dejó afuera? La inflación lo dejó afuera. Javier, te la leo yo porque sos un crack. No podré seguirlos por estar en horario de trabajo, pero se agradece la transmisión de Argentina. Atención, atención. Viernos donó. No podré seguirlos por estar en horario de trabajo, pero se agradece la transmisión de Argentina en la Copa del BIS. Vamos, bot. Qué bien que estuvo el bot, Enrique. Gracias, 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 gracias. ¿Qué dice? Dice que está fumado, Bautín. Hay mucha bronca contra el Yoruba, eh. Cuando esto termine, Hans, quiero todos los videos y todas las reacciones del Yoruba en los momentos claves. Quiero todos los videos. Vamos a hacer una auditoría. Sí, bar, bar. A ver, bar. Saca a Seba, 5-6. Buen servicio, devolución de Imer por el medio. Ataca a Seba con el revés cruzado. Va a cerrar a la red. Buena volea a Seba. Llega Imer. Vamos a Evita Bay. Vamos a Evita Bay. Qué partido que estamos viviendo en la Davis. ¿Quién dijo que la Davis estaba muerta? Vamos arriba. Seba volvió Mufuitz y las cosas se pusieron un poco en orden, eh. Si lo dejaba el Yoruba, se llevaba el 6-2 y encima me echaba la culpa a mí. Eso es lo peor. Sí. Linda volea ahí de Sebastián. Buen saque. Ganador de Seba. 30-0, Seba. Vá de que aprieta el puño. Qué jugador copero. Vamos, Seba, vamos. Vamos, Seba. Es chido. Mira el comentario de Maxi, Agustín. Es muy bueno. Bueno, saca a Seba, se invierte, le busca el revés a Imer. Revesito con el like de Seba. Imer sale por el medio. No la piensa tirar afuera. Aparece Djokovic. Aguanta Sebastián. Sale paralelo a Imer. Buena derecha cruzada de Seba. Aguanta a Imer la potencia de Sebastián que se arrebata y tira la derecha inside out afuera. Dino Guayo, dicen acá. Vamos, vamos. España está con Seba. Gracias a los españoles nos están mancando. Mañana hacemos a España, eh. Vamos a España con la Alcaraz. Y toda la banda. ¿Qué dicen? No, Urbana ya juega la Davis. Siempre la juega la Davis. No juega el grupo mundial. Saca Seba 30-15. Buena devolución de Imer. Se mete en la cancha a Seba. Le busca la derecha. Seba sale con un revesito paralelo. Ahora una derecha cruzada. Imer lo hace correr por todos lados. Seba tira un gran revés cruzadito. Otro revés cruzadito. Imer deja la bola en la red 40-15 para Seba. Vamos, Seba. Vamos, Seba. Vamos, Seba. Vamos, Seba. ¿Cuántos nervios? ¿Cuántos nervios? Qué lindo sería un tagle. Qué lindo. Se pica, eh. Bajate, Yoruba. Yoruba vigilante. La hinchada está terrible. Ay, Dios. Bueno. Saca. 40-15, Sebastián Baez. 6-5-6. Servicio de Seba. Toca la faja y entra, pero sigue. Está bancando como un campeón, Sebastián. Imer jugando un partidazo. Sí. ¿Cuánto tiene Elías Simer, Juanse? Imer tiene 26-27. 26. 26. Ahí está. Buen servicio. ¿Michael es más chico? Creo que es un año más chico. Ah, el que está jugando bien es el más chico. Yo ya me perdí. Sí, sí, sí. Buen servicio de Seba. Devolución de Elías. Toca la bola, Sebastián. Ah, fue a buscarlo, fue a buscar y se le va. Y se le va. Michael Simer tiene 24. 24. Ahí está. ¿Y Elías? 26. ¿Ahora se le ocurre jugar bien al tenis de Elías? Es igual. Es la magia de la Davis. Bueno, saca... Saca Sebastián Baez, 40-30. Servicio dentro. Devolución de Imer por el medio potente. Se anima el sueco. Seba tira un revés afuera. No me la contés que fue larga. Ay, Agustincito de mi corazón. ¿Qué es lo que dijo? Qué lindo. Sería un tiebreak. Se dio vuelta la tortilla. No me jodan que si pierde Seba me voy a poner nervioso. 40 iguales. Saca a Seba. Dos horas y 19. Buen servicio de Sebastián. Devuelve Imer. Aguanta a Seba. Le busca el revés. Tira un sliceito Imer. Se viene Seba con un gran revés cruzado. Erra, menos mal que Imer en los momentos claves. Voy a decir algo, pero lo voy a decir al final del partido. Listo, lo anoté. Acordate en los momentos claves. Decirlo ahora, decirlo ahora, decirlo ahora. No, no, no seas move, no. Basta, lo elimino a Agustín de la transmisión. No, digo, guardártelo, digo. Saca... Decirlo ahora, hijo de... Ventaja de Seba. No lo vas a decir, Diego, pule. Buen servicio abierto. Devolución de Imer. Se invierte Sebastián. Derecho Inside In. Aguanta Imer. Cierra a Seba. Vamos, Sebastián. Tomá, Yoruba. Tomá. Andá a buscarlo a Tacuarembó. Pavimentá la ruta. Decirle cómo se llama el presidente tuyo, Agustín. La calle Pou. La calle Pou. Decirle que pavimente la ruta cuando voy a Uruguay, boludo. En Tacuarembó me como unos pozos, boludo. Ahí en Rivera. Todo eso es un desastre. Uy, no. Estamos donde queríamos estar. Estamos en el tag. Uy, yo. Todo se picó. Se picó. Menos mal que no estás jugando Argentina con Uruguay. Porque sería un descontrol. Uy, te imaginás eso. Sí, sí. No, huela de todo. Sí, dale. Saca Imer. Buen servicio abierto. Devolución de... Devolución. Cando de risa. Ahí está Diego Gómez. Le están dando el show. Le están dando el show en los comentarios a diestra y siniestra. El mundo ha descubierto un enemigo, un infiltrado. Saca. El mate es más uruguayo que la bandera de Uruguay. Sí, sí, sí. Pará, Agustín. No es momento. Estamos en el tiebreak. Pará. Saca. Es que pudo. Fue más que era la tópica. Saca 0-15-0-1 Sebas. Invierte Sebastián. Buena derecha cruzadita. Emiertir un derechón. La faja lo ayuda a Sebas. Sale paralelo a Imer y mete un revés paralelo. Modo Tommy Paul. Uy, mirá que buena que me tío. No puedo creer el revés paralelo que tira este chico. Tremendo. Tiene gana de romper. La gana de romper los huevos que tiene Imer es impresionante. 0-2. Seba le busca a la derecha. Sale cruzadito Seba con el revés. Imer no la tira afuera. Desayunó Novak Djokovic hoy. Erró Seba, chicos. No me la contés. No. 3-0 Imer. Tranquilidad, tranquilidad. Hemos estado en hogas más turbulentas esta mañana. Lo ha complicado mucho esa abuela. Pesá al revés, viste, Diego. A Seba. Lo complica siempre. Ayer Imer estaba jugando a la play y dijo Che, mañana tengo una gana de romper los huevos en la serie. Impresionante. Tengo ganas de jugar el tenis de mi vida. Y jugar tipo Djokovic. Voy a ver qué pasa. Y salió a jugar como Djokovic. Saca 3-0 Imer. Servicio dentro. Devolución pesada de Seba. Imer tira un tremendo drive cruzado. La trae con Sly Seba. Ahora se va a la red Imer con un paralelo. Passing de Seba. Bolea de Imer. Decí que boleó mal. Decí que boleó mal. Decí que no sabe bolear directamente. Bolea muy mal. Vicente Navarro está cuarto en los puntos del canal. En horas de transmisión. Qué grande, qué grande Vicente. Saca Imer 3-1. Servicio largo. Servicio largo. Chicos, déjenme narrar porque estoy nervioso. Fuera de joda. Saca Imer. Doble falta, no. Entró con poco. Seba le busca la derecha pesada. Sale muy bien cruzado Imer. Otra derecha cruzada de Seba. Grande, red ride. Paralelo de Imer. Seba le pega milagrosamente con Slyce adentro. Ahora va con el revés. Invierte Imer. Le busca el revés a Seba que pasa para convencer. Gran revesito de Seba. Aguanta Imer. ¿Quién dijo que Seba tenía mejor revés que Dry? Estoy recaliente. Saca paralelo Seba del revés. Tira una derecha al medio. Imer la deja en la red. Dios es grande. No lo pudo creer. Ay, los puntos que está derrando Imer me dan vida. Sí. Imer cuando está adelante en el marcador le está costando dar el último golpe. Ay, me hace reír el apodo que le pusieron a Imer. Bueno, saca. Saca. ¿Qué dice cuál es el apodo, eh? No lo puedo decir. Pechismo. Ah. Está buenísimo, eh. Mata, no me vas a rir. No me vas a rir. Te lo pido, por favor. No, se acerca el karma. Esperen. Tres iguales, apriesta los puños el mago que debe tener una gana de vomitar en este momento. No, no lo puedo creer. No, no lo puedo creer. Ay, el apodo que le pusieron a... Hijo de... Bloquealos a todos, Hans. Hans, bloquea el término Pechimer. Bloqueame todo, Hans. Sí, sí, sí. No, mentira, Hans, mentira. Dejalo ser, Hans. No seas dictador. No seas dictador. No seas dictador. Ay, boludo. Bueno, saca Forza Imer. ¿Pero a qué le pasa a ese Tano? Forza Imer. Saca a Seba Baez. Tres iguales. Esto es una locura. Servicio dentro. Devolución pesada de Imer al fleje. Se invierte Imer. Le busca el revés a Seba. Ay, el revés de Seba las dudas que me trae. Se invierte Sebastián y la tira afuera o dentro. ¿Fuera o dentro? Fuera, fuera, no. Quiebra. Otro mini quiebre para Imer. No lo puedo creer, boludo. Yo creo que no hay que centrarse tanto en la mini quiebre. Sí, valió. Gracias, 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 Juanse, por la buena vibra. Dos horas y veinticinco saca Imer 4-3 en el tie-break del tercer set. Primer set, 6-4 para él y 6-3 el segundo para Seba. Buen servicio de Imer. Seba devuelve por el medio. Derechón de Imer con coraje. Cinco, tres, Imer. Michael no lo puede creer. Es como dicen los comentaristas. Yannick, Simer. Tremendo lo que está jugando. Para mí es Novak, Imerik. Bueno, saca Imer 5-3. Encima se va a soltar. Tira un tremendo servicio. Bloquea a Seba. Se mete en la cancha a Imer. Tira un tremendo derecho a un paralelo. Triple match point para Imer. Silencio en la batineta. Sin quinto match point para Imer. Tiene tres match point en este tie-break. El karma, Diego. Saca Seba. Devolución de Imer. Adentro. La pelota. No, fue fuera. No entiendo los movimientos de Imer. No entiendo por qué tiene tanta gana de romperme los huevos. No lo puedo creer. O sea, está ahí como, no sé, inspirado, poseído. No sé qué hace. Saca 4-6 Seba. Devolución de Imer por el medio. Seba le busca la derecha cruzada. Aguanta a Imer. Seba tira la derecha afuera. Señoras y señores. Sale corriendo el otro Imer. Ganó. Elías Imer. Tremendo. Tremendo. Ay, Dios. Silencio en la batineta. Muy merecido, muy merecido. No, no, no. Partidazo que jugó este pibe. Sí, para mí jugó mucho mejor que Seba. El resultado no refleja el score. El score no refleja el resultado y el trámite del juego. O sea, para mí fue muy superior Imer hoy. Seba lo peleó a entrega, agarra corazón. Pero Imer jugó el partido de su vida y es justo ganador. ¿Pero qué ganó este Imer? ¿Qué ranking tiene? Juanse, ubicame. ¿El Imer que la estaba rompiendo hace poco es este o es el hermano? Sí, creo que es el hermano. El hermano en el ranking 99 y el Imer este es 133. ¿Quién es el Imer que metió estas últimas estancadas ahí? ¿Dónde fue? ¿En Cincinnati o en Montreal que hizo un gran torneo? ¿O en Washington? Es Mihail Imer ese. El que tuvo buen torneo fue el hermano que llegó a semi de Washington que perdió contra Kirchhoff. Y listo, linda antesala ahora para el Peke. Sí. Puta madre. Seba no jugó mal. Para mí jugó de más... Para mí estaba sorprendido, Seba. Igual... Elías Imer venía a hacer semifinales de un Challenger en Austria. No me jodas. Y no mucho más destacado. No me jodas, Juanse. No me digas eso en este momento. Y el tema fue que también que Seba para mí no jugó mal. Pero para mí debió ser mucho más agresivo de lo que fue en el partido. 100%. Le dejó meterte mucho en la cancha a Imer. O sea, Imer mandó casi todo el partido. No impuso su tenis y la diferencia de ranking. Lo dejó jugar y se lo dejó jugar y empieza a jugar bien. Se agranda. Es la Davis. Todos sabemos lo que es la Davis. Pero con todo respeto, ¿quién dijo que Seba Báez tiene mejor revés que Drive? No tiene ni idea el que dijo eso. No lo puedo creer, boludo. O sea, el revés de Seba. La derecha es buena, pero el revés es... Hoy no hizo nada con el revés. Nada. Cero. No. Y el otro tipo, no puedo creer lo que jugó. O sea... Puta madre, ¿viste? Sí, digo, y... Yo creo que lo más preocupante, más allá del partido, ¿no? Que no deja de ser una derrota durísima e inesperada. Son siete derrotas consecutivas para Báez. Después, mirá, Báez después de llegar a la final con Fran Serunda, lo embastado. Perdió todos los partidos que jugó, de ahí en adelante. Trajinovic, Agamenone, Corda, Kirchhoff, Fritz y Alcaraz. Y ahora esto. No, de cara a lo que serían, ¿no? Los próximos partidos. Porque lo que te da esta Davis es que vos perdés un partido, pero ya el viernes tenés que jugarte otra serie igual de importante contra Italia. Che, hay muchos de los comentaristas, Agustín, que dicen que debería haber jugado Fran Serundo. ¿Lo qué pensás? Puede ser. Igual no tiene mucha experiencia en indoor, Fran. Para mí, quizás por el tipo de juego de Fran hubiera sido más adecuado porque lo iba a poner en posición diferente a... O estamos viendo el score de Basic Post-Pisicol con un coreano. Pero más allá de eso, parece que Fran quizás hubiera sido una decisión acertada por el tipo de juego. Pero no sé, en el tema de la experiencia en Davis y en indoor, capaz que era un poco más de lo mismo. Creo yo. Capaz que por condiciones de tenis hubiera sido más adecuado. Pero obviamente con el día y el lunes es todo muy fácil. O sea, si ponían a Fran y perdían dos sets, hubieran dicho ¿por qué no jugó a Seba? Bueno, che, voy a leer comentaristas. Voy a leer comentaristas. Para mí. Sí, Hans, bancamos, dale. Sí, decí Hans, decí. Era un buen momento para que debute Fran. No por nada. Solo para que debute, le vaya bien o mal. Para mí era un buen momento. Los que pusieron el apodo Pechimer, que es como, Verdasco tiene miedo, me hicieron reír. Son unos hijos, o sea, no hay que decirlo, pero me hicieron reír. ¿Dónde están viendo la Copa Davis? Preguntan. En Taze Sports. No, lo que digo es, chicos, los comentaristas pueden contar qué sienten, qué piensan y yo los voy a leer. Los voy a leer cinco minutos. Bueno, Juan Vila dice, partidazo, pospicil, yonción. Sí. Lautaro Carvajal pide a Pedro Cachín. O hacer debutar a Fran era lo mejor. Enojado con el mago. Martín Osorio dice, en cancha dura para mí es mejor Fran Cerúndolo. Llegó a Semi del Máster de Miami. José Fernández dice, mufuy. Agustín, te voy a matar. Y no lo cancela. No, no, no lo cancele, déjalo ser. Laureano Valdés dice, siento que nos vamos a la B. Martín Veranus dice, Cachín for the win. Matías Brusone dice, Seba Bade jugó con mucho miedo a errar. Me gusta esa apreciación. Alfonso Api dice, Seba estuvo más flojo de lo habitual que yo recuerde. Para mí, igual, Pedro Cachín podría ser una buena alternativa. Pasa que son cinco jugadores nomás y llevaron dos doblistas. Entonces, ¿cómo dejabas afuera a Fran y a Seba Báez? No podía dejar afuera a ninguno de los dos. A priori, Seba tiene más experiencia en indoor y ya juega un poco más de tiempo y tiene más experiencia en ATP. Pedro puede ser una buena alternativa a futuro, sin duda. Yo creo que la elección del Mago estuvo bien. De los nombres, de las citaciones estuvo bien. Después, elegir entre Fran y Seba, yo creo que también el Mago lo que tiene es, por últimos partidos, Fran, donde tuvo su mejor gira, no fue la norteamericana, por rivales, etc. Seba tampoco. Entonces, yo creo que entre esos dos jugadores le dio la oportunidad a Seba, que es el que ya tenía la experiencia de haber jugado un partido. Si para el Mago este partido era tan importante, o la serie es tan importante como él mencionaba, el hecho de ganar 3 a 0, para mí no era un partido para, bueno, hacemos debutar a un jugador y veemos. Si bien Fran no es cualquier jugador, yo creo que le dio la confianza a un jugador que ya venía jugando. Acá Cyberpunk dice, lleven a Altaver que acaba de ganar la Copa Giorgi de Italia. Me encanta porque seguimos con un coreano, que no sé quién es, y va a ser hipóspis, y encima va ganando el coreano, no entiendo cómo. ¿Quién es Hong? No tengo ni idea quién es, eh. Qué momento, eh. El Mago dijo, le tenemos que ganar 3-0 a Suecia y estamos 0-1 con Suecia y no en el primer partido de la Copa Giorgi. No, y ahora era que el P que se juega todo, porque llegamos a perder, o sea, si se pierde esta serie. Bye bye, ¿no? Y si bien todavía faltan dos series, es la serie a vencer, no es la serie a ganar. Yo te digo la verdad, eh. Yo te digo la verdad. Yo, Diego Amui, lo hubiera puesto a Fran, pero porque yo soy fanático del transsiberiano, ya saben. Pero yo lo hubiera puesto a Fran. Aparte, Fran es un tipo que no le importa nada y que te va a reventar todo. Yo lo hubiera puesto a Fran. Sí, pero no pierdas de vista que tiene que debutar en Copa Davis, Fran. La Davis y el circuito es un mundo aparte para mí. Este partido lo refleja, o sea, este partido era en el ATP 500 de Basilea, ganaba Seba seguramente. Era en la Davis, se creció Imer, lo dejó jugar. Imer con mucha experiencia en Copa Davis, Seba con un partido que igual es una experiencia y lo perdió. Pero si yo llevaba a ganar en el Tegre, hubiéramos estado todos diciendo que Seba estuvo bien elegido y que jugó un partidazo, o sea. Ahí Lean Escabiolo, amigo Lean, dice, para mí quiso llevarlo a Báez. Quiso levantarlo a Báez con esta chance porque Báez no venía bien. Sí, puede ser, ¿no? Vamos a verlo. Y es que era... No, que de los tres partidos, era el partido para que Seba levante, ¿no? Porque si Seba ganaba este partido, después iba con otra confianza contra Italia. Pero el tema ahora es que en la posición que está ahora tenés a un Seba Báez que debe estar bajo de confianza, pensando en la serie contra Italia. Y después un Fran, que si no lo quisiste hacer debutar hoy, contra Imer. después ya en la serie contra Italia, te voy a nombrar quiénes están. Están Janik Zinner como single 1, Berrettini como single 2 y Mustretti como tercera opción. Igual creo que la serie es Croacia. No, hay que ganar acá y ganarle a Croacia. Acá hay, pero hay que ganar acá. Si vos ganás acá 2-1, escúchame, si vos ganás acá 2-1 y le ganás a Croacia 2-1, estamos a Troen. Lo importante es ganar 2 series. Después, obviamente, el tema de los sets interviene, si es todo muy parejo, si Italia llega a perder contra alguno de los 3, ahí ya empezaría a complicarse. Si Italia gana las 3 series como se espera... Atención, atención, Cyberpunk nos donó. Vamos Argentina, Argentina. Se puede ir mañana con España y Carlitos. Gracias Cyberpunk, siempre bancándonos Cyberpunk, un genio. Gracias. O sea, si... Si, perdón Diego. No, que si Italia llega a ganar los 3 partidos como se espera, Argentina depende de ganar las 2 series como se planteó desde el día 1. Porque terminaría arriba de cualquiera de los 2. Ahora, si llega a perder Italia una serie, ahí sí se empieza a complicar por el hecho de que Argentina no ganando 2, siempre con esa temática, podría haber 3 selecciones con 2 victorias. Exacto, un triple empate. Y ahí, la serie contra Suecia sería el desencadenante, ¿no? La forma de desempatar y ahí sí pesaría esta derrota. Bueno, te digo, yo creo que la Davis es muy pareja y no sé si va a ganar un 3-0. O sea, creo que Italia sí. Pero Croacia, Suecia, yo no sé si le van a 3-0 a Suecia, ¿eh? No sé. A priori debería, pero con Goyo contra Michael Inver, no sé si le van a 3-0. Bueno, acá me están preguntando si vamos a hacer la serie de Uruguay. Estamos entre... A ver, en teoría, el señor Agustín Recuero está acreditado en la serie Uruguay-China y va a ir a cubrirla al campo de juego. El Yoruba, acá, y lo vamos a bancar. No lo vamos a mufar como hizo él con Argentina, porque nosotros acá... Acá somos todos latinoamericanos, españoles, hispanos, todos con los hispanos, pero bueno. Si mufaste vos, yo no me voy a ganar. Vamos a bancar a morir al... ¿Cómo es el equipo Uruguay, Agustín? Martín Cuevas, Nacho Caru, Roncabelli, Yanes y Joaquín Aguilares, el equipo uruguayo. Y es mado, pero bueno. ¿Y China? Xibing Wu, Shizeng Zhang y después un montón de chinos que no los conozco, que están del 300 hasta el 400. No te veo bien, eh. Es durísimo, es durísimo. No, no, por los chicos los banco a muerte, a Bebu y... No, no, obvio. Yo creo que si se gana un punto en el viernes estamos sobrados. O sea, contentos. Y el domingo... ¿Caru va de single? ¿De single? Sí, los singles y los dobles para mí van a ser cantado Nacho y Bebu, o sea, seguro. ¿Ellos dos? Sí. Puede haber una variante en el doble, pero yo creo que Nacho y Bebu van a jugar dos singles. Seguro. Sin dudas, sin dudas. Bueno, juega el peque seguro ahora. Me preguntan cómo es el tema de clasificación. Clasifica el primero y el segundo de cada grupo. Si nosotros salimos segundos, que creo que es lo que aspira Argentina, después vamos a jugar con España o Serbia. Estamos en el horno. No sé qué le pasa hoy a los ojos de Hans, pero son dos planetas. Hans, ¿con qué te diste, Hans? Quedó anonadado por la situación. Me puse gotitas esta mañana. Bueno, estamos golpeados acá en la batineta. Porque en la previa, a ver, Juanse, no sé si coincidís. Este era el punto que, entre comillas, sería el más ganable. El del singles. ¿Puedo decir eso? La serie en sí contra Suecia. No, de la serie. Porque digo, no digo que el peque no sea favorito frente a Michael. Pero Michael viene de tener una tremenda temporada en hard, es indoor, y Elías es 130 al mundo. Y Seba, el año pasado, llegó a las semifinales de la Nechen. No sé si coincidís, Juanse. Para mí, la diferencia más grande es la del peque con Michael. ¿En serio? Y el tema es que el peque en Copa Davis no te da la seguridad. Porque, bueno, es como la pregunta que vos le hiciste en la conferencia, de que ha tenido derrotas duras o muy inesperadas en Copa Davis. Entonces, te da esa sensación. Pero yo creo que si el peque hace valer su ranking, le tendría que ganar también a Michael. Pisen acá, pará. Voy a leer este comentario que me encantó. Por Uruguay van Artigas, Lavalleca y Pepe Mujica. Yo creo, digo, que sigue siendo candidato a Argentina a quedarse con la serie. Sí, sí, Juanse. Te sigo, te sigo. Tenés razón, tenés razón. Bueno, están viniendo a la cancha los jugadores. Está contento el mago Coria. Para que lo relaje un poco al peque. Ahora el peque con la Davis, la historia del peque con la Davis es impresionante. Mochila tras mochila, búfalo tras búfalo. Y el peque sigue poniendo la trucha, Agustín. Juanse Hans. Pero es una cosa que no se puede creer. No puede sacar la cabeza, respirar dos minutos el peque. Sí, no, no. Siempre, pero siempre a la calle. No los quiero asustar, pero hay una noticia del diario Perfil de acá de Argentina que dice Los pilotos de tres aeronaves de aerolíneas argentinas se encontraron en el silo con dos objetos voladores no identificados. En la zona próxima a Choele, Choele, Río Negro. Esto ocurrió entre las 23 y las 23.30 de ayer a la noche. Tres pilotos de aerolíneas denunciaron que vieron dos ovnis, Diego. ¿Posta? ¿Posta? ¿Por dónde, Hans? ¿No estás seguro que no es un fake y eso? ¿Sobre Río Negro? No, no. ¿Estabas probando el drone a esa hora, Hans? Dicen acá. ¿Estabas probando el drone? Choele, Choele, Río Negro. Ahí está. Me dicen, ¿por qué no juegas Forlán contra la China? Dice Omar Hans, no sé qué tocaste que probé el drone y se me fue a la mierda. No. Pero vieron dos ovnis, no uno. Diego, felicidades por sumar a un jugador de Copa Mate uruguayo al equipo. ¿Qué? No entendí igual. Copa Mate, ¿qué significa eso? No sé, pero seguro te está bardeando. Sí, sí, sí. Sí, ahí vengo, eh. Hans, necesitaba ir a comer, pero bueno, andá, dale, dale. Andá, volvés y me bancás. Bueno, Juanse, ¿vos hasta qué hora podés estar? Y yo me tendría que estar bajando en estos momentos, digo. Otra vez. Dale, bájese. Esperá, esperá, esperá. ¿Y Agustín vos? Yo, hasta un rato estoy. Qué grande, yo lo hago. Ah, dale, Juanse, te jodo. Gracias, gracias por bancarnos. Igual puedo hacer un Toilet Drake para buscar la comida y vengo. Dale, dale, dale. Sí, tengo, ¿no? Gracias, gracias. Juanse, abrazo grande y gracias por la transmisión. Dale, Diego. Nos vemos. Chau. Chau, Hans. Hans, andate ahora y yo me quedo un ratito ahora y andate vos, Yorubo, y después vuelven y me dejan comer, hijos de mil. Dale, vayan ahora, hagan todo lo que tengan que hacer, yo me quedo. Bueno, pero me bajo o... Sí, sí, bajate, Agustín, bajate, bajate. Vos también, Hans, ¿qué tenés que hacer, Hans? Comer. Preparar la comida. ¿Querés preparar la comida y comer ahora? Dale. Yo te voy. No, pongo el agua a hervir y vuelvo y cuando esté... Bueno. Yo como al aire, no tengo problema. Vengo un ratito. Gracias, Hans, porque como hiciste toda la transmisión y la estás rompiendo, sos un héroe, boludo. Gracias por comer al aire, eh. Anda vos, anda vos. Bueno, ya vengo, eh. Lo mal que la paso con este nuevo OBS, Hans. Sí, yo también. No encuentro nada, no sé por qué, Hans. Hicieron una manera de... No sé qué pasa. Todo lo que corro no lo encuentro. Ahora no encuentro la bandera esa de Uruguay. Tocala. Ahí está, ahí está. En la pantalla. Bueno, Hans, estamos acá con Michael Emer, 24 años, 6'0 de altura. Por el surf te digo que 6'0 es 1'78, ponele. 6'0, más bajo que yo. Sí. Bueno, estamos golpeados, sale el Peque a ponerle el pecho por los colores. Estamos 1'0 abajo frente a Suecia. Hans, después fijate si... Si podés... 6'0 es 1'83, es el autor de López. Diego, por favor, podés decirle al Yoruga que no venda más humo. María García. Saludos al grupo. Han realizado muchas horas de trabajo y siguen disfrutando y sufriendo ahora con la copa de... Gracias, María García. Gracias. María García es la misma María García de hace mucho. ¿Se llamaba María García? María era seguro, pero no sé si era García. Hans. A ver. Y Sigrid, porque si comemos al aire no podemos narrar. ¿Cómo querés que narremos comiendo? Aparte se te cae la comida en el teclado, en el... Comer al aire es una señal de identidad, dice. Se suma Leán Cabiolo a Gran Slam, grande Leán. Bueno. Ya el P que está haciendo saques, movimientos de pre-competencia. No, no es. Más de México. Bienvenida, María. Bienvenida, María. Bienvenido, Leán Cabiolo a Gran Slam. Recuerden a todos dar like, suscribirse. Para bancar a la batineta. Preocupado, nervioso el mago. ¿Qué pasó con la academia que tenía Coria? Cerró. Cerró. Colorado, invita a los albañiles a conocer el bánker de transmisión. Rodrigo Miranda Ramírez dice, la Copa Devis se vive y se siente como un mundial. ¿Vos crees que el peque lo saca a este Hans? Sí. Más vale si es mi pollo. Lo que me llama la atención, Diego, es que tengas los albañiles todo en tu casa y el arreglo sea el techo del vecino. A mí también. ¿Por qué no van por la casa del vecino? Sí, porque creo que no pueden subir fácil por ahí. Porque en mi casa tienen un techito. ¿Y te van a romper el techito para subirse al techo del otro? Para arreglar el techo del otro. Te van a robar todo. Ese es el Hans. Bueno, igual vos ves muy bien en todo. Avisame cuando esté el Hans. ¿Dónde está? ¿Es el técnico de ellos? No, no. Está con el masajista. No, no. Está en la delegación argentina. Ah, argentina. Yo te buscaba en Suecia. Diego, no seas ratón. Dale un paso de gaseos a los albañiles. León dice, es un honor transformarme en miembro de este canal. Sentí que era el momento indicado de hacerme miembro. Grande, León. Vamos con todo alentar al peque. Vamos, Leandro. Es que ha habido los cracks. El Marcos Kramer de la batineta. ¿Cómo empujó León en su momento? Pagale los cocos y los agruches a los albañiles. Se lo paga el vecino. Si es el techo del vecino. Basta, Hans. Basta. Saca. Saca. Elías Imer. Perdón. Michael Imer va a sacar. El P que está en la evolución. No me digas que vamos a sufrir de nuevo. Hans, fijate si me podés poner el scoreboard de este partido. No sé, porque está el de Pospisili. El kinesiólogo dice que es Omar el rifle. Buen servicio de Michael. Buena devolución del Peque. Derechón de Michael que fue dentro o fuera. Ahí está. Solo se cambió. Qué buenísimo, Hans. Salió a matar este también. No, bueno. Fue fuera. Vamos, Peque. Salieron a matarlo, Imer. El Peque gana este match. Me tranquilizo, Hans. En Indoor Hard es bombarderos, no la visa. Bueno, se mete en la cancha. Ah, salió con todo. Salió con todo. Imer, Hans. No sabés cómo está Imer, pero el Peque le metió un passing tremendo. 0-30. Salió all in, Imer. All in, eh. All in. Y el Peque lo recontrapasó por los dos lados. La vio pasar, Imer. Vamos, Peque. Vamos, Peteco. Vamos, Peteco. Vamos, ponga el pecho por Argentina. Peteco, querido. Vamos, Peteco, querido. Saca Imer. Devolución del Peteco a la derecha. Imer adentro. Ah, Imer está lanzado. Lanzado, lanzado, eh. Pero 0-40. Vamos, Peteco. 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 0-40. Saca Imer. Buen servicio. Devolución del Peteco a la red. 15-40. Vamos a quebrar acá, Peque, por favor. Me tengo que sacar la vibra que me quedó del partido. O sea, es que no es buena, Hans. Hans, metete agua, eh. Andá a meter agua que yo me quedo un rato. Dale. Pongo el agua a calentar. Sí, sí, sí. Buen servicio de Imer. Devolución del Peque afuera. 40-30. Se va a complicar este partido, chico. Ay, Dios. Lo salió a jugar con todo, Imer. Lo salió a jugar con todo. No. Va el Peque. Saca Imer. 30-40. El servicio se queda en la red. Vamos acá, Peteco. Vamos acá, Peteco. Vamos acá, Peteco. Nervios en la batineta. Saca Imer. 30-40. El servicio fue dentro. Devolución del Peque por el medio. Imer le busca al revés. El Peque sale pesadito. Imer le busca al revés de nuevo. El Peque le vuelve a buscar al revés a Imer. Se trenzan en una conversación por el revés con revés. Aguanta el Peque. Buen revés de Imer. Mejor revés del Peque. Sale bien Imer. Se mete el Peque en la cancha. Le vuelve a buscar al revés. Juega un eslaycito del Peque. Imer otro eslaycito de drive. Otro revés del Peque. Buena derecha de Imer. El Peque lo tira para atrás con la derecha. Se mete con un gran revés aéreo. El Peque. A los magos Coria. Aplaude eso. Eso. Muy bien. Muy bien. Le dice el Mago. Muy bien. Muy bien. Gran revés. Gran revés aéreo. El Peque a los chinos Ríos. Sopapeando el balompié. Vamos Argentina. Vamos Peque que se puede. Dale arriba. Viejo arriba. Vamos. Vamos Mago. Vamos. Vamos Peteco carajo. Dice Lautaro. Vamos Argentina. Vamos arriba. Dale Peque. Dale. Vamos. Buen primer game Hans. Buen primer game. Vamos. ¿Quebró? Bien. No. Quebró. 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 Jugando un revés aéreo. Tiró Hans tipo Chino Ríos. Vamos Peque. Toda la gente bancando al Peque. Dice con mucha fe. Con esperanza. Con corazón. El gran Guillermo Coria. Un jugador de cojones. Un jugador. Tenía dos Fiat 600 entre las piernas. ¿Tenés ahí para editar audio Diego? En dos minutos te lo edito. Te digo uno Hans Audacity. Si lo querés tener está bueno. Te lo digo. Si lo tengo pero se me crashea con el banana. Bueno. Pásamelo. Por eso tuve que reiniciar. Servicio largo del Peteco. Segundo saque del Peque. Saca 1-0. Segundo partido de la serie Argentina. Y Suecia está 1-0. Le acaba de ganar Elías Imer a Sebastián Báez. En algo que fue una sorpresa. Bueno. Acá Facu dice Diego. Y yo más que sea Báez en un game. Pará. Pará. Facu. Tampoco tanto. Ahí Diego. Te lo mandé. Dale play. Un gran servicio del Peque. Devolución de Imer por el medio. Lo pone a correr el Peque. Buena derecha cruzada de Imer. Se va a la derecha del Peque. 0-30. Vamos a sufrir en esta serie Hans. Obvio. Siempre sufrimos. Ay Dios. Siempre sufrimos. Pero siempre salimos adelante. 30 iguales. Estaba del sitio en silencio. 30 iguales. Perdón. 0-30. Saca el Peque. Devolución de Imer a la red. Vamos. 15-30 al Peque. Peque saquemos este game. Así nos ponemos 2-0 y respiramos un poco en la serie. Lo daba todo en la caja. Se dice que va a ser una declaración de quién es el mejor jugador de tenis. A ver, contame. A mí el mejor jugador argentino, tu mejor paisano jugando al tenis, para mí es Guillermo Coria. Un jugador de corazón, que lo daba todo en la caja. Lo daba todo en la caja. No tenía gran revés, no tenía gran drive, pero la peleaba toda. Y si hay que hablar de algo, hay que hablar del gran Diego. ¡Aquíelo! ¡Aquíelo! Hay que sacarle la pregunta. Dale, dale. Yo lo saco, Hans, después. Bueno, el cachorro no ve. 15-40 al Peque, Hans. Te dije que íbamos a sufrir. Servicio del Peque a la red. Ay, Dios. Qué mala leche en este momento. Qué mala leche en este momento. Saca el Peque. Devolución de Imer a la red, menos mal. Imer lanzadísimo. A los dos Imer lanzadísimos, Hans. Se ve que sienten la cancha. Y sí, están acostumbrados a esa cancha. A ese tipo de canchas. Saca el Peque 30-40. Momento complicado de la serie para Argentina. Que perdió el primer punto. Seba va de frente a Elías Imer. El saque del Peque va fuera. Los Imer sienten mucho esta superficie. Se están sintiendo cómodos. Nosotros nos está acostando. Aprendidísimo. Imer, buen servicio del Peque. Devolución de Imer sobre el revés. Imer rebusca el revés. Sale muy bien el Peque por ahí. Va a buscarle la derecha ahora a Imer. Se mete en la cancha. Tiene un derechón cruzadito. Otro derechón cruzadito del Peque. Que lo va a cerrar. Vamos, Peque querido. Vamos, Argentina. Además, Diego, imagínate que Argentina tiene un viaje de, no sé, 11, 13 horas hasta Italia. Y los de Suecia, ¿cuánto tienen? Una hora y media. Sí, totalmente. Es como ir de acá a Tigre. Saca 40 iguales el Peque. Vamos acá a Peteco. Servicio del Peteco. Buen saque del Peque. Devolución de Imer. No, fue largo el saque del Peque. Perdón. Se vio mal desde acá. Está Leo Canaparo. Qué grande Leo Canaparo. Saca el Peque de evolución de Imer. El Peque va profundo sobre el revés. Imer tiene un gran revés cruzado. El Peque responde bien. Sale paralelo a Imer. El Peque le busca a la derecha. Buen derechón paralelo a Imer. El Peque erra al revés. Punto de quiebre para Imer. Qué grande Leo Canaparo, Hans. Dice muy flojo lo que se vio en este primer punto. Sí. Estamos complicados, Leo. Estamos complicados. Gracias por estar ahí bancando. Bueno, saca el Peque. Ventaja de Imer. Ocho minutos de partido. Duro momento para la selección argentina de tenis. Lleva el Peque. Buen servicio. Devolución de Imer. Buena. Se mete el Peque en la cancha con un revés paralelo. Aprieta el puño al Peque. Vamos, Peque. Cuarenta iguales. A pelear por la Celeste y Blanca. Vamos, 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 vamos. Jorge Lasuarias dice, como decía, el Mostaza Merlo paso a paso. Es verdad. Diego, estás en contacto con el sevillano. No, no, no lo vi nunca más. Lo vi una noche ahí. Ni siquiera lo vi en Sevilla. Fue solo eso, pero es mi ídolo. Y si hay que hablar de alguien, hay que hablar del gran Diego. Saca el Peque de evolución de Imer sobre el revés del Peque. No llega el Peque a dejar la bola dentro de la cancha. Los Imer muy lanzados y sintiendo la superficie. vinieron por el batacazo. Lo quieren dar, Hans. Lo quieren dar. Cordillera dice, nos tocó el grupo más fácil. Vamos a seguir poniendo excusas. Cordillera, vos sos argentino o español? Buen saque del Peque. Devolución de Imer afuera. Vamos, Peteco. Vamos, Peteco. Ah. No, está jodiendo, Cordillera. Grupo fácil, las pelotas, Cordillera. Tenemos a Italia con Siner, Musetti, Berrettini, Fognini y Bolelli. Y tenemos a Croacia. Saca el Peque. Buen servicio de evolución de Imer. Le busca la derecha. Aguanta el Peque. Sale paralelo. Vamos. Punto de game para el Peque. ¿Cómo le cuesta el Peque cada game, Hans? Tranquilo, es un trabajador. Me pareció verlo a Diego Gómez. Sí, puede ser. Saca el Peque. Ventaja al servicio. Servicio del Peque. Va dentro de evolución por el medio de Imer. No. No. Este grupo no es fácil. Es difícil. Muy difícil. De los más complicados. Saca el Peque. Ventaja al servicio. Servicio largo del Peque. Vamos con este. Vamos a ponernos 2-0 para respirar un toquecito. Peteco, dale. Vamos a ponernos 2-0. No seas malo. Servicio del Peque. Devolución de Imer muy buena por adentro. Sale muy bien el Peque con una derecha cruzada. Resuelve bien. Profundo. Imer aguanta el Peque. Busca cruzado. Banca bien Imer. Lo va a cerrar al Peque. Estos Imer se levantaron con una gana de romper los huevos. Hoy. No, no lo llevaron al parque de diversiones. Y nos vinieron a romper los huevos nosotros, Hans. ¿Anda sabrán desde cuándo están entrenando en esta superficie? Las re prepararon, Hans. Saca. El Peque, 40 iguales. Se me va la señal. Buen servicio. Devolución de Imer. Pesadita. El Peque le busca a la derecha. Sale bien Imer. Ahora va sobre el revés. Imer le busca el revés al Peque. El Peque vuelve a dejar el revés en la red, Hans. Hans. Preocupante. Que el Peque deje el revés en la red me preocupa. Se me va la señal. Un montón. Pero un montón, eh. Un montón. Ay, ay, Hans. Ay, Hans. Saca el Peteco. Ventaja al resto. Buen servicio del Peque. Devolución por el medio de Imer. Peque le busca a la derecha. Se mete Imer en la cancha. Que está jugando con mucha paciencia, pero muy bien. El Peque sale con un gran revés cruzado. Aguanta a Imer. Va otro error del Peque en la red. Me voy, Hans. Perdimos la serie. Tranquila. Tenerle fe. Hola, Nicanor Fuentes. Nicanor Fuentes. Hans, el Peque no puede. No puede tirar. Hacer tres errores no forzados. De revés en un game. De revés. De revés. Bueno, pero recuperó el quiebre Imer. No pasó nada. Sí, pero Hans, el Peque no hizo nada Imer. El Peque dejó tres reveses en la red. No caerra de revés el Peque. Bueno, me voy a pedir algo para comer y vengo, Hans. Dale. Dale, bueno. Van a tener que bancar. Estoy. Yo voy más lento. Está sacando Imer. Uno iguales. Primer saque de la red y pasa. Otra vez para el primero. No se mueve del lugar. Pues le gustó. Estaba cómodo ahí. Otra vez primer saque. Adentro. El Peque devuelve corto. Imer ataca. El Peque se defiende con la derecha. Imer ataca. Sigue atacando con la derecha. El Peque cambia de lugar. Se invierte el Peque. Tira al revés cruzado. Bien Peque. Un poco corto. Revés cruzado más largo. Bien Peque. Lastimando con el revés cruzado. Sí. Lo hace errar ahí. Mervamos Peque. Vamos Peque. En Teice lo están dando. Nicano Fuentes. Teice Sports. En Argentina. Sí. No sé de qué se quejó Imer. Audiovisión. Igual no es buena la audiovisión de Teice Sports. Bueno. Yo lo estoy viendo por ahí. Duelo de revés. El Peque con el drive. Imer con el drive arriba de la cancha. O sea, el Peque defiende y la tira a la red. Lo que hace Imer es jugar bastante adelantado. Y entonces el Peque tiene que retroceder. Y ahí es donde Imer saca sus frutos. 15 iguales. Se prepara para sacar Imer. Lanza. Buen saque. Y ataca. Saque y red. Y el Peque le mete un passing tremendo. Y se pone 15-30. Vamos Peque. Esperen que voy a acomodar el score que se... Modificó un cachito. Se fue para abajo. Gracias. 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 Bueno, ahí está. 30 iguales. Diego se fue a pedir comida. No sé si la fue a pedir corriendo. ¿Qué podría haber pedido con el celular? Bueno, duelo de revés del Peque contra el revés de Imer. A ver quién la deja primero en la red. El Peque tira revés paralelo muy buena. Imer tira un derechazo cruzado. Uf, qué puntazo. Vamos otra vez. Revés del Peque. Aéreo paralelo. Tremendo punto. El más largo del día. Y el Peque con una derecha paralela la rompe. Bien, vamos Peque. Aplaude el canso argentino. El mago coreano hace así. Qué bien Peque. Cómo laburas. Cómo laburas. 30. 40. Vamos. Dito Schwarzman. Antonella. Tenemos un comando para Antonella. Que es Anto. Vamos gente. 154 personas. Vamos. A dar like. Y compartan. Ataca a Imer. El Peque defiende. Uf. Ah no. Fuera. Una derecha invertida tremenda. Pero. Fuera. 40 iguales. Out. 40 iguales. Imer no retrocede. Siempre sobre la línea. Y un poquito más también. Ace de Imer. Ventaja. Que duro que está eh. Vamos. 18 minutos. Y todavía no está en el tercer game. Ventaja para Imer. Saca. Y el Peque la tira afuera. 2-1. Y vamos al descanso. Pausa publicitaria. Y seguimos. A ver que es en los comentarios. Sigrid. Pregunta cuántos puntos tiene. 3.149 puntos. Que no se le pueden dar a las hermanas que. ¿Quieres mucho a tus fans? Yo no tengo fans. Vamos. Jebu. Deja de volver al bote. Vamos gente. Den like. Suscríbanse. Y donen si pueden. ¿Cómo lo ves al Peque? El Peque es. Alto trabajador. Si tiene que ganar en el tiebreak del tercero. Lo va a hacer. No me preocupa. Imer ya tiene hielo en las piernas. Dos bolsas de hielo en las piernas. Le pusieron. Estás viendo Hans por Teise. Y por Flow. O sea voy recontra atrasado. ¿Por qué no jugó Fran el transiberiano ser un dolor? Lo deben haber decidido o el capitán o entre ellos quienes jugaban. Y bueno se decido así. No tenemos información de quién decidió. Ni cómo lo hicieron. Pero es así. El orden sería. Seba. El Peque. Y. Ceballos con Machi González. Bueno 15.0. Saca el Peque. Lo veo bien al Peque de activa. Y tú. Sí. Jebúa es mi fan número uno. Coincido. El Peque ahora más sobre la línea. Imer más retrasado. El Peque jugando bien de revés. Un poquito corto de derecha. Y el revés cruzado. El Peque se queda en la red. Es preocupante. Si el Peque erra al revés cruzado. Es para preocuparse. Ahora sí se le ve preocupado al mago. Mándame un saludo alemán. Como me ignoraste a un Gebu. Te mando un saludo. Siempre te leo. A lo que pasa te leo en silencio. Peque. Peque. 30.15 el Peque. Vamos Peque. Está nervioso el mago. Primero saqué a la red. Copa Davis es una lotería. Muchachos. Podemos perder contra Suecia 3-0. Y ganar contra Italia 3-0. Ahí Imer dejó una derecha paralela fácil a la red. 40.15 el Peque. Vamos Peque. Corrilleras dice el Peque tiene algo del Big 3. Casta y fruta en silencio. Claro. 40.15 el Peque. Uy, dos iguales. Leí el escora antes. Qué desastre. Van a ver cómo es el punto. Red cruzado. Bien. Abierto el Peque. Va a cerrar la red. Excelente. Bien. 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 Ahí está Leon Mayer. Está mi doble ahí. De pelo un poco más largo. Escavallera más abundante. Voy a tener que ir al dermatólogo a que me arreglen esto. A ver si se puede recuperar. A la vuelta de Villa María me voy a pedir un turno. Está Leo Mayer. Sí, cordillera. Está Leo Mayer con el equipo argentino. ¿Trabajarías para ESPN o Fox? No, Carlos, no trabajaría. Me quedo en Beatennis. Agustín, recuerda que ese escorbar es lo más spoiler que hay. Sí. El Peque pide Challenge. Le parece que fue mala la de Imer. Vamos a ver la repetición. El scoreboard dice 15-0. No pidió nada. No pidió challenge. Uy, qué de hecho. Qué tiro de Imer. Abre el Smash. Una masita para el Peque de revés. Uy, qué buena esa. No, Peque no. 0.30. Con ese revés cruzado que habías metido Peque era una derecha paralela. Bueno, es muy fácil decirlo desde acá. ¿Recuerdas, hermano de Raúl? No sabemos, Carlos. No sabemos si Recuero es hermano de Raúl o no. Tenemos nuestras dudas. Me da risa porque cuando me voy, Han todos empiezan a preguntar cualquier cosa. Al uruguayo le preguntan por fútbol y a vos por Minecraft. Sí, sí. Igual no caigo, viste. No dije nada de Minecraft. Estuve tratando de relatar. Es muy difícil con el score que va tan adelantado. 40-0. El Peque está bastante errático. Imer en los puntos de saque está muy sobre la línea, muy agresivo. Bien, Hans. Buena lectura, Hans. Uy, acabo de ver un puntazo de Imer que se pone 3-2. En cero le ganó al Peque. Almirante. 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 Estamos en el horno. Bueno, Hans, hacerme acordar de esto. Puse en el horno la lasaña que te gusta a vos. Qué hijo de tu madre. Así que en breve vamos a ir a comer. ¿Vos ya comiste? Pero 20 minutos. No, no, puse el agua. No, porque ya está cocinada. Ah, ok, ok. Porque la cociné ayer y me quedó, digamos. ¿Y cuánto le querés dar? No, un toquecito y estoy. ¿5 minutos? Un golpe de horno. Bueno, Hans, estamos en un momento de... ¿Pero cuánto tiempo? Así te aviso porque te vas a olvidar. No, en 3 minutos avísame. Bueno, Hans, pero qué... Te voy a dar 3 minutos. Hans, desde que me fui. ¡Qué gran! ¿Me lo puedo hacer? Si tenés un iPhone, sí. No puedo creer que te hayas ido iPhone, Hans. iPhone no es para vos. Nunca me... Tengo iPhone desde el 6. Pero vos sos más un generador de contenidos que un... consumidor. Pero para generar contenido, el mejor es iPhone. Para ver contenido, que para generar. ¿O no? No, para generar también, porque se genera con la mejor calidad. ¿Sí? No sé, no sé. Bueno, saca el Peke 2-3. ¡Qué serie dura, por Dios! Buen saque del Peke. Evolución de... Ymer. Ymer le busca al revés. Saca el Peke con un slice. Ymer tira un gran... Un gran... Revés cruzado. Ay, ay, ay. Lo está presionando, Hans. Esto va a estar mal. Esto va a estar mal. Bueno. Me dice Recuero que ya le confirmaron la acreditación para la Copa Day. ¡Vamos! ¡Voy a tenis! ¡Vamos! Voy a poner, Diego, una encuesta. Dale, poné, poné. Saca al Peke 0-15. Saque largo. Segundo servicio del Peke. La lasaña esa es impresionante, Hans. Sí, es muy rica. Bueno, buen ataque. Ay, 0-30 al Peke. ¿Sabes, Hans, que... Hay un mal augurio acá. Hay un mal augurio. No me deja escribir. Bueno. Ponéle... Quien gana esta serie. Saca el Peke 0-30. Muy prendido, Michael Imer. Buen servicio del Peke. Devolución de Michael. Está muy lanzado, Michael. Se están... Viste, están jugando sobre la línea. Y las argentinas se van para atrás. Y sí, porque saben jugar mejor en esta superficie. Saca el Peke. Vamos, vamos, 30 iguales. Vamos, Peke. Vamos, Peke querido. Por favor. Te lo pido, por favor. Peke, te lo pido, por favor. Vamos acá. Vamos acá. Mañana hacemos a España, ¿eh? Con Alcaraz. Creo que es, Hans, una hora más tarde, si no me equivoco. Ahora después te voy a decir. Saca el Peke. 30 iguales. No, solo en los 3 minutos. Listo, ya voy. Cierro este game y te dejo. ¿Por qué? Me preguntan, ¿as muy plata o plomo? ¿Qué significa esa pregunta, Hans? ¿Sabés que no la sé? Tengo 44 años y no la sé. Tampoco. Jebu, explica. Por favor. Bueno, ataca Imer. Muy bien paralelo. Sale muy bien cruzado al Peke con una derecha. Lo pone a defender. Gran revés del Peke. Imer sale paralelo con el revés. El Peke le vuelve a buscar al revés. Sale muy bien Imer, que está hecho un animal. Cruza la bola al Peke. Imer la deja adentro. Se mete el Peke con un revés aéreo. Erra al revés. El Peke de nuevo. 30, 40. De la serie Narcos, dicen. O pagás plata o te damos plomo. Algo así debe ser. Hans, está complicado esto. Está complicado. Están jugando muy bien los Imer. Están sintiendo en esta superficie. Están cerrando al revés cruzado, que es inerrable. Sí, sí, sí. Lo está pegando muy erguido. Saca el Peke. 30, 40. Primer servicio afuera. Segundo servicio del Peke. Ay, la puta. Saca el Peke. Se mete Ziner. Perdón, Imer. Imer le busca el revés. El Peke sale bien cruzado. Imer le vuelve a buscar el revés. El Peke sale muy bien cruzado. Se invierte el peteco. Derecho inside in. Se mete en la cancha el Peke. Va a cerrar a la red. Vamos, Peke. 40 iguales. Ay, cómo cuesta esto. Cómo cuesta esto. Suecia Nindor siempre ha sido duro, dice Carlos Musinger. Sí, obvio. Menos mal que no es Ziner. Él hace Ziner. Pero dijo a Ziner. Que es el... Hans Ziner es el que pone música en las mejores películas. Federico Aguilar Chacón dice, Diego, después de hacer doblete de pollos en el US Open, ahora todo indica que te toca sufrir. Tiene razón. Dos pollos, dice Hans. Saca el Peke. 40 iguales. Buen servicio del Peke. Devolución de Iner. Iner. Sacaste dos pollos con piel crocante y papas fritas. Mezclé Iner con Ziner. Iner. Saca el Peke. Devolución de Iner. El Peke va de derecha cruzada. Aguanta Iner con otra derecha cruzada. Otra derecha cruzada del Peke. Va por el medio de Iner. Se mete el Peke en la cancha con un drive paralelo. Le está costando la bola al Peke. Ahora va cruzado. Iner va también con un gran revés cruzado. La está sintiendo a morir el sueco. Se mete en la cancha. Y lo deja parado al Peke con un drive cruzado. Los Simmer Hans están jugando muy parecido. Tienen el control de los dos partidos. Elías el de Seba y Michael el del Peke. Te dejo un segundo Hans que voy a buscar el... Claro. Y Michael Iner que recibe el saque del Peke dando un paso para adelante. Acortando el tiempo de evolución para que el Peke devuelva más apurado y se ponga más rápido en control del punto Michael Iner. Y después tira un derechón cruzado. Tremendo. Tremendo tiro ganador. Andrés Muñoz dice... ¿De qué equipo eres? ¿De qué equipo eres? De River Plate. ¿Qué deporte practicabas o solo eres Minecraft? No hay solo el Minecraft muchachos. Minecraft y GTA. 4-2. Y me dejaron solo en la batineta muchachos. ¿Qué pasa? 147 personas. 203 likes. Vamos gente vamos. Saca Aaron 4-2. está difícil, está difícil si te aseguran buenas lucas te abrirías un OnlyFans de mi mujer maneja, sí le pediría permiso lo consultaría con ella, no pedirle permiso pero lo consultaría a ver qué le parece la idea depende de cuánto estemos hablando como la frase de Darina Nueva Reina Leo CRNJ dice Hans, hablas alemán, no sé cuánto vives en Argentina, soy argentino con ciudadanía alemana, nunca fui a Alemania qué ideales Jebude, ¿qué estás hablando? qué ideales es todo plata acá sobre todo en estos tiempos de Argentina 4-2-15-0 acá Imer a la red doble falta vamos vamos no voy a celebrar una doble falta pero vamos Peque uy, qué mal que se ve está fallando la transmisión T-C Sports no me falles es la transmisión de origen porque el cartelito de T-C se ve perfecto 15-30 al Peque vamos vamos Peque vamos Peque vamos Diego vamos Antonella hay que ver hasta el final hay que bancar uy, cómo entra Imer a la cancha muy agresivo muy agresivo para Suecia el Peque haciendo lo que puede pero está siendo sobrepasado por Michael Imer vamos Fer ahí desde los comentarios bancando al Peque vamos Peque el Peque sobre la línea haciendo fuerza contra Imer uy, qué buena Peque vamos Peque 30-40 vamos hay que apretar hay que apretar Peque, ese puede Imer le tira alto al revés y el Peque con el saltito ese que la tiene clara tira un buen revés hasta que el Peque el gran Guillermo Coria está muy nervioso el gran Guillermo Coria 40 iguales al fin de Diego si me gusta el outfit de Diego a ver la verdad no, me parece muy básico me gustan más las camisetas blancas y celestes Diego se lleva la pexi se va a comer una lasaña alucinante mientras me dejan solo en el barco en el barco saca a Imer ventaja a Imer buen saque el Peque devuelve como puede Peque devuelve de revés revés contra revés de Imer Imer tira un slice el Peque la deja en la red no te la conté 5-2 ay, qué duro qué duro tan solo el mismo que viste y calza vamos a Argentina vamos a Argentina nada es humillante ya no tiene que ser humillante humillante es no presentarte presentarte y dar todo no es humillante aunque pierda 0 y 0 hands to top 5 de juegos me gusta el minecraft el GTA me gusta también el Days Gone me gusta también el Last of Us y no sé si hay alguno más y el ¿cómo se llama? hace mucho que no lo juegue bueno hay un par de Call of Duty que están buenas también esto no ha acabado no puede ser Hans una putada del Mago de una vez saca el Peque 41 minutos de partido 2-5 esto se cuesta arriba saca el Peque abierto y Merla tira afuera 15-0 primero saque la red del Peque segundo saque y me sacan la imagen saca el Peque y me devuelve un derechón cruzado ganador 15 iguales que cosa como le atacan el segundo saque se le mete un paso adentro de la cancha como Serena cuando devuelve el saque de las argentinas en en Fercap hubo otro tremendo lo que están jugando estos suecos no lo puedo creer poseídos si si tremendo los suecos no lo pueden creer vamos 30 iguales vamos vamos qué ricas son las suecas mamma mía no todas no todas pero sí en general sí felicitaciones Hans estás hablando más hoy que en todo el año sí ya estoy cansado Mateo ya estoy cansado saca el Peque abierto buen saque lo pone a correr ahí el Peque sube a la red y muy bien Peque muy bien pero muy arriesgado saque y re del Peque que en confederá que aplaude esto es 40-30 y Hans irías a cita con Brad Pitt o con Camila George qué pregunta qué pregunta difícil la voy a contestar más adelante 40 iguales me distraigo un segundo con el chat y ya estos y se ponen sacas el Peque devuelve y a los pies del Peque el Peque con el revés paralelo al drive de Ymer revés cruzado al revés de Ymer que está jugando un huevo increíble la tira fuera de milagro de milagro la tira fuera ventaja al Peque no lo puedo creer vamos a aplauder la hinchada Argentina vamos Peque que se puede saca el Peque segundo saque uff esa bola no le gustó elige otra prepara para sacar el Peque no quiero mirar el score de arriba porque me va a spoilear saca el Peque al revés de Ymer devuelve derecha contra derecha revés contra derecha de Ymer se invierte el Peque y la deja en la red y la recalca la madre que lo vamos Peque si te invertiste es para asegurarlo no para tirar la red 40 iguales 40 iguales saca el Peque a la T y me devuelve y me juega alto al revés del Peque al revés del Peque es bueno revés de Ymer revés del Peque revés paralelo de Ymer que se va afuera y es ventaja argentina vamos y ahí muestran a un argentino tomando mate aplaude el Hans aplaude el Hans que está al lado de Mayer enfocan a Fran diciendo mmm estos partidos eran para mí yo soy cómodo contra estos pistoleros vamos gente apoyen escriban mucho chat que así atrae gente aunque escriban boludeces no importa ventaja del Peque uy ya me spoileé otra vez no tengo que mirar el score por favor derecha cruzada de Ymer y le hace un hueco tremendo al Peque le tiraba otra derecha cruzada y el Peque estaba volviendo tremendo lo que está jugando Ymer están jugando muy bien los dos Ymers punto de quiebre para set point para Ymer Diego Hans set point para Ymer no lo puedo creer y lo estaba viendo Hans lo estaba viendo voy a comer y estoy viendo bien Hans como te la bancaste con atrás mía Caleri no lo puede creer ah bueno no 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 como acaba de acaba de cerrar el set Michael Ymer con una derecha paralela Hans prácticamente paranormal te juro no 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 acaba de ganar un puntazo de Ymer no mira la que tiró el pase ¿Dónde está Caleri Hans? ¿Qué es eso? ¿Allá? En la cabecera ¿Qué es eso? Voy a ver el agua Diego Sí Hans andá a comer a descansar yo voy a ponerle atención a esto el tema Hans yo cuatro y media me tengo que ir cuatro y diez vos podés estar o tenés que ir a buscar a Valen le avisamos a alguno de los chicos tengo que buscar a Valen ¿A qué hora? a cuatro y veinte sale bueno y cuando volvés podés estar o más o menos sí cuando vuelvo podés estar ahí vengo igual bueno estamos con a Michael Nimmer le están poniendo hielo en el cuadriceps duro momento chicos duro momento les dije cuando lo vi jugar a Imer ya como salió a encarar el partido les dije uy dios ya cuando lo vi al Pequerar tres reveses cruzados dije uy dios la vamos a pasar mal hoy pero bueno hay que ponerle huevos están los españoles ahí bancando estamos con los españoles bancando la batineta está Fer está duro chicos esto está muy duro está muy duro necesitamos vamos a ver Imer se está poniendo hielo en los dos cuadriceps algo raro raro los debe tener cargados o o serán las rodillas yo lo veo en los cuadriceps pero vamos a decir que esto puede ser un milagro para nosotros pero la verdad es que está complicado está muy complicado el panorama porque los Imer están jugando muy bien y porque los argentinos no estamos jugando bien la verdad es que se picó una serie que en la previa parecía que no se iba a picar aunque podía picarse porque yo les dije que Michael Imer estaba jugando bien nunca me hubiera esperado que Elías se vista de Djokovic con una mezcla de Djokovic metieron en una licuadora a Tommy Paul y a Djokovic y salió a jugar Elías Imer y le pegó una sandanga a Seba Baez que Seba Baez vino siempre de atrás pero ahora está pasando algo similar con Michael Imer porque porque ahí está la hija que linda que es la hija de Coria no lo puedo creer es hermosa que buena otra que es la hija de Coria Michael Imer se está sintiendo cómodo en esta cancha se ve que los Imer se sienten bien se sienten bien en esta cancha y y la están sintiendo a full y los están complicando o sea la mayor cantidad de los rallies tanto de Michael Imer como de Elías fueron para ellos ellos tienen el control vamos a ver si qué pasa en este set va a sacar Michael Imer 6-2 arranca el segundo set y vamos a ver si cambian un poco las cosas si le duelen mal los ojos recen un rosario dice Cyberpunk para mí siguió el otro Imer y está jugando dos partidos al hilo es increíble lo que están jugando los Imer mamá qué momento bueno vamos todos juntos vamos a sufrir juntos vea tenis es para eso creo que estamos para eso para compartir un momento entre todos y si nos va bien nos matamos de risa y si nos va mal la pasamos un poco mejor o no lean charlamos un rato que no sea menos peor siempre gana uno y pierde el otro yo la veo muy complicada chicos pero bueno vamos Peteco vamos Peteco querido bueno recién pasó algo raro el peque busca un passing invertido algo imposible de lograr en esta cancha imposible y se tropieza Imer estamos jodido estamos jodidos estamos muy jodidos muy jodidos Ricky Escalier dice buenas Diego felicitaciones me encanta tu canal lamentablemente el PEC está muy bajo en este año no sería buen momento para probar a juveniles o pregunta no sería buen problema no no tenemos a Fran Cerundo lo que puede entrar pero hay que darle a ver chicos vamos 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 a hablar de lo bueno dentro de lo malo somos un equipo somos un equipo que tiene tres grandes singlistas que están atravesando un año bastante irregular ahora esto recién empieza esta es la primera serie entonces hay que darle ruedo a Seba hay que darle ruedo al Peque hay que darle ruedo a Fran vamos a tener esperanza en el sentido de que bueno sabíamos que esto se está jugando en indoor chicos bajo techo diferente hubiera sido si estuviéramos jugando en polvo de ladrillo en el Buenos Aires acá los favoritos son los ellos y es así hay que luchar y ya Imer está 40-15 la Carlos Musinger pero Carlos y Michael Imer tuvo un gran Washington el Peque Seba Baez y Fran Cerúndolo no tuvieron una buena gira norteamericana y Michael metió semi de Washington ojo fíjense a quien le ganó Imer en Washington si quieren se los digo yo cuando Imer ya se pone 1-0 ay la con ay Dios mío ay Dios mío les voy a contar porque me pongo nervioso y de paso provecho y me saco un poco de esto de este partido que está complicadísimo mira les voy a mostrar les voy a contar a quien le ganó este año Michael Imer insisto me sorprendió lo de Elías me sorprendió me sorprendió lo de Elías pero ahora les voy a contar de Michael y van a decir apa este pibe juega porque miren 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 a quien le ganó Imer este año Michael Imer 24 años está en la posición 98 del ranking la más alta fue en 2020 que estuvo 67 pero con el pequeño detalle en Washington Michael Imer metió semifinales y yo les voy a contar a quien le ganó le ganó a Andy Murray el primer partido round 64 porque era una TP500 bueno lo está haciendo rara el peque con el saque ahora para mí fue larga esa peque bueno escuchen esto 7 6 4 6 6 1 a Murray 6 4 3 6 6 4 a Karatsev 6 3 6 7 6 4 a Rusu Worry 6 2 5 7 6 3 a Corda y perdió con Nick Kirgios bueno 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 o sea después tiene un montón de primeras rondas perdió con Musetti perdió con Gasquet perdió con Basic perdió con Max Shark perdió con Esverev la semifinale de Montpellier ahí le había ganado Moutet Montfilz y Gasquet pero bueno este es un tipo que en indoor es muy es complicado es complicado en indoor hard y en hard también así que no se crean que es tan fácil Suecia vamos a ponerle pelotas a esto porque está durísimo esto bueno tenemos quien gana esta serie argentina 59% Suecia 41 vamos que lo podemos sacar y después vendrían Cebolla y yo creo que ahí si tenemos una chance importante Corea dijo que era 5-0 y Diego ¿cómo hacemos para mejorar a nuestros jugadores en hard o indoor hard? no es difícil es difícil no es difícil Maxi es difícil yo creo que el modelo de polvo de ladrillo hoy está teniendo mucho éxito no más que esto no podemos los españoles lo mismo ellos siendo una escuela de clay y de tierra batida como dicen ellos no paran de meter jugadorazos bueno ataca el peque y me tiró un passing buena golea del peque 30 iguales pero también chicos hay que entender que el peque es un tipo que mide 1 metro 60 y y está haciendo un montón de cosas no le podemos pedir más al peque siempre da la cara viene a jugar acá y sabe que sabe que le van a pasar estas cosas y que lo van a poner contra entre la espada y la pared y siempre está pone una sonrisa no tenemos que enojarnos o sea tenemos que nos ponemos nos da bronca perder pero al peque no le podemos reclamar nada ni a Seba Baez que le vamos a decir están haciendo lo que pueden todos quieren ganar quien va a querer perder no es un tema de actitud de huevo es un tema de jugar y acá todos quieren ganar el peque no va a ir ahí para perder y Seba tampoco si van van porque quieren ganar y porque quieren defender los colores de la celeste y blanca bueno el drop el peque acaba de dejar un drop en la red el peque acaba de dejar un drop en la red y esto es 30-40 vamos arriba vamos arriba los argentinos dale vamos a ponerle buena vibra veo a Autiotey hablando con Kevin Confederak el mago maquinando al peque saca el peque 30-40 buena evolución de Imer se invierte el peteco busca el revés de Imer Imer saca un tremendo revés cruzado Imer parece no sé están inspirados los Imer hoy se levantaron inspirados la verdad se mete el peque en la cancha aparte están jugando bien los dos hermanos Imer derechón paralelo de Imer pasa de milagro el revés del peque se invierte el peteco Imer va paralelo cortito sliceito abierto del peque sale muy bien cruzado Imer zafamos de milagro chicos pasó algo parecido en el partido de Seba Baez venimos siempre de atrás cuando uno mira un partido de tenis hay un jugador que por lo general tiene el control y otro que trata de sobrevivir ¿no? ¿estamos de acuerdo? bueno salvo partidos como Ziner contra el Caras en donde los dos tienen el control y a su vez tratan de sobrevivir porque está tan parejo ¿está bien? el partido de Imer con Seba Baez el control lo tuvo Imer y no me importa si es 170 del ranking lo tuvo él Seba Baez lo único que trató de hacer fue estar en partido y buscar romper cuando se acaba de comer un passing en el peque y hablando boludeces y el peque se comió un passing pero 45 acá puta madre bueno saca Imer perdón el peque ventaja al resto Z abajo 0-1 ventaja al resto estamos viniendo de mal en peor Guatemala en guatepeor buen servicio del peque devolución de Imer le busca a la derecha el peque Imer tiene una derecha cortita rara al medio de la cancha no hace mucho ahora sí abre un poco el juego aguanta el peque de revés ataca al peque de revés cruzado y lo hace rara Imer Demi los Imer no sé qué hicieron hoy se les ocurrió jugar bien a los dos hoy la bueno hay buenas cosas opiniones diversas en los comentarios saca el peteco carabajal primer saque largo segundo saque del peteco doble falta del peque mirá vos ay cuando necesitábamos ganas para vivir doble falta del peque ¿por qué jugó Seba Baez y Fran Cerundolo tiene mejor ranking? dice Jen yo hubiera puesto a Fran Cerundolo pero son decisiones del capitán saca el peque devolución de Imer de revés del peque que busca el revés de Imer el que manda es Imer sale bien paralelo el peque ahora tira un tremendo derechón cruzado y se va out decime que se fue out quebró Imer quebró Imer chicos quebró Imer chicos Imer saca 6-2-2-0 tira la raqueta del peque contra el piso no la estamos sintiendo es un momento es un momento complicado para la trinchera es un momento complicado para la trinchera digo si no le ganan a Suecia no hay chance es verdad Agustina Herrera dice que no juegue David Schormann no rinde nunca no estoy de acuerdo yo tampoco entiendo por qué no lo pusieron a Fran Cerundo lo dice Jorgito supongo que es porque es mucho más irregular que ambos yo lo hubiera puesto a Fran sale paralelo el peque ahora aguanta se mete Imer en la cancha que está completamente endemoniado parece el exorcista esta película sigue atacando Imer y no la piensa tirar afuera va a todo lo que juega es espectacular sale paralelo el peque va a cerrar la red llega Imer y mete un passing tremendo bolea del peque llega Imer y tira una chiquitita no 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 lo que está jugando Michael Imer es paranormal ese es el término los Imer hoy se levantaron con actividad paranormal Miguel y Elías ayer estaban jugando estaban jugando a la play y cordilleras si seguís rompiendo las pelotas te vas a ir de acá no sé si tenés ganas o no pero te queda muy poca vida así que por favor si tenés ganas de seguir en el canal esto es un warning en español se llama warning saca Imer servicio largo saca 0.15 si alguno más tiene ganas de irse me avisa y también le hacemos una promo y se van de a 3 saca Imer buena evolución del peque fue el ETH fue el ETH que pasó saca Elías perdón Michael otra vez Let el peque no lo puede creer lo que pasa me va a lo pone al apuesto tira tira y gracia a Álvarez como lo quiero los comentaritos un buen revés cruzado no 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 el revés cruzado que acaba de meter Imer el peque no sabe dónde meterse no 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 bueno dónde se pueden seguir todos los resultados en vivo en la página de la Copa Davis copadavis.com Lautaro Calvajal dice bueno Diego se terminó la ilusión contra los Imer qué triste vamos a ponerle huevo dale saca Michael Imer 15 iguales mete con la cancha con un loco tira un paso sin paralelo el peque se va no no la está sintiendo la está sintiendo Miguel Miguel la está sintiendo la sintió Elías la sintieron Elías y Miguel Pablo González le dice gracias Diego ojalá gane Argentina saludos de España mañana hacemos España vamos Peque dice el mago y Michael Imer saca 6-2 2-0 30-15 no lean no 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 esto es lean me pregunta si los tres puntos restantes se juegan mañana lean esto es como es una zona de grupos se juegan solo tres partidos dos ingles y un dobles en este momento saca Michael Imer 6-2 2-0 40-15 y estamos en el horno ahí está Ángel Corbalán mi amigo siempre a bordo en la Alcanaz Neta los Imer un Imer mira al otro Imer claro lean mañana no Argentina vuelve a jugar el viernes y el mismo formato contra Italia y contra Croacia esto es es un tema de grupos acá se pierde otro revés del Peke a la red otro revés del Peke a la red expulsado afuera de la cancha del Peke en este momento 3-0 no no esto es esto es un yorno tristísimo es un yorno tristísimo un jugador puede jugar los dos partidos seguidos no Muru no este es el hermano el que jugó contra Seba era Elías Imer y este es Michael Imer bueno hay descontrol en los comentarios igual el doble se juega así porque importan todos los puntos por el grupo chicos y también hay que tener en cuenta que si se pierde hoy no estamos eliminados estaríamos perdiendo contra el rival entre comillas más fácil de la zona pero eso no significa que estemos eliminados le podemos ganar a Italia y le podemos ganar a Croacia bueno un momento un momento duro yo les voy a decir algo yo les voy a decir algo el peque tuvo varios partidos en donde estaba en el horno y lo dio vuelta así que vamos a creer en el milagro vamos a poner buenas vibras y vamos a pensar que el peque porque se acuerdan hace poco un partido el peque creo que fue en vos Fer que estás ahí donde fue en el US Open estaba con alguien muy complicado y lo dio con Popirín con quien estaba muy complicado y lo dio vuelta el peque dio vuelta un partido complicado bueno saca el peque 0-3 ataca el peque el peque no la puede meter dentro de la cancha ahora uy que estamos complicados bueno 0-2 6 0-3 0-15 el de Sock pero porque se lesionó claro el de Sock se acuerdan bien los comentaritos saca el peque 0-3 0-15 servicio del peque devolución de Imer jugando muy corto el peque muy corto Imer haciendo lo que quiere sale paralelo ahora con un revés juega al medio se invierte el peteco le busca al revés a Imer Imer no la puede errar de revés es una locura de sí que quedó la pelota en la red miracle miracle I believe in miracle pongan los ramones I believe I believe in a better for me and you I believe in miracle bueno saca el peque 15 iguales evolución de Imer al medio el peque jugando central hay algo del pique de la cancha que no termina de cerrar Imer mete una derecha cruzada espectacular el peque va con el revés cruzado se invierte el peteco le busca el revés a Imer Imer va por el medio sale el peque a la derecha de Imer Imer no la piensa tirar afuera es una máquina parece un cyborg Imer embodo cyborg se mete en la cancha revienta el derechón el peque aguanta defiende muy bien pero Imer no la tira afuera gran revés cruzado en albandianiano del peque vamos peque despierta Argentina despierta despierta Argentina despierta vamos con los ramones Hans I believe in miracle nunca me gustaron los ramones Hans vos crees en las causalidades o causalidades un poco si un poco no sabes como se llamaba el cantante de los ramones no Diego no que llamaba Joy Joy Ramón ¿te suena el nombre Joy? me suena saca al peque 40-15 devuelve vamos a ponerle buena vibra a esto que se da vuelta vamos Argentina dropsito del peque llega Imer refiene muy bien paralelo el peque se queda parado como esperando el 3-6-5 en Panamericana Diego es una locura pedir la renuncia de Cor no sé es una locura pero pero desexítense un poco tranquilo tranquilo ¿por qué hay que buscar un responsable? tranquilos ay ya se encargan María Jesús dice que hay dicho que Argentina le puede ganar Italia no María digo que hasta que las cosas no suceden no se pueden asegurar solo digo eso no se entendemos María tú sabes bueno ataca Imer aguanta el peque el peque le busca a la derecha Imer se mete en la cancha parece una mezcla de Gael Monfils y el Cyborg de Matrix se mete en la cancha Dieguito con un gran revés cruzado aguanta Imer otra vez cruzado el peque aguanta Imer vamos peteco apriete el puño para Argentina querido me van a tener que disculpar de Alejandro Apu ¿cuál es el el Cyborg de Matrix? no me lo inventé me lo inventé tenía que pasar tenía que pasar pensé que eran los hermanos de la 2 esos que tienen rastas me van a tener que disculpar de Alejandro Apu muy prendido Ceballos es un capo Ceballos alentando al peque con todos los puntos me van a tener que disculpar de Alejandro de Eduardo Sacheri me van a tener que disculpar pero yo contra este tipo no puedo Rey te lean los gemelos dicen bueno que vuelva Luli Machini saca el Cyborg de evolución del peque cruzada buena lastima abre la cancha aguanta Imer sale con un gran revés cruzado el peque vamos a poner coraje peteco que se puede buena derecha no la erra Imer no la erra pero escuchame una cosa lo mismo con Hans con Seba Baez hay que acelerar o nos vamos o aceleramos o nos vamos si están en una marcha más adelante hay que meter hay que dar un paso dentro de la cancha y acelerar Hans Tito Vázquez está sin laburo preguntando hace reír saca Michael Imer devuelve el peque muy bien aguanta muy buena derecha cruzada de Michael el peque tira un slice Michael va paralelo el peque cruza al revés Michael va paralelo aguanta el peteco Michael la deja en la red después de una hora y 45 minutos de partido gracias señor en ti confiamos vamos a cantar la canción de la página 24 estamos aquí reunidos este es un momento complicado pero si el peque quiebra me imagino me imagino una remontada heroica si remonta el peque posters del peque saca Michael Imer buen servicio no la pelota en la faja y se va segundo saque vamos peteco vamos peteco vamos peteco vamos argentina vamos argentina carajo argentina todavía saca doble falta de Michael que le pasa a los Imer hoy Hans cual fue tu mejor momento en el Minecraft o en el GTA hay muchos mejores momentos pero los Imer están jugando un huevo bueno saca Michael Imer 15-30 buen servicio devolución del peque por el medio dropcito de Michael bueno bueno también vas a tirar drop Michael Miguel dejame de romper las pelotas porque no se quedaron jugando a la play ayer los Imer se levantaron con una gana de romper los huevos impresionante tira un drop shot adentro no te la creo Hans ahora tenés mano Imer que agarren Caveiro y Coach Cala tira hay un chabón es muy gracioso Caveiro capitán de Copa de saca Miguel Imer 30 iguales vamos con este punto buen servicio ace de Miguel ace de Miguel nos está pegando un peludo a Suecia no lo puedo creer no lo puedo creer pero es real Hans nos levantamos así oscuro el panorama oscuro el panorama ya venden el skin pack de los Imer en Minecraft Hans dicen no lo voy a comprar bueno saca Miguel Imer 40-30-3-1 en el segundo set aunque usted no lo crea mete un tremendo de revés paralelo y cierra en la red el P que termina en el piso 4-1 Suecia Hans vi dos puntos y que te dije dos puntos vi dos puntos vi el partido te digo algo te digo algo yo voy a luchar siempre por Argentina espero por la remontada rezo por el milagro pero el panorama es desastroso pero igual los Imer no la pudieron tirar afuera eh viste que le ponen hielo en las piernas no sé qué le pasó a los Imer de repente pasaron de jugar Challengers a convertirse en no sé posta Hans no erraron una bola ninguno de los dos posta Hans te digo una bola en cada partido erraba uno cada uno con suerte ¿por qué se les ocurrió jugar así? acá me dice perá Diego Ganga me dice que en Chile dice ¿dónde está el mensaje? estos hermanos nos hicieron la misma a los chilenos Diego qué quemada que está la Davis no pueden regalar la localidad y superficie así viejo no me acordaba que le habían ganado los chilenos Hans mirá está bueno qué bueno tener comentaristas y gente que nos sigue de Chile porque nos permite a ver estoy buscando resultados vamos a andar a encontrar un resultado en la página de la Copa Davis ahora pero qualifier será a ver si sale Chile acá Cherry Palace Argentina Colombia USA Belgium Finland Chile Chile where are you Chile where are you Chile no está Chile debe haber sido en otro en el repechaje no en qualifier bueno punto para el chicos está 6-2-4-1 Michael Imer contra el Peke me quiero apretar los cojones con una puerta tío me gustaría que el Diego me tire un centro con un yunque y cabecearle al ángulo Hans una locura pedir que el potro me recomo capri que se cae de risa ahora ataca Miguel buen ay el passing del Peke se va cuántas preguntas muru Hans nos están haciendo pelo y barba los Imer ay dios uy está excitadísimo Seba ajeno Seba nos están haciendo pelo y barba los Imer no no la gente está descontrolada Hans tranquilo saca el Peke 15 iguales buena evolución de Imer el Peke busca al revés de Imer no la piensa tirar afuera el Peke va paralelo Imer aguanta el Peke va cruzado Imer tira un passing volea el Peke llega a Imer le tira un passing volea el Peke casi llega a Imer pero dio doble pique de milagro Seba está re caliente va a estar en el hablemos dice que sube con todo Hans ay dios dios mio no estamos no es un buen momento para el tenis argentino Hans ay dios claramente no que duro esto bueno vamos Peke a ver si nos prendemos 30 a 15 el Peteco buena devolución de Michael se pone a atacar desde la devolución va a la red juega un globo el Peke podes creer que el globo el Peke se fue afuera no le sale nada Hans NSLD no le sale nada no no le sale nada NLSD no le sale nada que duro momento encima estamos en vivo Hans nos está viendo toda la trucha bueno hay que poner la cara el bot se la agarró con recuero no sé que puede haber puesto a muy mufa o algo así saca el Peke 30 iguales el saque del Peke va adentro devolución de Imer afuera puño apretado para el Peke vamos Peeteco vamos Peeteco por dios con Argentina vamos Peeteco pensá en el Diego pensá en Hugo Porta Peke pensá en Emanuel Ginóbili pensá en Gaby Sabatini pensá en David Nalvendian pensá en Del Potro vamos Peke dale son nuestra esperanza vamos saca el Peke buen servicio buena evolución de Imer el Peke va cruzado Imer es una máquina es una mezcla no me puedo creer de Cyborg y Monfield ataca al revés el Peke el Peke deja al revés en la red otra vez Hans el Peke está errando el revés Imer está jugando pesado al revés se ve que alguien le dijo a Imer lo agarró alguien que lo conoce muy bien al Peke y le dijo Miguel escuchame una cosa tirale todo pesado al revés al Peke con mucho top y poco peso poca fuerza buen saque devuelve a Imer el Peke le busca a la derecha Imer lo ataca y patina en la cancha como Djokovic en este momento se mueve como un basquetbolista de draft de la NBA sobre el pique del Peke llega a Imer le juega un globo la pelota va adentro el Peke se da vuelta queda regalado smash de Imer punto de quiebre para Michael Imer y para Suecia Hans me pones bien el score que se ve ahí una línea roja puede ser gracias no 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 esto no solo es que 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 Michael Imer está ganando le está pegando una paliza eso es lo que más me asusta 1 hora y 25 de partido 6-2 para Miguel Imer y 4-1 para Miguel Imer bueno Imer Imer como el otro Imer acaba de hacer una estupidez pero una estupidez que es digna de un tipo que tiene el ranking que tiene Imer porque tiró un drop de un saque tiró un drop lateral de un saque del Peke 40 iguales saca el Peke vamos a que haya un cabrón en el partido buena derecha de Imer vuelve a hacer lo que tiene que hacer Imer mano se agarra la cabeza ay Dios vamos Peke por la por el amor del Señor por el amor del Señor lo que estamos sufriendo en la Peke neta hoy ay Dios mío vamos Peke vamos uy está Iván la puta madre estaba Iván en la puerta hace 30 minutos Hans quién es Iván 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 Rudich no me digas que se fue no me digas que se fue Iván a ver si me llamó estuvo hace un rato en la puerta 42 grita el Peke festeja el Peke dándose aliento se haga se haga Imer se haga aguanta el Peke pobre Iván vino a casa a buscar algo y yo no no vi el mensaje Hans no puedo hacer todo boludo en la vida no se puede hacer todo bueno saca saca eh Michael Imer las caras en el banco argentino son tremendas saca Michael Imer 6-2-4-2-15-0 el saque de Michael va dentro devolución del Peke Michael le busca el revés ahora va paralelo trae el Peke como puede derechón cruzado de Michael aguanta el Peke deja la derecha en la red Michael tremendo 15 iguales 15 iguales vamos chivanzales tratando de hacer algo para alentar servicio de Michael 15 iguales el Peke deja otro revés en la red no lo puedo creer Hans no lo puedo creer el peque otro reves en la red 30-15 Michael, nunca vi tantos reveses del peque en la red en un partido creo que ya son 7 Ricky Escalier dice, los Simmers pueden ser campeones de Copa Davis con este nivel pregunta Hans estoy muy caliente para responder eso ahora saca Michael Imer, aguanta el peque el peque va por el medio Imer le busca el revés, aguanta el peque el peque se mete en la cancha arriesga un revés cruzado, Imer se lo devuelve otro revés cruzado al peque, Imer se le devuelve todo, es una parada inteligente, cyborg ahora mete una derecha, gran derecha del peque invertida, passing de Imer Imer le mete un passing en 24k no, no, encima parece buen pibe Imer viste, que te vas a enojar con Imer Hans mira el punto que le ganó de los puntos más espectaculares que vi Hans como defiende ese pibe puntazo, es todo mérito de de, yo sé si, 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 están jugando un huevo están jugando un huevo no la tiran afuera pero ni una vez por game saca Michael Imer 4-2-40-15 el servicio de Michael va casi dentro es un peludo Hans, esto es un peludo o sea, no es que casi te diría que no hay partido la cara de Ceballos está desesperado con Zavala buen servicio de Imer Imer la deja corta sliceito del peque Imer le busca al revés el peque sale cruzado Imer sale paralelo el peque la deja adentro revés cruzado de Imer gran revés paralelo ahora el peque la trae como puede cruzada Imer sigue quebró mantuvo Imer perdón 5-2 Imer durísimo momento para la selección argentina de tenis es tremendo lo que está sucediendo en Bologna Italia zona de grupos es un momento duro para nosotros para que está Ivan acá para que está Ivan acá Hans para que está Ivan adentro de mi casa para, para, lo voy a buscar porque no sé entró, entró ahí vengo bueno Diego abandona la transmisión con 6-2-5-2 abajo Diego se va de la transmisión abandona el barco de Atenis me deja solo no me preocupo voy a seguir adelante mientras muestran en cámara lenta un festejo del peque pero este esta esta serie estos puntos son todos de los hermanos Imer que no pudieron tirar una bola afuera jugaron un huevo los dos con todas las letras la cobardía de Diego no tiene límites dice Matías que venga el cachorro tiene los ojos tapados el cachorro con un gorrito lo saque del peque que no se justifica que quieren que como explican esta derrota se equivocó Guillermo Coria al elegir a los jugadores se equivocó Seba Baez jugando al tenis equivocó el peque Schwarzman en el planteo para que expliquen todos son unos chocos que dicen cuál es el y y cómo lo hubieran hecho obviamente todos con el resultado era es muy fácil ahora si ganaban 0 y 0 si ganaban 0 y 0 ese se va a decir Diego Schwarzman iban a ser la mejor opción esto lo otro partidos loco se puede ganar o se puede perder hay que bancar a la selección alentar hasta el último momento o con la de fútbol no lo alientan ahí viene Diego con las papeletas acá en mi cocina iban pobre boludo cómo va esto Hans durísimo dios mío se saca esto bueno saca el peque 30 iguales 2-5 devolución de Imer ataca a Imer la derecha del peque el peque aguanta como puede se va a la red de Imer con un tremendo derechón paralelo el peque tira un passing lo volea Imer Imer tira un smash lo que está jugando Imer es completamente ridículo Hans no puedo creer el peque acaba de errar una derecha paralela pero fuera de joder lo que están jugando los Imer es demencial es paranormal lo que están jugando los Imer eso es increíble no lo puedo creer boludo mirá no te la puedo creer se corrió todo saca el peque devolución de Imer el peque busca el revés al medio Imer no la erra peque pasa la bola como puede Imer le busca al revés al peteco el peteco sale cruzado Imer sale paralelo lo ayuda a la faja peque le busca al revés Imer le busca al revés al peque peque va cruzado aguanta Imer con un tremendo revés paralelo el peque jugando al medio y rezando el padre nuestro sigue atacando Imer va paralelo el peque sale por el medio no se anima ni a jugar un ángulo solo a meter la pelota en juego ataca Imer aguanta al peque la tira afuera señoras y señores aunque ustedes no lo puedan creer Michael Imer acaba de derrotar por 6-2 y 6-2 al peque schwarzman le pegó alto peludo pelo y barba de Michael Imer le abraza Michael le da la mano al umpire 2-0 para Suecia la serie le dan la mano el jacaré con Michael Imer muy 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 cordial va a saludar a todo el equipo argentino hay que ser fuertes y valientes en la derrota Jans caballeros el equipo argentino aplaude a los suecos muy bien hacen la señora de la cruz como delpo señora paliza señora paliza se dan la mano los Imer con los compañeros de equipo bueno es espectacular hay muchas cosas para analizar después vamos a hacer la bajada esta noche y hablemos de tenis deciros que realmente los Imer han jugado un partidazo que fueron los héroes indiscutidos de esta serie vamos a decirles que Seba no estuvo en su mejor nivel pero yo creo que más flojo estuvo el Peke sin lugar a dudas más allá de que Michael Imer jugó muy bien lo que más me impresionó fue el nivel que vi en Elías Imer Hans realmente Michael venía yo les dije Michael viene jugando bien hizo una gran gira americana metió semis de Washington perdiendo con Nick Kirchhoff derrotó Andy Murray derrotó jugadorazos y era algo que se podía prever si querés ahora lo de Elías con Seba lo que jugó Elías jugaron muy parecido los dos eso es increíble Hans vos encontraste algunas diferencias entre el juego de estos dos pibes muy parecido o no te pareció uno tenía el pelo más largo y el otro más corto menos mal porque si no ni cuenta me daba si jugaba el mismo bueno para mí mucho que reprocharle a los argentinos mucho que reprocharle decís no no hay no hay tanto que reprochar los otros jugaron jugaron un huevo podríamos o sea la verdad es que como jugaron estos pibes y los nuestros jugando bien podríamos haber perdido por menos pero la veo muy dura no erraron una bola los pibes si 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 tenés razón me dio la sensación de que propusí aunque Seba y y el Peque hubiesen jugado ocho puntos los dos no sé si le ganábamos a estos Simmer yo igual lo hubiera para yo lo hubiera porque ahí Agustín Mayer dice para mí se equivoca Coria tenía que jugar Fran en lugar de Seba más allá de eso lo que jugaban los suecos es una cosa de locos yo digo yo hubiera puesto a Fran pero es un gusto personal ¿se entiende? porque a Seba lo recontra banco también pero yo por tratarse de indoor de los Simmer y demás Diego Amuy hubiera puesto a Fran pero no sé es que puede decir no Mago pusiste a Seba en vez de a Fran no es una locura ¿entendés Hans? pero además puede ser que Fran se estaba sintiendo mal tenía dolor de panza anda a saber qué pasaba en el equipo no sabemos todo no podemos decir yo hubiese hecho sí está bien sin saber hablemos sin saber yo también hubiese dicho no le hubiese puesto al potro y al bandián que vengan a jugar total eran los hermanos Simmer se le iban a caer los calzones si jugaban al bandián y del potro pero no es así las cosas pasan por una razón y para mí si el mago eligió que juegue Seba y que juegue en el peque es por una razón totalmente lógica no es que tiene una corazonada o que son de Pisis o que son de Libra Hans ¿vos crees en las casualidades y en las causalidades? no mucho bueno fíjate el partido que eligió la Davis poner en este directo fíjate quienes están ahí lee lee quienes están Juan Swan y ayer Aliasin el cachorro y Juan Swan quien es? el pelu capelucuó capelucuó contra el cachorro eso eso ya tiré ya tiré de pisi dicen vamos a cagar de risa de algo porque en la cancha no hay mucho para ilusionarnos no lo puedo creer esto si que es llamativo capelucuón contra el cachorro Aliasin si lo hubiéramos intentado hacer no nos salía también ahora están todos con Mufeti a Recuero lo voy a matar Hans lo voy a matar a Recuero se le ocurrió un chiste ahora me van a bautizar Mufeti a Muy Feti como era a Muy Feti como era Hans Mufu no lo voy a matar a Recuero boludo se le ocurre no 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 podes hacer mucho daño con un apodo Jean dice que agarren Coach Cala o Caveiro Diego es una locura que Cebolla juegue single dice Muro chicos a ver nos comimos una de un de un T-Rex si nos comimos una de un T-Rex si nos comimos una de un T-Rex nos comimos la del Brontosaurus Rex pero tampoco es que hay mucha rosca y vuelta para darle a esto o sea no sé si coincidís a quién hubieras puesto a Fran por quién por Seba hubiese puesto a Fran y a Seba no a Fran y a Seba a Fran y a Seba o sea en ese en ese caso creo que Fran hubiera jugado con no sé bien cómo es o Seba y Fran no importa el orden los hubiese puesto a jugar ellos dos Imer merece un apodo sí Pechimer pero mirá la que nos hicieron los Pechimer no no Pechimer por ahora Pechimer fue el mejor apodo que vi en mi vida sí pero no tiene no tiene sentido entonces Pechimer no le entró una bala sos el Lieberman del tenis a usted lo voy a matar empezá a correr recuerdo ya te anulo ya te anulo la solicitud de prensa para la Copa de Uruguay más te vale que ganes vos que hay en Uruguay contra China Agustín voy a pasar con ese con la avioneta con el cartel que diga más vale que ganes con Bebu y Carou Diego por favor que vaya de Natty Show como capitana dice pero que Muro a quien hubiese expuesto si hubiese sido el capitán no no hay mucha rosca para dar chicos estamos en un mal momento estamos en un mal momento estamos en un mal momento es así es así no puedo creer lo de los Zimmer igual me pondría el póster de los Zimmer Hans no y ahora si los Zimmer jugando así juegan contra Ceballos y Machi González nos ganan nos ganan si no tiran una afuera que haces contra un jugador que no la puede tirar afuera ni con ganas complicado Hans complicado Muro dice Joan con la decisión de Coria de Baez en el equipo es el mejor de equipo y el P que venía más o menos bueno te tengo una mala noticia Hans que un tercer Imer va a jugar el dobles Frances Imer Andre Goranson y Frances Imer es el tercero de los Imer nadie lo conocía lo tenían entrenando en la jungla sueca ahí en una jaula lo sacaron para esta serie Frances Imer no mentira juega Elías Imer Hans el doble pero si jugaran los dos Imer sabes que me voy me voy me voy a buscar a Valen ya pará pará faltando dos horas me voy el Tyson de Sweden dice Agustín no 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 pará sabes por qué no juega Michael Imer Hans porque le pusieron el hielo en los cuádriceps y no juega no pues a los dos le pusieron hielo en los cuádriceps en serio son como miméticos los Imer son como los precox de Minority Report una cosa así el Tyson de Gaston los Tyson los Tyson de Suecia son los Tyson de Boston Ricky Escalier dice 0 a 3 contra Suecia es un resultado saca técnicos o no Diego para mí no para mí no para mí no hay resultados en tenis que sean saca técnicos no no los Pechimers nos pegaron un pelo y barba Hans fijate pasaje para Valencia Sevilla estoy pensando seriamente de hackearte la conexión y que se nos caiga internet al unísono Hans escuchame fíjate pasajes a Valencia España Madrid Barajas algún lado de eso decirle a Coti que el último apague a Lujans porque me parece que no lo peor es que los pasajes que tenemos a París son vía Etiopía nos van a buscar en Etiopía y nos van a hacer pelo y barba en la escala si Omar la lo ven ahí vamos Omar Diego y yo a París y en Etiopía nos hacen pelo y barba los tres hermanos Simer ¿cuál elegí Diego? Maxi dice el Rory a Castro de Gotemburgo Hans ya estás liberado Cordillera soltate soltate un rato dale te dejamos soltar porque te portaste bien soltate Cordillera tirá la porquería en un par de comentarios dale descarguense ahora antes que venga el tercer punto tirá la cordillera dale tenés tres tiros tenés Cordillera soltá toda la porquería no te guardes nada no te guardes nada para que voy a pagar el bot que pongan todo lo que quieran seamos 40 Hans reza el padre nuestro ¿quién es el capitán de Suecia? Robin Soderling lo que pasa que lo está enfermo y lo suplantaron no puedo buscar la noticia de los ovnis así podemos desviar la atención Hans no puedo creer de peludo que nos pegaron los Imer bueno creelo pero Diego son cosas que pasan en Copa Davis pasa lo más impensado pasa Diego se conectó Michael Imer se conectó Michael Imer y está suscripto dice ¿cómo les va? fue lindo experimentar mi tenis pregunta Michael Imer pero tiene la foto de Leandro Escabio uy está re caliente Génova no Hans ponelo a Génova en la heladera porque está descontrolado necesita quiere autopercibir un hablemos de tenis Hans quiere el hablemos de tenis está re caliente Seba antes de hablar pensá porque después te arrepentís pensá bien lo que vas a decir esta comunidad es magnífica Per dice que se va a Génova está porque exige renuncias y acá que agarre Can William dice pará y acá hay uno que dice Ignacio Albert dice el cachorro la pechea con capelu acordate están todos locos están todos locos es paupérrimo Seba ojo porque cordilleras puede ser tenis una mirada diferente Hans te digo que puede ser mi amigo tenis una mirada diferente con cordilleras está me parece la gente apuesta por capelucón contra el cachorro Baike Lieber dice alguien que me alcance una bata porque sigo en paños menores dios mío estábamos en el carro de Jurassic Park Hans si cordilleras es nuevo que agarre tenis una mirada diferente cuánto tiene cordilleras dos horas cordilleras se puso cordilleras no no basta no me des más manija por favor haceme un minuto de silencio dice que Geno va a hacer un minuto de silencio le hablemos dios mío duro Hans si duro tienes una mirada diferente de Tech te digo cuántas veces ganamos series que estábamos que no éramos favoritos ni por poc ni por ni por mucho ¿entendés? y ganábamos igual Berlock siempre jugó sobresaliente en Copa Davis muy por sobre su nivel de ATP y y bueno y ahora estos pibes hicieron lo mismo pero en contra nuestro hay que bancar bueno me avisan los techistas buenos a lo que es mi casa Hans bueno no me hagas hablar no me hagas hablar un descontrol esto estaban Ivan el techista los tres techistas Ivan el papá de otro chabón el que está pintando cinco personas de un descontrol completo mi living bueno no quería ver cuándo juega Argentina cuándo juega España este espera que voy a buscar acá queja pija ¿dónde está? pero analicemos lo de los Imer si Hans Lucho lo habrá visto es sobresaliente lo de los Imer pero nos pegaron un peludo galáctico un peludo galáctico no te digo que no pero cuando cuando agarras un chabón que del que no se espera nada y la rompe la rompe con todas las letras no la puede tirar afuera en todo el partido hace lo que quiere que vas a hacer bueno les voy a le cuento a la gente mañana a las 11 de la mañana de Argentina que son las 16 horas de España van a jugar Serbia y España vamos a hacer la transmisión acá vamos a bancar a Carlitos a todos nuestros amigos hermanos españoles mañana pasado el miércoles no juega nadie de los que nosotros televisamos el viernes Argentina Italia empezó a rezar el rosario Hans voy a hacerle el servicio a la auto me parece y el sábado Croacia Argentina España vuelve a jugar el viernes con Canadá con el cachorro por ahí tenemos un cachorro contra Carlitos a las 4 o sea que vamos a hacer en simultáneo Italia Argentina y España Canadá después el sábado ya entra Seba Génova con Croacia Argentina y el domingo España contra Capelucuón también Seba ese es el planteo escuchaste Hans ya lo saben perfecto el jueves yo no podría estar listo Hans pues no quedate a descansar Hans que estás todo el tiempo y todo no 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 el jueves tengo psiquiatra y tengo que llevar unos papeles que hacemos con el doble Hans le pones un poco de huevo o cortamos la transmis nos quedamos bueno quedate un rato yo voy a arreglar con los techitas tengo que pagar todo eso y vuelvo dale vos no sabes lo que fue cuando salí de acá a buscar a Ivan mi casa te juro te juro era una obra de teatro Hans bueno para mí eso está mal bueno una cosa es pagarle el arreglo al vecino otra cosa es que te destruyan la casa hay que bancar muchachos dale no se vayan den like a ver cómo va la votación 5149 pareja 418 votos esta serie bueno ya está perdida pero bueno vamos a tratar de sacar un puntito Hans cómo es una sesión con el psiquiatra es una videollamada le cuento cómo me sentí en el último mes que no nos vimos y me hace una receta y listo acá quiero la responsa que recomiendan en Netflix no sé yo anoche me puse a ver la de Thor Love and Thunder y llegó un momento que la saqué y puse South Park para poder dormir tranquilo les recomiendo vean South Park es tremendo ¿qué te pasó en el pelo? no un desastre voy a tener que ir al dermatólogo sí me estoy quedando pelado gente a la vuelta a la vuelta de Villa María voy al dermatólogo a ver si me puede recuperar el cabello ya le voy a decir a Cote ¿qué es Alejo y Valentina? el cabello el cabello el yoruguá tiró gas pimienta y se borró hace cualquiera voy a escribir Cote 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 un do dos dos Gracias. 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 ¿Qué dicen? Hay una página de Teyze. Ah, pero yo no tengo Teyze porque... O sea, me lo bloquean por Uruguay, la de Argentina. fotocall.tv ¿Conoces esa página? No tengo ni idea cuál es esa página. Ah, la voy a escribir en el chat. No, no, es tremendo. Me cae de risa, por Dios. Ahí vengo, muchachos, ahí vengo. Dale. Agu, lo que me hiciste reír, hijo de... Ay, Dios. Luego va a salir un poco de comentarios, dicen... Recuerden, sube si ahí se la haja. No, por favor. Por favor. Televisión libre. Televisión libre, papá. No tengo idea qué es eso. Yo soy uruguayo. Bueno, voy a poner... Simmer dice, lindo entrenamiento tuve hoy. Tenemos a los hermanos Simmer comentando, viste. Sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. No, me están agitando mal. Dice, ¿qué dice? Recuerda ser Kirgios de Estocolmo, me dice. Hay que poner humor a esto, si no, es ilívantable. Bueno, para, a ver. Televisión, ¿cómo me dijeron? Televisión, ¿cómo? Fotocal.tv. Voy a poner, a ver. Televisión. No, no. Escribí www.photocalwl.tv. Ah, ahí tengo, ahí tengo, ahí tengo. Ahora arriba, hay una cosa que dice, no sé qué, internacional, otros. Ahora, ¿por qué no me dejo a entrar? A ver. Voy de nuevo. Fotocal.tv. Fotocal.tv. ¿No me dejo? Una página se llama malavida.com. No, esto no es, esto es muy viejo. P-H-O-T-O-C-A-L-L.tv. Fot.tv. A ver ahí. Ahí va, ahora sí, carajo. Ahora dice, nacional, internacional, otro. Arriba. Ahí estoy. Vas a otro. Ahí, A-T-P-O-V-T-A. Sí. Y ahí tenés toda una lista de canales. Bien. Hay que encontrar cuál es el que tiene. A ver, voy. No, no. Te dice, no aparece acá. No, no, no va a decir, te dice. Ah, no tiene, te dice. Tenés que entrar en eso, siguen. Uy, bueno, voy a probar, a ver. Pues, en el que dice. Opa. El que dice tenis. El tercero es Capelú, Canadá contra Corea. Capelú con el cachorro. Sí, el que dice de plus tres. O tenis. A ver qué dice. Tenis dos. Canadá, Corea también. ¿Cuál es? Decime y yo entro. Pero, mientras tanto. Voy mirando, voy mirando. Bueno, mientras tanto seguimos con emprendidos acá. 0-2 Argentina, la Davis. Muy complicada. Pero recién arranca, eh. Ahí para seguir la Davis. ¿Qué dice? Es verdad que hoy estuvo ayer. No, me están jodiendo. Elías anda a ganar una ronda de ATP. Dice, Muru. ¿Qué dicen? Me dicen prueba aquí. Recuerdo que gritó todos los puntos de Imer. Yo lo vi. No, acá voy a gritar los puntos de Imer. Por favor. No. ¿Qué dicen? El comentario de Lorano Valdés me hace cagar de risa. Ay, Dios. Sí, sí. No lo voy a negar. Somos un desastre en la Davis. O sea, apenas tenemos jugadores. No lo voy a negar. Es verdad que otra tía... ¿Cuál es ese? No sé la que dice... ¿No hay uno que dice español ahí? ¿Spanish? No, no. Pero hay que ver en cuál da... No tiene nada que ver eso. Oh, no. ¿Qué es? Nunca tan mal... Utilizar la palabra aprendidos. Dice Batías Ibanicevic. Recuerdo en la ciudad es un autobús y pierde contra Guianiense. Es mentira eso. Perdimos saliendo a jugar y nos midieron un baile. Pero autobús... No. Autobús jamás. Plus 7 es... Me dice Juan Vila. Bueno, voy a poner Plus 7, a ver. Plus 7. Voy yendo. Salen los virus acá. Tose la impresora. Y voy a poner... Sonido, ¿no? A ver ahí. Sí, Plus 7. Vamos, Juan Vila. Ahí tengo. Qué grande Juan Vila. Qué grande. Uruguayo tenía que ser Juan Vila, carajo. Bueno, acuérdense de esa página. Sí, sí. Tiene un montón de canales. Total. Bueno. Mirá, está The Film Zone. Elías Simmer dice... Bueno, lo dejo que va al tercero, dice. ¿Qué dicen? No tienen plata ni para el autobús. Ah, ¿qué no? ¿Matar plata? Por favor. Cordillera dice... No ganá con cabeza. Nos faltó corazón y cojones. A los Carlitos. Watch Music. Hay canales que todavía existen. ¿Estoy existiendo ese canal? Yo pensé que no existía. MTV, VH1. Estoy mirando. Está buena esa página. No lo tenía, está muy buena. Bueno, ahí vienen los jugadores. Vienen Imer y Goranson. Toblista número... 78 había dicho hoy Juanse. 77, no recuerdo. Y obviamente Elías Imer, que fue... El que dio la sorpresa en el punto número 1. Enfrentando a Ceaba Vez. Pregunta para Recuero. ¿Esta David Argentina te recuerda al Mundial 2018 de San Pablo? No tiene nada que ver el fútbol con el tenis, pero... Haciendo un paralelismo... Incapaz. Pero esa vez Argentina pasó el grupo. Habrá que ver si Argentina logra pasar este grupo. Dependerá de eso. Si no es más la de Bielsa 2002, como dice Matías Ibanicevic, claro. Sí, sí. Bueno... Cómo ves el Perú-Chile. Qué lindo es el Perú-Chile en la Davis. Hay que hacer un video de la Under Copa Davis. Hay un equipo de Pakistán que no tiene ningún rankeado y está en Grupo Mundial 1. Los dos jugadores tienen 40 años y juegan todo en pasto. Es increíble. Juegan contra Austria de visitantes. Hay que hacer un video de la Under Copa Davis. Tenés la remera de Suecia abajo, dice Muru. Tengo una remera celeste. Soy más argentino que sueco. O sea... Tenemos 168 personas en vivo. No sé cuántos likes tenemos. Ahora voy a fijar. No, está muy bien de likes. Si pueden dar like, mejor. Si viralizamos este video. Ahí están Machi y Cebolla esperando para el sorteo. También en la red. Goran Son y Elías Imer. Entonces Pakistán, dice. Humor. No, es tremendo. La Davis Under es tremenda. Hay tantas historias increíbles de la Davis. Mira, hay un canal que se llama Real Madrid TV. Claro, existe eso. Y el Barcelona TV también existe. El Barça TV. Ahí en Nacional está. Hay uno de los paróscopos. Me preguntaban cómo se ve el Perú-Chile. Para mí parejo, Manuel. Perú tiene un muy buen equipo. Y activamente está creciendo mucho en Sudamérica. Tiene a Gonzalo Bueno. Tiene a... Obviamente a Juan Pivarillas. Tiene a Nicolás Álvarez, que se ha destacado un poco. Pero es un jugador con potencial. Y Chile tiene la baja de Garín. Así que se empareja mucho esa serie. Ojalá... Yari. Yari está. Y está Tabilo también. En Chile. Y hay otros dos jugadores jóvenes. Pero... Va a ser una linda serie esa. Es local Perú, además. ¿Cuándo te vas a Italia, Joruba? ¿Cachorro perdió el primer set? No puedo creer. A ver. Sí, perdió el primer set. No se puede creer. Pero aparte Corea le había ganado el primer punto a Canadá. Un tipo que estaba aquí dentro del mundo le ganó a Pospisil. Una cosa de locos. Bueno. Cosas que pasan en Copa Davis. Bien Copa era la Davis. Bueno. Ahí tengo imagen de David. No necesitaba este link. Pero igual. Me sirve igual. Me sirve. Bueno. El supermercado chino en frente de mi casa se llama Super Messi. Mourou dice que Ceballos le ganó una final de Canadá. Yo creo que era ese partido así. Nada. Pero Mourou son épocas totalmente diferentes. Un jugador y otro. Entre Peque y Ceballos. O sea. Bueno. Andre Goranson. Ahí tengo la ficha. No sé si voy más adelante con el DirecTV. O si voy más adelante con el streaming. Voy con el DirecTV. Porque si no me voy a volver loco. A cerrar acá. Sí. Va más adelante seguro DirecTV. A ver. Tengo imagen de Goranson. Recién tiene la de Machi. A mí recién me acaba de aparecer la de Goranson. Ah, está. La ficha. ¿Y Ceballos ya te pasó? ¿Y Machi también? ¿O no? La ficha. A ver. Capaz que va más rápido el streaming que la tele. Ahí voy a verificar eso. Ahí tengo la ficha de Elia Zimmer. No, yo sigo con la de Goranson. Tengo la de Ceballos. No sé quién va primero. Chile es a Garín. Como Argentina es a Schwarzman. Dice Danzo Muñoz. Lo más loco que han visto en la de... La de Elia Zimmer. Recién ahora la de Eimer. Ah, bien. Voy a verificar si aparecen los Juegos ahora en el streaming o si no. Pero bueno. Igual voy a poner el coso este. ¿Cómo es? La tele. Porque si no me va a ver loco. Ahí tengo Goranson. No, está re lejos esto. No, no, no. Voy a cerrar esto. Listo. Bueno. Ahí tengo la ficha de Machi González. Series jugadas 9. Total nominaciones 8. Ganados perdidos 4 y 5 en dobles. 1 y 3 en singles. Calculo que la otra estadística no llega a ver bien. No recuerdo ver a la Machi jugando singles en Copa X. Sabía que será otra cosa. Bueno. Ya tengo imagen. Ya tengo imagen en el directivo. Me apareció. Ahí está la ficha de Brecio Ceballos. 37 años para el jugador argentino. Obviamente zurdo. 11 en el ranking mundial de dobles. Mejor ranking. Fue el número 3. Y 25-15. Un buen récord en Copa Davis. Creo que era. No, no era en Copa Davis. Ahí tengo el récord de Copa Davis. 7-5 ganados en dobles. 2-3 perdidos ganados en singles. 7-5 en dobles. Así que es un buen registro para Cebolla. Que debutó en 2010 por la Copa Davis. Bueno. Ahí apareció Yuchi Sugita. ¿Te irías a vivir a Buenos Aires y trabajar full time en Bea Tenis? Ojalá. Si pudiera hacerlo. Ojalá. Me gustaría. Me gustaría. Algún día se puede. Se puede. Hacerlo. Bueno. Bueno. Va a empezar el partido. Hay que poner el score. Porque seguimos con Kwon y Aliasim. No sé por qué. Hans. ¿Puedes ponerlo? ¿Cómo? El score del partido del doble. Porque está Kwon y Aliasim todavía. Sí. Capaz que aparece solo. No sé. Sí. Por ahí aparece solo cuando empiece. Ahí va. Esperamos a que empiece. Entonces. Pospisil ganó su partido. Ah. Pero iba 5-1 abajo. Iba 5-1 abajo en el tercero. Mirá. Yo pensé. Yo ya lo vi por ganado al coreano. O 4-1 y estaba break point abajo. Estaba casi perdido el Pospisil. No lo vi en el final del partido ese. Y el score. Y me sorprendió muchísimo. Bueno. El primer punto. Una volea. Un toque ahí en la red. Para Argentina. Que tiene un 0-15. Servicio de Imer. Devolución que queda en la red. De Machi González. Esto es. 15 iguales. Hans Rubli a recuero. Dice Grimaldo. El cachorro estaba 4-1 arriba. Creo que debe decir Pospisil. Y periós en el Taivelec. Pero el primer punto lo ganó Canadá. Ah. El cachorro de Alias Simpsi. Pero el primer punto lo ganó Canadá. Mirá vos. Gracias Sol. Porque pensé que lo había cerrado al coreano ese. Increíble. Que estaba haciendo un partidazo a Pospisil. Pero no sabía. Gracias por la aclaración. Bueno. Se deja una derecha en la red. Hay un drive invertido. Cebolla. Es 30-15 para Goran, Sony y Imer. Para Suecia. No aparecen los... Los scores todavía. No. Ahí se... Ahora sí. Ahora me parece que sí. Se ha cortado por ahora. Sí, ahora lo acomodo. Bien. Bueno. Sacando Imer. Creo que es 40-15. Me distejo un ratito. Buen servicio. Revolución de bloqueada de Cebolla. Ataja a Imer. Bolea. Una buena bolea. Ataja nuevamente Machi. Pero gana el punto. Y esto es 40-30 para Elias Imer. Y antes de Goran son... Era 30 iguales. Ahí sí tenemos el score. 40-30. Primer juego del partido. De dobles. Buscando el 3-0 Suecia. O el 1-2 Argentina. Servicio de Elias. Servicio flojito. Buena bolea de Goran son... Llega Ceballos. Ataja a Machi. Pero no la de luego va a traer. Con mucha fortuna en ese punto. Suecia en la red. Porque la pesta tocó la faja de Goran son... Pero juego para Suecia. 1-0. Piden la entrevista que le hizo... No, por favor. Le podemos poner la entrevista que le hizo Diego a Coria. Que Coria dijo que iba a ganar 3-0 esta serie. Están pegando al mago con eso. Pobre mago. Pobre mago. Bueno. Servicio de... ¿Quién va a sacar ahora? A ver si dirige que sacaron... Pero me imagino que es Cebolla. Sí, Cebolla. Ceballos. Horacio. Va a sacar. 0-1. El Cam Williams. Yorubo. Dice... Cabo Muzingar. Servicio de Horacio. Ceballos. 0-1. Este... Inicio de dobles. Tercer punto. Va a sacar Cebolla. Buen servicio. Devolución de Imer. Que va adentro o afuera. No la vi, eh. Si fue mala. Es 15-0 para Argentina. No me equivoco de hacer el score. Raro. Siempre me spoilea el score. Bueno. 15-0. Sí señor. Para Argentina. Nuevamente primer saque para Ceballos. Ceballos. Buen prensaque. Devolución flojita. Muy floja de Goranson. 30-0. Para la dupla Argentina. Incluso diría que es más grande que Nacique. ¿Qué dice? Ah. No. Bueno. Gran compañía de dobles de Pablo Cuevas. Cebolla. Buen saque. Buena devolución. Y bien boleado. Ahí por parte de Machi González. Adelante. Firme la bolea. 40-0 para Argentina. Argentina. Vamos. ¿Por qué me dicen que soy sueco Hans? Bueno. ¿Por qué será? No. Yo no. Yo no hice nunca por Suecia. A mí me tiraron la gente en contra acá. Me tiraron. La hinchada me la tiraron arriba. Bueno. Servicio de Cebolla. Gran bolea de Machi ahí. Me saca el cuerpo. Devolución más o menos de Goranson. Y bien bloqueado ahí. Bien boleado por Machi González. Un igual es el dobles. Recordemos este dobles es a 3 sets. Con Tybrek todos. No hay Super Tybrek como en el circuito. Que es normalmente Super Tybrek. Si se va en un dobles en el tercer set. Esto es todos 3 sets con Tybrek todos. Va a sacar Goranson. No, no. No soy de Recuerzon. Servicio de Andre Goranson. No soy de Recuerzon. No, no, no. Me están difamando. ¿Qué movimiento de saque tan raro de Goranson? ¿Viste? Es raíz. El de Gracia. No, pero el de Goranson. Mirá lo que hace Goranson. Mirá. Es raízimo. Poco ortodoxo. 15-0 el sueco. Sacando. Es raro el de Gracia. También. Bueno, buen saque. Y buena golea. De Elias Imer. 30-0. ¿Digo de Uruguay va primero? No. ¿Cómo va a ir? Van primero los dos. Con 18 puntos. Creo que no me acuerdo bien la estadística. Pero. Nacional va primero en la anual. Por 20 puntos de ventaja con Peñarol. Y muchos más contra Liverpool y otros equipos. Así que Nacional va primero. Bueno, buen saque. Buena golea ahí de Elias Imer. Buen. Buen Smash. Se movió bien en la red. La formación casi que australiana. Se movió enseguida. Se cruzó. Y ahí definió Smash. EI Imer. Está aprendidísimo. 40-0 para Suecia. La entrevista. Me digo que la podríamos seguir cerrando. ¿Eh? La encuesta. Ah, la encuesta. La podríamos seguir cerrando. Leí entrevista. ¿Sabes por qué? Sí. Va ganando Suecia. Pero claramente ya ganó la serie. Suecia. Debíamos poner cómo termina la serie. En realidad. Buen saque. Buena golea. Y se va al revés. Larguísimo. De Machi González. Juego para Suecia 2-1. Este. Primer set. Hans. La idea es que pongas el nombre de Agustín. La bandera. Pero bueno. No voy a pedir que... Me dicen, Diego. Me dicen que soy Recuerzón. Agustín, ¿cómo me vas a...? Yo sé que estuvo bien tirado el apodo, pero... Me tirás un apodo que me puede condenar para toda la carrera, boludo. No, no, no. No sé, tío. Qué gracioso. Qué gracioso decís. Sí, gracioso. Ya fue. Hay que reírse de uno mismo, Diego. Sí, yo me río. Pero te me dejaste... Como era, Mufarretti. Muy... No. A muy... Muy fui. Muy fui. Recuerzón. Agustín Recuerzón. De Suecia. También está corriendo el scoreboard. ¿Qué pasa? Me tiró a la gente en contra. Che, bueno. Ya está arreglado el techo. Todo pagado. Todo en regla. Se fueron los techistas. Quedó el pintor nada más. Y... Estamos contentos. Estamos contentos. Hicimos las cosas bien, Hans. Bien. Dicen... Asadito el viernes. Asadito el viernes. No hay compras. No hay compras. Hans, ¿qué te pasó hoy en los ojos, boludo? Están como... Incompotados. Porque... Desde el viernes que me olvidé de tomar... Me quedé sin medicación y no tomé nada. Hasta ayer. Ayer se me delía la cabeza. Me sentía mareado todo. Y hoy estoy medio... ¿Qué? ¿Ayer le metiste todo el cóctel? No, no, no. No digan eso al aire, por favor. Ayer... Ayer tomé normal, pero venía con dos días menos. Ok. Ah, hay dos días en la espalda. Claro. Ok. Bueno. 15 iguales. Se le va la volea a Machi González Ancha. Después un buen a la derecha de Imer. Imer juega hasta bien dobles, Diego, hoy, eh. Lo de Imer... Qué malo, Omar. Ahora no inviten más, amigos. Solamente deja entrar a testigos que va. Hans Frule. Toda comida al horno. No, Omar. El horno es muy peligroso, eh. Para Diego. Hans Frule le tiraron. Hans Frule. La risa de Agustín es increíble. En este momento, Hans, te juro, o sea, viste que ustedes dicen a muy descolgado. Hans Frule. Yo para... Para... Acá están las recetas, eh. Todo recetado, eh. No, ya sé, Hans. Pero ustedes... Ustedes, yo sé que soy colgado y debería ser más ordenado. Pero ustedes no saben la cantidad de cosas que estoy manejando en este momento en mi cabeza. Que en realidad un flaco normal no lo podría hacer como yo. Porque debería tener todo anotado, Hans. Te juro por Dios. O sea, no te jodo. Va a parecer bárbaro, sí. En este momento... Doble falta... Doble falta de Machi González 15-40. Doble recet point para Suecia. En este momento estoy dando los cosas de TecniFiber. Siguen con más cosas. Tengo que dar el ganador del sorteo. Estoy arreglando nuestra estadía en Villa María. Le pedí la acreditación a Agustín y a la fiera Camilo de Tenis Ranch que vuelve, el de Chapa, Hans, en la Copa de Uruguay. Voy a respirar. Estoy haciendo el circuito Bea Tenis, actualicé el ranking. Estoy armando los partidos del fin de semana. Y además estoy con... Tengo que retirar dinero. Tengo que retirar dinero. Tengo que retirar dinero. Esto es principal. Para pagarle a Hans y para pagarle a todos los chicos. Para pagarle a Agustín. Para pagarle a todos. Después tengo que... ¿Qué más tenía que hacer? Ahora no me acuerdo porque se me va. Pero tengo que hacer una bocha de cosas más, Hans. Entonces, al estar con eso todo el tiempo... 3-1 Suecia, Diego. ¿Me la contás? ¿En serio? ¿Necesitas que te ayude? ¿Eh? Hans, necesito que me ayudes con el Twitch y poniendo los cosas acá y no los ponés, boludo. ¿Qué querés que te pida? 30-0. Te pido dos y no los haces. Ya está. Igual no te iba a ayudar. Tenés que ir a ver mouse y poner click y no lo haces. Listo. Próximo ti de sur para Villa María. Ay, Villa María puede ser un... Dicen que se comió Imer hoy es más que Alcaraz, dice Agustín Meier. No, es una cosa de loco. Saca el cortito. Buena volea. Ataca a Horacio Ceballos. La devolución. Devuelven. Volea corta. Globo de Machi. Adentro. Willy de... No, bueno. Si salía esa de... Como es, del amigo Imer era una cosa bestial. Ya estaba poseído directamente. Es 40-15. Tiró una Willy Imer, ¿eh? Mirá vos. La tiró el demonio, ¿no? Pero... Ah, cualquier lado. Sí, la tiró el demonio. La pifió. Pero bueno. Buen saque. Está 4-1 Suecia ahora. En el primer... Se la pasó al vol, güey. Sí, sí. Se la tiró el vol, güey. Totalmente. Le pegó más fea, más fea. Impactó esa Willy. Increíble. Es difícil la Willy. Sí, claro. ¿Qué dicen? No puedo creer lo que veo. Sí, Marisa. Es lo que ves. Está Diego Amui que se cortó el pelo. Creelo porque se lo cortó. ¿Cómo termina Aliasim? Me dicen que... Se hizo en la ropa. Me dicen acá. Pero... Diego, mientras pusimos el escordio, Aliasim se fue para abajo. ¿Quién? Aliasim. El cachorro no me digas que pierde con Capelucuón. Parece que sí, ¿eh? Agu, yo no te quiero que caigas del bocho, pero va a ser dura la serie de Uruguay, ¿eh? O sea, te lo aviso... Ya perdimos la serie, ¿eh? Posta. Lo raro es que Uruguay gane. Lo normal es que perdamos, o sea... Al cachorro le dio un moquillo. Lo raro es que ganemos. 4-1 Suecia. Sí. Se me va a cortar internet en cualquier momento. Nada, buenísimo, Hans, porque la verdad que te quería decir... Relájate un poco por toda la efectividad que estás teniendo a lo largo del US Open y todo esto, y es lógico que te suceda, Hans. Gracias, gracias por tanto. Te vamos a condecorar ahora con Hans solo y Chewbacca, Hans. Ay, me dejaste solo dos veces y la mantuve. Bueno, bueno, saque buena moleada de Machi, 15 iguales. ¿A qué viene el comentario de la Divis Uruguay China, Diego? ¿Cómo? O sea, cada vez que Argentina pierde un punto te reís, no sé por qué. ¡No! ¿Qué me voy a reír? Yo me río por los comentarios y te vas a reír. Justo, te hacen reír cuando Argentina pierde un punto. Agustín, no nos tiremos todos al fango. Uruguay, agarrate a Argentina. No nos agarremos de Uruguay ahora en tenis porque no vamos a ir a... No, no, no. Vamos a ir todos a la B, ¿eh? A la C, a la D. No, no, no. No, ya sé. Ya estamos en la C, creo. Pero bueno. 30-15. En el grupo C. Mirá en el comentario, me va a cerrar ahí qué quiere que haga. ¿A Hans le pagan posto dónde tiró el sebe, Colo? Sí, hay una cola. Hay una cola de Hans. Hay una cola de aspirantes al puesto de Hans. ¿Una bocha? ¿Cómo se llaman los de ahora? ¿Cómo se llaman los de ahora? ¿Millennial? ¿Cómo se llaman? ¿No viste que serían Generación X, Millennial, Centennial? Centennial. ¿Son Centennial? Bueno, Centennial todos quieren el puesto de Hans. Hans. Diego para Uruguay puede jugar con Siva tranquilamente. Hans es increíble. Pasó para mandarse. Pero, muchachos, ustedes piensan que si hay otro más como yo, mi Ateni se hunde, muchachos. No podemos tener un 2 acá. Generación Z, dicen. Claro. Centennias. Centennias es con C. Recuersón. Me acaba de mandar un WhatsApp Sutherling. Me pidió el número de Recuersón para mandarle un presente. El Recuersón es como Hans, boludo. No se mueve y Suecia gana. Es increíble. Increíble. Agustín, me molesta porque en esa risa hay un dejo de goce. Sí, no seas hijo de puta. No seas uruguayo botón. Estamos cayendo todos al fondo y te reís. No, no, no. Ay, Dios. Americano le parece ese Recuero Lentón por Suecia. No te la puedo vivir. No, no, no. Me tiran la gente en contra. No te la puedo vivir. Acá el único que mu fue fue a Mufuy. Yo no hice nada, eh. Bueno, acá Manuel Conde Gil le dice. Te mando mi currículum para el puesto de Hans. Puedo estar tres días sin hacer nada. Ya estamos traiendo actitudes. Manuel, vas a estar considerado. Me cierras ese bebé. Lo quiero ver. No te puedo prometer nada, Manuel. Pero te puedo prometer que voy a leer el CB. Tres días es poco, eh. Voy a leer el CB. Hay que entrenar, Manuel, eh. Tres días es muy poco, Manuel. ¿La época que se está riendo, Agu? Esta sería la descripción gráfica. Vos estás adentro del pozo ese de Batman que no pueden salir y nos ves caer a Hans, a mí. Estás ahí en la celda del lado. Y sí, hijo de puta. Ahora, ahora, ahora. Me encanta el comentario. Mirá. Mufuy, Recuerson y Rule. Los tres nuevos personajes. Hans, Rule, es increíble. Bien. Ese también me interesa. El currículum de Matías y Vanísa que dice No sé jugar al Minecraft. Ese también lo voy a tener en cuenta. Muy bien. Ese lo voy a tener en cuenta. Que lo resumen. Puede andar bien ese chico. Hace una cuesta, hace una cuesta. Si está arriba la Mufuineta o la Recuersoneta. O la Frulaneta. Para ponerle el título. ¿Quién influyó más en la derrota de Argentina? ¿A Mufuineta o Recuersoneta? Mufuy o Recuero. Dale, dale. Me gusta, me gusta. Recuero o Recuero. O Recuero. Yo creo que entre todos tenemos que lograr hacer tipo el origen cuando Hans esté durmiendo y convencer a Hans de que vea tenis es un juego. Y el Minecraft y el GTA es la vida real. Si logramos eso, la pegamos. Pero salado, Agustín. Nos vamos a Narnia. Somos millonarios. Si convencemos a Hans de que esto es un juego y el GTA es la vida real, vamos a ser millonarios como lo es Hans en Minecraft y en el GTA. Sale a justicia gente igual, Diego. ¿Cuál es lo que es Hans tiró que es parte del fundador? No es lo nuevo, es verdad. Yo lo único que soy dueño es de esto. Un cubre clip que hizo el GTA. Ay, no lo puedo creer. Poné la encuesta, Diego. Dale, dale, dale. Pero voy a perder yo a Agustín, yo ya te lo digo. No me ganas vos, eh. Sí, pero esto va a estar gracioso. No me ganas vos, eh. Bueno. Uy, la cara. Bueno. Tira un passing Goranson. Perdón, tiene un passing Ceballos y atajó bien Goranson en la red. Bien buena volea, firme la muñeca. Es 30-40 sacando el sueco. Punto de quiere para Argentina. ¿Qué pasó? Estoy riendo, güey. Poné la encuesta, poné la encuesta. Se ríe solo. 30-40 para Argentina. A ver si Machi conecta una buena devolución. Buen servicio. Devolución de Machi. Adentro o afuera? Uy, afuera. Uy, uy. 40 iguales. Era 0-40. Increíble. ¿Quién tiene el mayor porcentaje de participación en la mufada de Argentina de hoy? Hans Frule, Diego Mufuy o el Yoruba Botón. No, 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 boludo. Dale, bancátela, Yoruba. Es así. A mí me pusiste Diego Mufuy. Listo. Pero el recuerdo no estaba bueno. Yo me dejé un frule. Te vas ganando Diego Mufuy la concha de tu barrio. Tenías que poner cuál es el mejor sobrenombre o el mejor apodo y ahí ganabas. Sigue ganando Diego Mufuy. Bueno, pues a tus compañeros de Padel. Sigue ganando Diego Mufuy. Que vengan los ninjas de Cosima. No me salva nadie de acá. Sigue ganando Diego Mufuy. La Mufuyeta no está en fin. Ay, bueno. Ay, Dios. Mufuy es inolvidable. Diego Mufuy está arrasando. Mirá que hay que ganarle a Hans Frule y al Yoruba, eh. Diego Mufuy. Qué hijo de... La Mufuy está controlada por Recuerzo. No, no, no. No, usted puede votar, puede votar. Por ahora la responsabilidad es de Diego Mufuy, eh. La Mufu y neta no está en carozo. Mufu y neta no está en carozo. Y el porcentaje. París es de Mufuy. Pará, 46 votos es muy poco. Este programa se está yendo a los caños. Es que, ¿sabés qué pasa? En ese 70%, Agustín, inmortalizaste una cantidad de haters frustrados que la tienen a Troden desde hace tres meses y se están vengando. Ahí los leo. Rata por tirante se van, boludo. ¿Quiénes son, quiénes son? No, ahí anónimos, anónimos. Le están pegando a Mufuy porque con Iga y con Carlitos les hice... Los sodomiceos, boludo. Frule nunca y frule. La risa de Agustín se te pega, la risa de Agustín. Es contagiosa, Hans. 2-5 5-2 Suecia, mamá. Hans Frule es la que cocina Shari. Cuidado, Frule. No se mueve, no se mueve, no se mueve, no se mueve. ¿Por dónde lo pasan? ¿Por Taze Sports? ¿O si no por DirecTV para Latinoamérica? Maxi dice, cada vez que miro a un colorado me voy a pegar un golpe en el huevo izquierdo por las dudas. Ay, Bautiz. Bueno, 30-0 para Argentina. Sacando a Maxi. Buen servicio. Va a definir Maxi de volea, de smash. Define. 40-0 para Argentina. Andrés García dice, hoy no están para el tenis. Qué lástima. Y Andrés, a la noche le hablemos, pero va a estar heavy. Yo te digo que si preferimos ser cheat. Pará, pará, pará. Estuvimos para el tenis durante dos partidos. Estamos con el doble, o sea. No, pero además, Agustín, la verdad es que estamos esquivando el bulto, porque si nos tenemos que poner a hablar en serio, agarramos toda la versca esa, no sé cómo se llama. No, 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 porque, no, no. Hay cosas que están bastante claras. Igual, igual el apodo que le pusieron hoy, Pechimer, fue de los mejores que vi en mi vida. Así nos dejó Pechimer, pero qué buen apodo, boludo, pará. Hoy tuvieron muy buenos apodos. En algún momento lo hemos bardeado. La vida es karma, Agustín. Yo estoy seguro que en algún momento, Hans, en algún momento hemos bardeado a los Simmer. ¿Vos te acordás? Yo me acuerdo. Yo me hago cargo. La vida, todo vuelve, Hans. Todo vuelve. Bueno. 15-0 para Suecia. Atención, atención. Javi Chuguión bajo el 1 nos donó. No me gusta la Copa Davis, pero aquí me pasó para mi pequeño apoyo a mi canal de tenis favorito. Vamos, Ark. Genio, Javicho. Grande, grande, Javicho. ¿Viste lo que son los españoles, Agustín? Y después lo critican. Dale. No, obvio. Arriba de la españoleta. Porque además de ganar y poner huevo, nos donan. Viste, encima. Encima nos... No, mañana le voy a ir bien, encima. Son todos españoles, mañana. Pero se lo merecen, Hans. Son buena gente, los españoles. Obvio. Sí, nosotros también nos lo merecemos. Y mirá... ¿Cómo va la encuesta? Pará. ¿Dónde está la encuesta? La parís. Hans, Dani Americaner dice que le saques la coma a la atención porque así lo dice como antes. Sí. Bueno, va robando Diego Mufuy, ¿eh? No, pensé que el Yoruba botón me ganaba, pero es una paliza en las urnas. 70% Diego Mufuy. Bueno, buena derecha de Ceballos. Bolea de Machi. Llega Imer. Gran bolea de Horacio. Uy, qué mejor bolea de Goranson. Globo de Machi. Define si de Smash Goranson no. Ataja Horacio. Es un puntazo. Se baila la red. Bolea de Goranson. ¿Qué pasó con esa bolea? Ah, buen punto de Argentina. Muy buen punto. A ver si consigue el quiebre de la Argentina que tiene un 30 iguales, ¿eh? Atención. Agus, un monstruo. ¿Por qué? Hans, me tengo que ordenar. Mañana hacemos España. El miércoles tengo que hacer todo lo que es pagos, cobros. Venga, Juncadela. Y inversiones que teníamos que comprar. Hans, no me acuerdo. Teníamos que comprar. El jueves juega No, mañana es miércoles. El jueves tenemos que hacer todo eso. Sí. Mañana es miércoles. No, mañana juega España. De Imer, mañana juega España. Ah, el jueves es el día libre. Qué bueno. Igual yo mañana con España me la banco solo, si quieren. Porque no tengo techistas, no tengo buscadores de contratos. A mí me tiraron todas, Hans. No, yo el miércoles tampoco tengo problema. El problema mío es el jueves. Bueno. El jueves estamos libres. Pero el jueves tendremos que ir a comprar. Bueno. Podemos comprar. Estás haciendo, Diego, lo que hace Hans en los setpoints. Perdón, 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 Agustín. Vaya, vaya. Pará. Yo en cualquier momento me tengo que bajar. ¿Vos la podés aguantar a la batineta, Agustín, o te tenés que ir? Hasta las 5 estoy, qué hora de saber. Bueno. Que se la quede Agustín hasta las 5, Hans, y vos volvés a las 5. O sea, a 4 y media, a 5 menos cuarto, para cerrar y para la transmis. ¿Listo? Listo. Sí. Andate, Hans, dale. Yo me quedo con Agustín y va, o quedate si querés. Igual tengo, o sea, sale 4 y 20. Sí, igual no es que estás laburando acá. Estás charlando con unos amigos comiendo facturas. Tranquilo. No tengo facturas. Bueno, setpoint para Suecia. Normalmente saque de Imer. Bolíva de Golanson. Uy, estoy a Machi. A ver. La trae. No, no llegó. Perdón, era Ceballos. Set para Suecia. Buenas, Machi, no me di cuenta. 6-3 para el equipo sueco. Preguntan si Hans cobra por minuto. Hans cobra por minuto de aire. Por eso está al aire y no hace nada, pero sabe que estando al aire le corre como la cosa de la luz. Hans tiene, el hansómetro da vuelta cuando está al aire. Entonces el tipo sube, llena horas de aire, practica en Minecraft, practica en GTA, hace correr el cozo y después hay que liquidar a fin de mes. Perfecto. Hans cotizando. ¿Va perdiendo el cachorro, Boutin? Me está jodiendo. Creo que perdió. No sé, decían ahí. Yo no vi nada. Con el cachorro. Está Capellu 7652. No, no me la contés. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Qué resulta, Duskis? Guarda con Capellu, güey. Bufu, güey, pegó mucho. Agustín, te voy a matar, Agustín. Si se fijan, Rick Werson acaba de celebrar. No, 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 no. Yo voy a pedir barbo que me están difamando de una manera impresionante. No, 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 no. No, no. ¿Cuándo festejé yo? No. Ahí empezaron a atacar y yo no hice nada. ¿Qué hice? Bueno. No, no. ¿Qué hice? Si quebrada por palabras estaría hablando sin palabras. Genial. Tendría que haber puesto Rick Werson. Tenés razón, Agustín. Viste, te dije. Sí, sí. Pariste vos solo en la encuesta. Si ponías Rick Werson ganaba Rick Werson. Antonio Martín Santana dice, así fue el viaje de Carlos Alcaraz. Ocho horas de vuelo, me lo acaba de borrar. Buenísimo. Me quedé sin comentario. Uruguay vive del Rick Werson. Para la barra, lo borró Antonio. Rick Werson. Más que la... Pará, dicen acá. Pará, la encuesta, yo voy último en la encuesta, eh. Sí, sí, sí. No sé qué están diciendo. Me va agarrando... Me va agarrando... No, tendría que haber puesto Rick Werson. No me di cuenta, boludo. Diego Bufuy. Cancelá la gafeta otra. No, ya está, ya gané. Bueno, qué buena evolución ahí de Imer. 0-15. Yo creo que al equipo argentino le ha afectado mucho la parida de esta serie para este doble. Si este doble hubiera estado uno igual en la serie. Como mismo 2-0, sería otra historia. Me acuerdo, chicos, me acuerdo una serie. Mirá, te lo digo ahora. Lo voy a ir a buscar, pero... Me acuerdo una Argentina-Suecia que van al Bandián, si no me equivoco, a último momento. ¿Cuánto? Sí, 2010. Y la rompe. La rompe. Estaba roto, David. Y fue para esa serie, Hans. ¿Te acordás? Sí. Le ganó el quinto punto a Andreas Vinci Guerra. A ver, yo te tengo que buscar. ¿Y ganó el doble con Ceballos o Joan? No me acuerdo. Creo que con Ceballos. No me acuerdo si Ceballos o Joan jugó el doble con David. Che, busqué Argentina-Suecia. ¿Y qué? Muy raro. Y aparece... Aparecemos con Taze Sports. ¿Cómo con Taze Sports? Pero con la misma portada. Increíble. Yo no la vi a la de Taze Sports, eh. Ni idea, ni idea. La misma portada. Hans, fijate en YouTube. Puse Argentina-Suecia en YouTube y aparece Beatenis, boludo. No lo puedo creer. Estamos haciendo tendencia. Posta. En tu buscador te aparece Beatenis porque todo el tiempo buscas Beatenis. No, no, Hans, búscalo vos. Vas a ver, pone Argentina-Suecia, Copa Davis. Y fijate cuando te diga videos. Decime si te aparece. ¿En YouTube o en Google? En Google. Hans Ruhle le va ganando a Yoruba Botón, eh. Hans Ruhle, perdón. Hans Ruhle. Uh, me empataron. Mira, güey. A ver. 40. Me aparece. Tenis España, Carlitos Alcaraz, Yeri Olé. Aparece una foto del Peque. En videos, en videos, en videos. En Google, en Google, videos. O sea, te tira una... En un momento te pone los videos, Google. Sí, me aparece Copa Davis, caída de Baez en el primer punto con Suecia. El segundo, Argentina debuta con Suecia en las finales de Copa Davis, el diario LaVoz.com.ar. Y tercero, YouTube, Bea Tenis. Mirá, mirá, mirá. Nalbandián le ganamos de visitante 3-2. Y jugaban Söderling. Joaquin Johansson, Andrés Vinci Guerra. Pum, pim, pum. Johansson, pim, pum, pim, pim. Y Vinci Guerra. ¿Por qué terminó jugando a Vinci Guerra? Porque se había lesionado a Johansson, ¿no? Sí, creo que Johansson paré con Leo Maier el primer día y lo pusieron a Vinci Guerra. Quebró Suecia, chicos. Sí, 1-0. Ay, mamá. Bueno, bueno. La verdad, el resultado me aparece como primer resultado el reaccionando Bea Tenis. ¿Viste? De videos, digo, ¿no? Che, Agustín, Hans. Debe ser de las derrotas más agultadas que estamos transmitiendo en la historia del tenis, Hans. No te estoy exagerando. Pará, yo voy a contar una y se me van a cagar de la risa. Yo con unos amigos me junté a ver la ATP Cup cuando jugó Uruguay. No, eso fue una cosa dantesca. Me junté a ver, me junté a ver. Martín Cuevas contra Gozo Eda. Perdió. Bebu, 6-1, 6-3. Estás un grande, Agustín. Pablo Cuevas contra, ¿quién era? Nishioca. Perdió Pablo. Nunca había perdido tan agultado. 6-0, 6-1 perdió Pablo. Y el dobles lo perdimos con Bear y Cuevas. 7-6, 6-3. De eso no se vuelve. Decime que había, Agustín, decime que había tipo picada o algo de morfar. Para ver. No, 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 digo. Ah, claro, ¿en mi casa? Sí, 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 claro. Hicimos como un fansón. Pusimos la bandera, pusimos de todo. Posta. Posta. Debe ser los únicos boludos que nos juntaron todo eso. No, pero te van con muerte, Agustín. Te van con muerte. ¿Y cómo se... Espera, cuando se enojan Bebu y Cuevas y Pablo? No, eso fue con Giorgia. ¿Pero eso fue el mismo año? Fue el mismo año. Si fue ese año que jugamos la ATP Cup. Qué bien. No, en serio, en serio. Puede ser de las derrotas más agultadas de la historia. No, creo que no. Uruguay ha perdido un lote de series sin ganar series. Sí, Hans, ahora es increíble que el Mago haya dicho que tenían que ganar 3-0 y capaz perdemos 3-0. Sería una locura. Para mí, cuando uno dice que gana 3-0, siempre pierde 3-0. No, el Mago no dijo que ganábamos 3-0. Dijo que él quería que teníamos que ganar 3-0. No, que teníamos que ganar 3-0. Lo que está sacando a Elías Simer es una bestialidad. Es la peor derrota de Argentina, puede ser. Para mí hubo una en Bielorrusia 2004, buscala. Para mí esa es peor. ¿La que jugó Coria? No sé si jugó Coria. Una jugó Coria. Esas jugaron Kaleri y creo que Cañas. ¿A dónde? Minsk, Bielorrusia 2004. Bielorrusia-Argentina, buscala. Que era una pista de hielo. Sí, que ganó un solo set de Argentina en toda la serie y fueron 5 partidos. Que encima lo ganó Pico Mónago, creo. Que debutaba. Vamos Pico, para los que lo subestiman. Muru dice, Diego, sería una locura que Coria diga, yo me equivoqué y pagué, pero el tenis no se mancha. Doy un paso al costado y ahora asume a Recuerson. Recuerson juega para Suecia. Pero lo compran a Recuerson. Es medio mandaloriano Recuerson. Hans, si la ponen, Recuerson va. Me suena a Ferguson, Recuerson. Qué buena la tarasca. Pusieron hielo los de Bielorrusia, es verdad. Es verdad. Claro. Minsk, para mí jugó Coria esa serie. Para mí jugó, fijate que jugó Kaleri y jugó Cañas. A ver, Minsk, ¿cuál? 2004. Bielorrusia-Argentino. Para mí no jugó Guillermo Coria esa serie. El gran Guillermo Coria. El gran Guillermo Coria, un jugador de tezón, de corazón. Un jugador... Argentina, Marruecos, Argentina, Bielorrusia. Bielorrusia 5-0. ¿Cómo entró en la serie? Dame fichín, dame fichín. Dame fichín. Para mí... Lo más grande es eso que todos piden la renuncia de Coria, y Coria ni tocó la bola. Nada. Te digo, dos jugadores de esa época de Bielorrusia. Vladimir Volchkov y el otro era Max Mirny. Max Mirny. Bien Agustín. Y ganó a, creo que a Cañas o a Kaleri. ¿Era chiquito Agustín vos de ahí? Sí, sí, pero yo leíbo mucha historia de Copa Davis. Me encanta la Davis. Esas series de memoria, creo. He leído libros de la Davis de Argentina también. Bueno. Ah, no, había una lesión de Coria y Nalbandián. Claro. Mirny Volchkov, ok. Mirny Volchkov, sí. Purísimo. Qué momento. Leí el comentario de Muro, Diego. ¿Quién va a hacer un cacerolazo en la A.T.? Cacerolazo en la A.T. No hay nadie en la A.T. Sin Kaleri y Zavala están en la cancha. Chicos, este es el famoso día en que te sale todo mal. ¿Tuvieron algún día en que te sale todo mal? Sí. Debo haber tenido. Yo voy 42 años, más o menos. Yo tuve uno, Hans, cuando me abandonó mi ex, que tuve que dejar el departamento. Fui a encender la camioneta, tenía una panfargo, Agustín, y no me arrancó. Estaba tipo llorando. A caballero de capitán, pide. Estaba llorando, tipo destruido, tipo loco por Mary, Agustín. Y fui a la panfargo que tenía estacionada y le di arranque y no me arrancó. Me tuve que ir empujando la camioneta llorando. No, no, impresentable. Peor día de tu vida. Bueno, game para Argentina, 2-1. En el segundo set. Set abajo. Buena volea ahí. ¿Qué pasó? Qué desastre, ni ganas de bardear. Hoy es un día, en serio, de los más duros, eh. Un giorno tristísimo. En Davis puede ser. Ricky Escalier dice Hans de Superbanco, pero Sampaoli tampoco tocó la bola en Rusia. O sea... Tienes razón, Hans. ¿Para, para, para, para? Pero Hans, dale, no, no decimos que es la culpa del mago, pero... Estás haciendo razonamiento, boludo, de un pibe de Jardín de Infante, Hans. Pero igual, pará. Es el coach, el coach no va a jugar, pero es el capitán. Igual para vos, Diego, la decisión... Están responsables como los jugadores. Sí, sí. No, pero... ¿Qué? Pará. ¿Para vos, Diego, estuvieron mal las decisiones de quién jugar en los puntos? No. Yo hubiera puesto a Fran Serúndolo, pero es un tema personal. No le puedo echar la culpa al mago, ¿entendés? Por eso. Yo no creo que tenga responsabilidad Coria, para mí. Es un tema de que quizás... O sea, capaz que se iba a ganar el partido en el tercer set y estábamos uniguales. O que el Peque jugaba mejor, no sé. Tenía un mejor día, no sé. A San Paoli le hicieron la cama al mago Coria también, ¿no? Los comentaristas son increíbles. No, pero lo que... Perdón, pero no me acuerdo qué pasa con San Paoli en Rusia. Le hicieron la cama, supuestamente. Decían. Cuentan las malas lenguas. Chicos, a ver, vamos a hablar de algo... ¿La Argentina cómo salió? Vamos a hablar de algo real, chicos. Vamos a hablar de algo real. Vamos a decir, esta serie nosotros tenemos mejores jugadores en ranking que Suecia, sí. Sí. En ranking, sí. En ranking, sí. En historia también, potencial, ni hablar. Ahora, en cuanto a flechita para arriba, flechita para abajo, el equipo argentino, todos venían con flechita para abajo. Te agrego algo. Al rendimiento que están acostumbrados. Baez no gana un partido en primera ronda. ¿Cuántas primeras rondas perdió? Y habían dicho ahí en el chat que desde Suecia, desde un ATP en Clay. Cuando jugó la final con Fran, creo. Creo que debe ser por ahí, sí. Habían dicho en el chat. Te lo digo ahora. Hans, ¿podés... Bueno, voy yo, voy yo. No, Hans, se va a estresar. No, pero además... Está arrancado el mentón. No son jugadores de indoor, naturales, y los suecos sí. Las condiciones en la Davis pesan y mucho. Siete, siete, siete. No googleé, siete. Siete partidos. Siete partidos perdió Baez. En primera ronda, Agustín. Tenemos, mirá, tenemos Alcaraz en US Open. Claro. Tenemos Fritz en Cincinnati. Kirgios en Canadá. Korda en Washington. Agame None en Umag. Krasinovic en Hamburgo. Y la final con Fran. En Boston. Vamos con Fran Cerúndolo. Fran Cerúndolo. Tenemos. Primera ronda del US Open con Andy Murray. Primera ronda del Máster de Cincinnati con Gautista Wood. Primera ronda de Canadá con Hashanow. Semifinales de Musetti en Hamburgo. Y bueno, ahí ya nos ponemos bien. Peque Schwarzman. Sí, no va a llegar en un buen momento. Ninguno de los tres. Peque Schwarzman. Tenemos. Me tengo que bajar a buscar a Valen. Dale Hans, gracias por tanto. Anda, anda. Después volvé Hans a entrar y encontrás en mi máquina porque yo no voy a estar, eh. Queda recuero. Agustín, después tenemos. Schwartzman. Tiafou en el US Open. Tercera ronda de 32. Sissipas. Ronda de 16. Albert Ramos Viñolas en Canadá. Ronda de 32. Ruz Uguori en Hamburgo. Ronda de 32. Carreño Busta en Vostad. 6-0, 6-1. 6-1, 6-0. Lian Brody en Wimbledon. Jack Draper en Eastbourne. Sam Query en Londres. Muy duro. Muy duro. Te digo que el peque para mí era, junto con Seba Baez, que jugaron a los singles, los que, según esos números, venían peor en momento. Lo que pasa es que hay una jerarquía de jugar y un ranking. El tema es, ¿ponías a Pedro Cachín a jugar? ¿Ponías a otro? Y yo creo que no. Los que están son los mejores, ¿o no? Sí, es lo que te digo. Yo por ahí te puedo cuestionar, Agus, te puedo cuestionar si lo hubiera puesto a Fran en vez de O.A. ¿Entendés? Eso sí, eso sí podría ser. Yo lo hubiera puesto a Fran, pero por algo personal, no es que, a ver, pierde Fran y me dicen, pero ¿cómo no lo pusiste a Baez? ¿Entendés, Agustín? Es que iba a pasar eso si perdía a Fran. Iba a pasar eso. Porque nunca jugó en Indoor el Fran. O sea, si llegaba a perder, iban a saltar a decir que ¿por qué no jugó Seba Baez? Que si había jugado en Indoor, el Next Gen y no sé qué, no tantas cosas más. Entonces, no sé. Yo creo que la elección de los jugadores no fue tan descabellada. Quizás fue conservadora por el tema de quienes tenían experiencia, quienes se mantenían jugando la última serie. Pero no fue descabellada, no fue una locura poner a Seba Baez. Fue algo que fue pensado. Además, te digo algo que lo digo. En los entrenamientos, el capitán ve cómo están los jugadores. Nadie más que el Mago Coria sabe si juega mejor en Indoor, sea Baez o si juega mejor en Indoor, Fran Serund. O sea, seguramente entre ellos hasta jugaron en un partido de entrenamiento y quizás le ganó Baez y después se jugó Baez. Lo que digo, todos siempre que hay una derrota buscamos un responsable. Ok, me parece bien. Yo al Mago lo aprecio un montón. Me parece un tipazo, siempre me trató increíble. Me parece uno de los tipos que más sabe de tenis Argentina y demás. Ahora, si tengo que ser realmente crítico con lo que pasó hoy, voy a decir lo siguiente. Voy a decir, se podía perder con Suecia sí. No sé si de esta manera. No, para mí no. Pero bueno, es una cosa que pasa. Porque tal vez lo del Peque es un tema que ya lo viene acarreando el Peque. Y tal vez el Mago lo podría haber detectado. No lo sé, Agustín. Pero evidentemente el Peque está con un bajón. No se puede comer esa sandanga con Imer. ¿Entendés? Bueno, pero si va, tiene que jugar. Y el Peque viaja y está disponible, tiene que jugar. Pero por ahí podía no jugar. Sí, tenés razón. Pero por ahí podía no jugar este partido y jugar el siguiente. Pero no, porque ya era muy raro. Le sacabas toda la confianza al Peque Schwarzman. O sea, si no lo ponías hoy, no lo podías poner en toda la serie. ¿Y para qué viajó? En todo el grupo, digo. Entonces, o no lo convocás por el momento que viene. Y le das la chance a los jóvenes. O lo convocás y lo respaldás y lo pones a jugar. Para mí no estuvo tan mal lo que hizo el Mago Coria con Schwarzman. Porque además es el experimentado del equipo. Entonces, yo creo que en el partido de Elia Zimmer contra Cea Vespe. Pesó mucho la experiencia. La Copa de Ibiza es aparte. La Copa de Ibiza es un torneo donde es un mundo aparte. Y Zimmer tenía, como dijo Juanse en un momento de vivo. Tiene como 26 partidos jugados en Copa de Ibiza. Cea Vespe tenía uno. Y eso pesa a la larga en estos tipos de partidos. Bueno. Para mí no estuvo tan mal la decisión de Coria. Para mí fue... Lo único matiz que te he ganado es ese Fran o Cea Vespe. Pero por poco margen había una diferencia quizás. Con el diario del lunes. Porque siempre el que no juega es el que tiene que jugar cuando las cosas no salen. O sea, el que no jugó es el que se salva cuando las cosas no salen. Sí, acá Franz Beckenbrano dice... Nada, la Davis es uno de local, otra de visitante. Cada uno eligiendo la superficie y no eligiendo una serie random para jugar. ¿Se entiende? Dice Franz. Eso lo vamos a hablar en el Hablemos de la noche. Sí, pero Franz. Tenés razón. Pero ese tema para mí no... Nosotros ya lo hablamos. Ahora ya estamos acá. ¿Entendés? O sea... Sí, obvio. Es lo que nos da plata para la asociación y para el tenis argentino. Es así. Si discutimos ese tema de fondo, te podríamos decir y podemos decir a todos que están dejando del lado latino y sudamericano en la elección de la superficie de estos torneos. Porque... ¿En dónde en Sudamérica se juega Hard Indoor? ¿En qué parte de Sudamérica? En ningún lado. Claro. Entonces, ¿quieren hacer de la Copa de Bezos un torneo europeo? Quizás por el que el grupo lo representa o por qué. Porque la realidad es que Suecia se creen jugando en Indoor los suecos. Y en Argentina no hay canchas de Indoor. En Uruguay tampoco. En Chile tampoco. En Perú tampoco. En Colme tampoco. En Brasil tampoco. Entonces... Es como si esto fuera en polvo de ladrillo. España y Argentina arrasarían. Claro, claro. O sea, si fuera en polvo de ladrillo, a Argentina y a Suecia le ganaban 3-0. No tengas dudas. Pero chicos, acá me dicen el Peque no es jugador de Davis. Está bien. ¿A quién llevas si no llevas al Peque? A ver. A Pedro Cachín, dicen. Pero también es quemarlo si llevas a Pedro. Nunca jugó un partido de Davis. Ya lo mandás a este tipo de distancias. Yo a Fran lo hubiera puesto. A Fran te lo pongo de all-in. Es el transiberiano. Bueno, pero insisto, es una decisión mía. Que es respetable. Alguien me dice, ¿cómo vas a poner a Fran y no vas a poner al Peque? Imaginate si pierdes a Fran. Quizás, si te llevo a esa situación, ¿puedes poner a Ceba Baez y a Fran y no al Peque? ¿O cómo decís la combinación? No, puedes no jugar hoy el Peque, jugar el próximo partido y ir rotando. Pero capaz que hoy yo hubiera puesto, hoy, si me preguntás a mí, yo hubiera puesto a Fran y al Peque. Yo hubiera puesto esos dos. Y a Ceba lo hubiera dejado descansar para Italia. Puede ser. Es lo que yo hubiera hecho. Sí, sí. Pero claro, o sea, yo creo que más que el capitán no debe saber nadie cómo están los jugadores en la superficie. Porque él los ve todos los días. Es como con el fútbol. Nosotros decimos a los entrenadores de fútbol, le decimos, ¿por qué no puso aquel? ¿Por qué no pone aquel? Él los ve todos los días en los entrenamientos o cuando entrenan. El capitán debe saber que un jugador está mejor o tiene más condiciones para una cancha que otro. No creo que sea, bueno, voy a poner a Ceba porque ya estuvo en la serie pasada y Fran no. No creo que sea un tema de eso. Eso es verdad lo que dice Fran Bequembrano. Que es lo que él se refiere a que se perdió esa mística que tenía antes de la Copa de... Sí, coincido. Totalmente. Coincido, coincido con Fran. Es que mirá las tribunas, no hay más de mil personas. Hay 500 argentinos y 500 personas neutrales o algún sueco. O sea, no hay nadie en la tribuna. La Davis era estadio lleno. O sea, era donde se jugara. Le quitaron la esencia a la Davis, que era el local visitante. Estoy de acuerdo. Bueno... Sí, sigue siendo la Davis, pero es otra Davis esta. Para mí la Davis que supimos conocer es la que se juega al local visitante. Y hasta te diría a cinco sets. Yo coincido con Fran Bequembrano o Bequembauer. Bueno, hoy a la noche se prende fuego. ¿Va a estar Ceba, el niño? ¿Va a estar Recuer o no? No, ya tengo clase. Tranquilo, descansá para mañana o para pasado. Pero bueno, seguro está Thiago... Fer, capaz que se prende fuego esto. ¿Cómo va a estar? No me lo pierda. Bueno. Pasín del Machi. Machi González acaba de ganar un punto impresionante. Impresionante. Vamos, Machi, vamos. Mucho huevo. Mejor punto del partido. Sí, lejísimo. Alingando ahí, apretando el puño. Lo ganó bien en la red. Yo quiero hacer una salvedad que me parece importante. Porque ayer fui a jugar un partido de pádel con dos chicos que son re macanudos y a uno le tiré 37 pelotazos al cuerpo. Voy a decir lo siguiente. No sé si estás de acuerdo, Agustín. En single, para mí, tirar al cuerpo es medio algo que no está bien, yo creo. Pero, en doble, vale todo. ¿Estás de acuerdo? En doble es el pan de cada día que juega al cuerpo. ¿Estás de acuerdo, Agustín? Sobre todo cuando están los cuatro jugadores adelante totalmente. O sea, siempre se buscan el cuerpo. Ojo, a mí me la pusieron, mi rival me la puso ayer acá en el pecho y le dije, me dice perdón, nada, perdón, te doy la mano. Está perfecto. O sea, para los dos lados. Pero yo, cuando juego al pádel o al tenis, doble, todo al cuerpo. Todo al cuerpo. Sí, eso es totalmente de acuerdo. Todo al cuerpo. Quiero decir, el cuerpo es un lugar más de la cancha, porque si no te tapan, Agustín, es así. Es como patear el penal al medio en el fútbol. De patear al medio, el arquero se corre y es gol. O sea. Claro. Lo mismo. Es un recurso. A ver a ver los jugadores. Pero está cantando a ver a ver a los jugadores si pueden oír. ¿Qué dice? A ver. Che, en Uruguay también, Agustín, hay temas que son heavys. Ah, sí. Sí, sí. Ay, siempre hubo. Jugador. Ese es terrible. A ver si pone huevo. Cuando empiezan esos temas, boludo. Sí, sí. O cuando cantan, compará con la nota que cantan, que ya están cantando en Peñarol. A ver. No me sale. A ver a ver los jugadores si pueden oír. No, no, no. Otra, otra. Que le pegan a la directiva. Acá. Y dice, el man ya va a salir campeón. El man ya va a salir campeón. El día que se vayan los HDP de la comisión. Algo así de eso. La cantaban antes. Ahora no la cantan. Pero en un momento era furor ese tema. ¿Puedo decir algo que acabo de descubrir? ¿Puede ser que Elías Simmer tenga un aire a Ceba Baez? ¿A Ceba Baez? Más morocho, por supuesto. Pero de cara y de cuerpo. ¿No? Para mí no. ¿No? ¿Ni en pedo? No, para mí es mucho más alto que Ceba Baez. No, recién lo vi el día. Simmer no me di cuenta en el partido. Que tenían como un parecido. Físico, ¿no? Puede ser en aspectos faciales, de hecho. Sin tener en cuenta el color de piel, pero... Puede ser el mentón, ¿no? El mentón. Algo de esta parte. No, capaz flasheé. Capaz flasheé. Flasheéaste, me parece. Porque yo lo que voy a Ceba más armado físicamente. A Ymer está como más flaco. Más flaco, más flaco. O por ahí la forma de caminar, no sé. Puede ser. Bueno. La segunda hora del partido. Argentina luchando por descontar en la serie. Servicio de Ymer. Revolución de... Machi González. Que se fue. El juego para Suecia. No veo nada, ¿eh? Tres iguales. Algo muy importante. Equipo sueco. Es verdad lo que dice Roberto. Muy cierto. El día que se vayan todos los HDP de la comisión. No, no, no. Ese es. El día que se vayan todos los HDP de la comisión. Es esa. Esa, 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 esa. ¿Qué equipo es? ¿Es nacional? No, esa la cantaban en Peñarol hace un tiempo. Ahora no sé si cantan... ¿Cómo le dicen al Peñarol? El mancha. El mancha va a salir campeón. El mancha va a salir campeón. El día que se vayan todos los HDP de la comisión. Bueno. A ver qué dicen acá. Dice que se llama Pena Doy. No, ¿cómo la decís? Respetuoso, recuerdo con los hinchas. Respetuoso, respetuoso. Respetuoso. Que tenemos gente de Peñarol en el chat. Así que... Juan Vila, gran mancha. Así que... No los piquen. Bueno. 15-0. Ahora 30-0. Buen saque de Machi. Yo te tengo que dejar, Agustín. Uh, ¿me tenés que dejar? ¿Te ponés las pilas? Me pongo las pilas. Dale, dale. Aguanto acá el barco. Después sube Hans. Avisale a Hans que tiene que cerrar. Sí, 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 obvio. Me arrajo. Si me dejas acá, muera en vivo acá. Gracias por tanto. Agustín, la rompiste todo el mes. US Open y ahora Davis. Gracias. Arriba, arriba, arriba. Vamos a Argentina, lo que queda. No sé, después a la noche en el Hablemos nos vamos a matar. No digas nada más. No digas nada más. No digo nada. Yo no dije nada. ¿Por qué me dicen Mufuy? Yo no dije nada esta vez. Yo dije que mis pollos eran Alcarazzo y Biontech. Nada más. Esta vez no dije nada. Que ahora les llegan a caer a la Argentina y se cagan de la risa. Dará con los pasos y empiezan. Che, uruguayo. El nacional. ¿En qué posición estás? Chau, chau. No vemos, no vemos. Bueno. Saca Machi González. Perdón. Sí, Machi. Sí, Machi González. Buen servicio. Revolución de Goranson. ¿Qué? ¿Dónde fue esa pelota? ¿Es mala? Es 40-15 para Argentina. Vamos, uruguayos. ¿Qué significa mancha? Voy a hacer la historia después de que termine este game porque es larga. Bueno, va a sacar Machi González. Servicio de Machi. Ancha. Ancha la pelota. Segundo saque para Máximo González. 6-3 para Suecia el primero. Tres iguales en el segundo. 40-15 va el segundo. Servicio de Machi. Revolución de Imer que se va. Juego para Argentina. 4-3 arriba la Albi Celeste en este doble. Recordemos, la serie está 2-0 para Suecia. ¿Qué significa mancha? Bueno, mancha significa, viene de una palabra de lunfardo italiano que es comer mancha con G. Pero se le decía vulgarmente a los hinchas de Peñarol desde hinchas de nacionales hace muchísimos años, casi que desde su fundación, que los de Peñarol eran mancha merda. Entonces, bueno, se quedó ese apodo por, incluso como un insulto que se terminó siendo apodo y los hinchas de Peñarol se reconocen como manchas. Pero eso claramente perduró en el tiempo y quedó así instalado. Bolsos de nacional se dice porque nacional le usaba un bolsillo en la camiseta al lado del escudo, entonces por eso se dice bolsos a nacional. Se fue Lieberman, dicen acá. Se fue muy... Agustín Recuelson no es hincha de nacional, es hincha del Malmo. No, por favor. Bueno. Vamos Uruguayo. Me interesa. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Me interesa. No entiendo qué dice. Bueno. Me pican por pena. Doy y nació mal. Somos los actuales campeones, ¿por qué cantaríamos eso? No, yo lo digo en una época, Definitive Legault Glory, cuando cantaban por la última administración. Fútbol no, Recuelson. Bueno, me preguntan de fútbol, Diego. ¿Qué quiere que haga? Servicio de Andre Goranson. Servicio de Goranson. Está sacando este nuevo game. 6-3, 3-4. Servicio de Andre. Va con el servicio el sueco. Primero saque afuera. Segundo saque. 3-4 sacando Suecia. 6-3 el primero para Suecia. 3-4 ahora sacando con desventaja en el segundo set. Recordemos, la serie está 2-0 para los escandinavos. Ahora sigue el servicio de Goranson que demora una vida en sacar. Buen saque abierto. Devolución de Machi. Perdón, de Horacio. Le busca el revés. Ahora juega una volea. Muy buen punto de Machi González. Ahí atacándolo a Goranson en la red. Es, mientras Diego entra al cuarto y se va. Es 0-15 para Argentina. Fútbol no, dice Hans. Bloqueen las palabras en el chat que tengan que ver con fútbol. Bueno. Me preguntan cuál es el mejor triunfo de Uruguay fue contra Argentina en el 94. Sí, ese fue el mejor triunfo de Uruguay en la Davis. Incluso Uruguay jugó en playoff contra Austria hace año. Y perdimos 3-2 con Austria de Thomas Muster. Uruguay le ganó 3-2 Argentina. La Davis en el 94 con Diego Pérez ganando el quinto punto a Javier Farana. En lo que fue una gesta del tenis uruguayo en esa época. Se jugó el mismo día que se jugó la final del 94 en el Mundial. Pero fue tremendo año para Uruguay en tenis ese. Tremendas épocas con Chelo, Filippini y Diego Pérez. Servicio de Goranson, devolución corta de los argentinos. Y ahí... Imer la tira afuera. ¿Qué pasó? No vi, eh. ¿Qué hizo Elias Imer? 0-40 dice el score. No entendí qué pasó. Pero bueno, es triple chance de quiebre para Argentina. A ver, a ver. A ver, a ver. Servicio de... Andre Govenson. Buen servicio. Bloquea... Machi González si la plata va afuera. Es 15-40. Nunca ganaron nada en... En el Deportes Muro. Ganamos 15 Copas América, igual que Argentina. Y 15... Y dos Mundiales, igual que Argentina. Así que... Acá no se habla de otra cosa. Que son paridades futbolísticas del sector de Argentina. Bueno, bueno. En Globo ahí. Define Machi. Ataja. Juega una passing. Ay, se fue adentro. Se fue. Uy, adentro. Passing de Machi González. Cruzado. Terrible passing en retroceso. Pensé que se había ido a la pelota. 5-3 para Argentina. Y va a sacar para set. Uy, apareció Joey. Grande Joey. Voy a dar un poco más de aire en la cabeza que me quedó. A ver. Ahí. Me quedó muy arriba de la cámara. Abajo, digo. Ahí estoy. No me dijiste que transmitían la Davis. Dice Joey. Que eran de Joey. Aparecían en los comentarios. En los últimos 40 años. En los últimos 40 años ganamos más Copa América que Argentina. Así que... Mejor Muzarella y seguir hablando. Bueno. Servicio de... Coranson bloquea. Globo. Y buena evolución. Buena definición ahí. Utilizaron mal el score. Habían dado mal a la pelota. Ahora dieron bueno. No entendí nada. Juego para Argentina. Ahora sí quebró Argentina 5-3. Sí. Es verdad. Se fue la esmo full neta. Y está ganando Argentina. Me tiene que dejar a mí solo. ¿Vieron? No era tan malo yo. No hinchaba por Suecia. Bueno. Vamos. Argentina y Santonino Fontanés. Buscando igualar el partido. Y buscar el descuento. Se podría decirle en la serie. Para seguir con chances de clasificar. En el round robin de esta Copa Davis. Va a sacar Horacio Ceballos. Y un saque Horacio. Ace. Muy buen saque Horacio Ceballos. A Ace. 15-0. Aplauden el mago Coria. Que también se... Hace como un gesto ahí en la frente. Tiene 15-0 para Argentina. Dicen. Che. Se fue el otro. Y Argentina empezó a ganar. Dice. Bueno. Recuerden suscribirse y darle like. Al video. Saca Horacio Ceballos. 15-0 para Argentina. Servicio de Horacio. Devolución de Goranson. Bloquea bien Horacio. De la volea. Globo de Goranson. La pelota. Ha ido dentro. 15 iguales. Muy buen globo de Goranson. Si no ganás una Davis. A ver. Tenis el Suiz. Más guay. También me pedís que gane un mundial de fútbol. El muro. Por favor. Bueno. Servicio de... De Argentina. Horacio Ceballos. Sacó Horacio. Atento. Machi en la volea. Buen saque. Vuelve la pelota. No. No vuelve la pelota. Buen servicio de Horacio Ceballos. 30-15 para Argentina. Muy bien Juan Vila poniendo orden ahí en el chat. Grande Juan Vila. Vamos a sacar Horacio Ceballos. 40-15. 30 iguales. Perdón. Servicio. Una evolución de Goranson. Y se prende Goranson. Era 30-15. Perdón. A las 30 iguales. El score me spoileó de una manera impresionante. 30 iguales. Una gran evolución de Goranson. Ahí para poner la cuenta igualada. Es importante sacar este game ahora. Sacar este set. Para pensar en el siguiente. Va a sacar Horacio Ceballos. 30 iguales. Primero saque de Horacio. Bueno. Doble lanzamiento. Va a volver a tirar la pelota hacia arriba. Servicio de Ceballos. Abierto. La pelota toca la faja y se va. Segundo servicio. La planta para recibir. Elias Imer. Que fuera el héroe del día de ganar la Ceba Baez. Servicio de Horacio Ceballos. Segundo saque. Hacia el revés de Imer. Juega un globo Imer. Y gran segundo saque arriesgado. Pero muy bueno el de Horacio. Para tener el primer set point para Argentina. De ganar un nuevo set. En la serie. Y poner la cosa un iguales. En este partido. De dobles de la serie. Juega un globo Imer. Juega un globo Imer. Juega un globo Imer. Perdió Argentina en los dos primeros partidos de los ingristas. Sí, Juega. Perdieron Ceba Baez en tres. Y el Peque Schwarzman en dos sets con los hermanos Imer. Servicio de Horacio. Bloquea bien Goranson. Ataca a la derecha Ceballos. Y gana el set Argentina. Se levanta la barra al biceleste. Porque está set iguales este partido. De Ron Robbins en el dobles. Con la serie 2-0 para Suecia. No lo dejen entrar a Diego. Te dice. Dele como fui neta. Bueno. Cerró el set. Cerrá con llave me dices. Bueno. Señores. Estábamos set iguales. Poca gente en el chat. Y tenemos un set de corrido. La encuesta a ver. ¿Quién tiene mayor porcentaje de participación en la mufada de Argentina? Hoy. Por ahora. Gana con el 62% de los votos Diego Mufuy. El 20% lo tiene Hans Frule. Y el Yoruba Botón. No estoy de acuerdo con ese apodo. Tiene el 17% de la responsabilidad de la derrota argentina. En esta serie contra Suecia. Así que voten y aprovechen. Ahí está. Pensándose en la encuesta. 96 personas en vivo. ¿Qué dicen acá? Esa canción de cancha, Muru. No le decimos bizcocho a la galleta. Le decimos bizcocho a la que ustedes le dicen facturas. Entonces Argentina perdió esta serie contra Suecia. Sí, Joy. Perdió la serie contra Suecia. Argentina. Bueno. Va a sacar. Elia Simmer. Inicio de él. Tercer set. Suecia buscando poner el 3-0. Argentina a descontar en la serie. Servicio de Imer. Buen saque. Devolución que se queda corta de Horacio. Que no llega a pasar la red. 15-0 para Suecia. Servicio de Elia Simmer. Buen saque. Devolución. Buena volea ahí de. De Goranson. 30-0. Sí, France. Argentina perdió la serie. No está eliminada. Pero la serie con Suecia la perdió. Está 2-0 abajo. Este es el último punto de la serie. El dobles. Y mañana en estos días se jugará contra Italia y Croacia. Pero bueno. Servicio de. Es importante este partido para la suma de la clasificación en la tabla. Entre sets y partidos ganados. Buena volea ahí de Imer para el 40-0. ¿Qué dice? Contra Italia. ¿A quién pondrías? Y bueno. Cuando ganar un game. Suecia. Yo pondría. No sé. Hay que ver como que no eran los jugadores hoy. Pero yo pondría a Fran. Y al Peke. Pero bueno. Porque sobre todo porque sea Báez seguramente esté cois bajo y dolido por el partido que perdió. Pero yo pondría a Fran y al Peke. Contra Suecia. Contra. Perdón. Contra Italia. El tema es que el partido con Sinner juegue quien juegue. Para mí es casi que imposible. El partido con Berrettini es muy difícil. Demasiado difícil. Pero el de Sinner es casi imposible. Bueno. Fran se dice. Amor no te subas más. Te lo pide el pueblo argentino. Bueno. Servicio de. Argentina. Se pone. 0.15. Tras una buena evolución al cuerpo de. Elia Zimmer. Yo pondría línea de 5. Dice. Hugo. Servicio de. Machi. Bolea de. Ceballos. Perdón. De Ceballos. Bolea de Machi. Que se queda en la red. 0.30. Atención. 0.30. Una buena evolución de Goranson ahí. Buscando Argentina. Hay que remontar este game como sea. El equipo argentino. Servicio de Horacio Ceballos. Set iguales. 0.1. 0.30. Va a sacar Horacio Ceballos. Va con el primer servicio. Buen saque. De evolución. Que va adentro. Revés de Imar. Cruzado. Y gana el punto. Mirá vos. Ganó el punto. 0.40. Complicado el panorama. Complicado. Triple breakpoint para Suecia. Se activa Goranson. Sabe que es un momento importante. Servicio de Horacio. Abierto. De evolución. Y Smash. Muy bien ahí. Atento. Machi González. 15.40. 15.40. Qué locura. Como cambió todo. Gracias a Gus. Bueno. Servicio de Horacio Ceballos. 15.40. Va a sacar el argentino. El marclatense. Servicio de Horacio. Devolución que se va a larga. De Elias Imar. 30.40. Así se encuentra acá. La recuperación de este game. Dicen acá. Argentina tenía que M. No sé qué es. Que M. Se nos fueron abajo los espectadores. Cachorro Procer Nacional. No vuelvas Mufu. Dice Nacho. Bueno. Va a sacar. Horacio Ceballos. Saqué. Qué buen ace de Horacio. Ahí. Muy atento. Para el 40 iguales. Preciso. Importante ese ace. Para remontar este game. A ver. A ver. Si vienen los primeros de Horacio Ceballos. Dánimo Yoruba dice. De ganar si o si esta serie está a un 90% eliminada. Dice Joy. Muy difícil contra Italia y Croacia. Cierto. Servicio de Horacio Ceballos. 40 iguales. Que eran encuesta. Dicen. ¿Son las 5? No. No son las 5. Me están engañando. Casi son las 5. Servicio de Horacio. Buen saque. Buena evolución. Y buena. Volé ahí. Atento. Firme. La mano. De Máximo González. Para poner la ventaja argentina. Dale. Ganen. Que me estoy perdiendo. Bienvenidos a bordo. No sé qué significa eso. Hugo. Servicio de Horacio Ceballos. Ventaja para Argentina. 0-1. Servicio Horacio. Buen saque. Buen servicio. Ah, no. Perdón. Se fue penas larga la pelota. Ahora sí. Segundo saque. Set iguales. 0-1. Saque de Horacio Ceballos. Segundo servicio. Que va hacia el revés de Goranson. Ataja bien Machi. Y gana un gran punto. Máximo González en la red. Un iguales. O sea, fue una complicada argentina. Está un iguales en el tercer set. Que gana en el doble y se anima para los próximos partidos, dice. Cerro Hermos García. Va a sacar. Creo que Andre Goranson. Sí. Ahora la encuesta como viene. La responsabilidad de esta derrota argentina es de Diego Mufuy por ahora con 62%. Hans Frugle con un 20%. Y el Yorugo Botón. No estoy de acuerdo con ese apodo. El 18%. Saca Andre Goranson. Se va al ancha. El saque. Se va ancho el saque. Segundo servicio para Goranson. Va con el segundo. Ataca el segundo Goranson. Devuelve bien Cebolla. Y una gran devolución de Gracias de Bayos. Para el 0-15. Le venció la raqueta a Elías Imer. Va a sacar. Nuevamente Goranson con la desventaja. Servicio de Andre Goranson. Casi sin espectadores en vivo. Estamos en la Copa Davis. Esto es Ron Robbins. Uno de 20 minutos de juego. Servicio de Goranson. Bloquea a Machi. Ya se va. Pero se repite el primer saque. O segundo. Segundo saque para Goranson. Se planifica la jugada. Y va a sacar. Servicio de Andre Goranson. Hacia el drive de Machi. Gran drive de Máximo González. Tremendo. Cruzado. Buen passing. 0-30 para la Argentina. Y tiene una posibilidad inmensa de volver a quebrar. Y sacar ventaja en este tercer set. Servicio de Andre Goranson. 0-30. Servicio de Goranson. Segundo saque. Segundo saque para Goranson. 0-30. Set iguales. Uno iguales. Saque flotado. Devuelve bien Horacio. Y deja la volea en la red Goranson. 0-40. Triple chance de quiere para el pueblo argentino. Como decían en los comentarios. Araujo Grand Center para el Barça. Dicen. Me hablan de fútbol. Volví. Volvió Hans. Vamos arriba. Vamos arriba. Caminé 20 cuadras corriendo casi. Uf. Bueno. Qué chico Hans. Si podés agrandar mejor. Ahí sí. Y nos invertimos en los nombres. Bueno. Buen saque ahí de Goranson. Buena devolución de match. Y bueno. Toque en la red. Tremendo. A punto de Máximo González. Quebró a Argentina. 2-1 arriba en el tercero. Y vamos y vamos. Que se viene el descuento en la serie. Tremendo este partido para Argentina. Lo está remontando y muy bien por ahora. Veamos si se confirma esta victoria. Está levantada del equipo argentino para este partido y para futuras series. Sobre todo por parte del dobles. Vamos. Bueno. ¿Te digo cómo va la encuesta Hans? Vale. La voy a buscar que no me sale. Me parece. Ahora ahí. Ahí me aparece. ¿Quién tiene mayor porcentaje de participación en la embufada argentina de hoy? Hans Frules va segundo con 21%. Diego Mufuy tiene un 61% de los votos. Clarísimo. Ganando por robo. Y Yorubo-Botón 18%. Pero Yorubo-Botón si hubiesen puesto Recuerguson. ¿No cómo era? Sí, sí, sí. Era así. Recuerguson. Sí, ahí va. Y hubiese sido más alto tu porcentaje. Me parece que sí. Bueno, va a sacar Machi González. 2-1 arriba en el tercero. Dice Máximo González. Sí. Hacia el revés de Elia Simmer que la deja en la red. 15-0 para Argentina. Nada, yo a Mufa no. No sé si Villamaría está preparado para lo que vamos a ir, eh. Para lo que vamos a ir. Yo creo que el intendente le sacó un seguro o algo. Al club también. Bueno, 30-0 para Argentina. Gran servicio de Machi González ahí. 30-0. Buscando la recuperación. de equipo argentino de confirmarse esta levantada. Servicio de Machi González. Bueno, el primer servicio. Afuera, ancho. Segundo servicio. Segundo servicio para Machi. Abierto. Ya vuelve bien Elia Simmer. Globo. Gran devolución ahí. Gran semi-volea casi de Horacio Ceballos. Pero termina pasando a Elia Simmer con un pase incruzado. 30-15 para Argentina. Qué gran punto ahí en la red. Gran globo de Goranson. Mejor smash de... Medio smash casi de Ceballos. Y un buen passing de Elia Simmer. Servicio de Machi González. 30-15. Va con el primero. Alate. Buena devolución. Buen toque ahí, Horacio. 40-15 Argentina. Vamos. Bueno, vamos y vamos. Casi pasa la raqueta, eh. Por nada no la pasó, Horacio. De la torreada. Servicio de Machi González. 40-15. 2-1 en el tercero. Vale, servicio de Machi. Abierto. Se va. Segundo saque. Vale. Segundo saque. De Machi. Voy a evolución por el centro de Imer. Ataja Machi. Bolea de... Ay, la bolea de Horacio se queda en la red. 40-30. Igual es un importante punto que viene. Es un muy importante punto que se viene para poner el 3-1. Sí, se congeló el chat. No, nadie comenta, se ve. Oh, están todos calladitos. ¿Qué pasa? Bajamos mucho los espectadores, me parece. Se fueron todos. ¿Qué pasó? Me voy a abandonar, me voy a abandonar. Seguro hasta Wanda Nara por ahí haciendo goludes y se fueron todos a verlo. Buen saque de Machi González. 3-1 Argentina. Hay Champions, dice. Ah, claro. También hay Champions. 3-1 Argentina. Si pone la peor competencia del mundo. Cómo me gusta la música de la Champions. Uh, está divino. Está además el himno de la Champions. Tremendo. El de la Copa Davis, hay uno que también me gusta. Sí, el himno. Bueno, saca... Saca Elia Simmer, 1-3, servicio de evolución de Horacio, que se va 15-0 para Suecia. O sea, le pasa a resultados, a ver de la Davis. Están viendo Barça contra el Bayern. Ah, con Raz. Y yo tendría que estar viendo al Bayern. Bueno, 15-0 para Suecia. ¿Dónde fue Diego? ¿No dijo? Ni idea. No dijo Diego que tiene salido. Ya me imagino. Bueno, Salicio. Debe ser. Globo de Imer, la pelota ha ido adentro. 30-0 para Suecia. Bueno, están uno iguales. Y está ganando el doble es Corea contra Canadá, eh. 2-0 Nam y Song. Contra Aujer Aliasimi y Pospisim. Arrancó ya Canadá y Canadá. Perdón, Kazajistán contra Holanda. Ganó el primer punto. Holanda está ganando el segundo punto. Cuando hay un lindo punto ahí de Machi González en la red para poner el 30-15. Ganó el primer partido. Talon Griexport 6-1, 3-6, 6-3 contra Kukushkin. Y le está ganando. Por ahora, Boticuan de Salshulp contra Alexander Mublik. 3-6, 6-1, 4-3 y servicio. Eso en la sede. Sí, sí. Eso en la sede de Glasgow. Bueno, servicio de Imer. Gran passing de Machi González. Muy bueno. Muy buen passing de Machi. 30 iguales. Aplausos de Kevin con Federac. Una oportunidad de oro acá para ver si saca un doble kill de Argentina. Chance de quebrar. Joey dice están imitando el bot de Hans Rolet. Siempre está en silencio. Gracias, Joey. Pensé que se había congelado el chat. Siempre bancando, Joey. Un crack. Sí. Bueno. 40-30 para Suecia. Buen saque ahí de Ilia Zimmer. Ahora va a salir nuevamente. Servicio de Elías. Abierto. Bloquea. Bolea. Muy buena de Goranson. Juego para Suecia. 3-2. Igualmente está adelante Argentina. Es de tercer set. Hoy y mañana Champions. No sé si se nega. Sí. Y bueno. Competimos con la Champions. Voy a hacer malo y le voy a poner a Diego Mufu. No. No. Y que saquen captura y después lo borro. Sí, sí, sí. Dale. Pone Diego Mufu. Uy, se me volvió la Goranson. Bueno. Dice Alejandro Ruiz. ¿Cómo perdió tan fácil el Peke? Y no le salió nada. El Peke jugó un tenis no muy bueno. Y el otro jugador estaba encendidísimo. Mijay Limer. Le salía de todo. Hubo un partidazo en Sueco. Y el Peke no estaba con confianza. Y por eso es el resultado. Que además las condiciones le convienen más al Sueco que al Peke. De la cancha. De Lindor y todo. Bueno. Sacé captura. Le va a pasar y pasar al grupo. Sacá foto y pasar al grupo. Tremendo. Sacá captura ahí. Bueno. Va a sacar Horacio Ceballos. Está 3-2 adelante Argentina en este doble. Servicio de Horacio. Hacia la T. Devolución muy buena de Elia Simer. 0-15. 0-15. 0-15 para Suecia. Servicio de Horacio Ceballos. Va con el primero. La T se va. Segundo saque. Segundo saque para Horacio. Segundo. Buena evolución de Goranson. Bolea de Ymer. Ataja bien Machi. Otra mejor bolea de Machi. Pero está en juego. Y una gran definición de Horacio Ceballos por el centro. Para el 15 iguales. Buscando poner la cuenta 4-2 ahí en la hinchada argentina alentando. Servicio de Horacio Ceballos. 3-2. 15 iguales. Tercer set. Valcericio de Horacio. A la T. Buena evolución de Ymer. Devuelvo Horacio. Ataca con la derecha. Ataja. Define. Gran punto ahí. En la red adelante. De Machi González. 30-15. 30-15. ¿Sacaste captura? Ah, ya la volviste. Quiero ver eso en el grupo. Quiero ver eso en el grupo. ¿Me mandaste? Ahí. Ahí te vi. Ay, Dios. Bueno. Servicio de Horacio Ceballos. Es un ace. Y es 40-15 para Argentina. Ahí dicen que bien juega Machi dobles. Austin Mayer. Servicio de Horacio Ceballos. 40-15. Buen servicio. Ahí deja la devolución en la red. Y el juego para Argentina. El día Simmer estalla contra la red. Y es 4-2 para Argentina. Veremos si pueden cerrar este partido de dobles. Los albicelestes. Va a sacar Andre Goransson. El hombre de Suecia. Servicio de El Sueco. 2-4. Tercer set. Va con el primero. El primero va afuera. Segundo saque. Saque un servicio. De Goransson. Se prepara para servir. Atentamente. Mira. Amachi. Verano Horacio. Y ahora sí. Saque de Goransson. Devolución de Horacio. Potente por el centro. Y volea muy bien ahí. Elia Simmer. 15-0 para Suecia. Dicen ahí la temperatura en Cantabria. Alejandro Ruiz Ruiz. Alejandro Ruiz Ruiz. Perdón. Y es 15-0 para Suecia. Servicio de Goransson. Abierto. Devolución que se va. Segundo saque. Segundo saque para Goransson. Segundo servicio. Va hacia el revés de Machi. Que devuelve muy bien. Se suba a la red. Globo de Goransson. Lo pasa a los dos. Tremendo globo de Goransson. Tremendo punto de Goransson. 30-0 para Suecia. 30-0. Che, nos esmeraron mucho con la ropa este año, ¿no? ¿Por qué lo decís? Por todos. Suecia. Sí, sí. Como un hacha. Argentina también. Sí, sí, sí. Bueno. Buen punto. Buen toque. Buena volea. Uy, gran punto de Horacio ahí adelante. Muy firme ahí. Para ponerse. Con un 30-15. Volvió ahí Goransson. Jugó un toque. Llegó Horacio muy sobrado. Y la jugó cruzada. Están hablando de básquet ahí en el chat. 21 Alemania ante Tocumbo. En el básquet. Europeo. Servicio de Goransson. Buena evolución de Machi González. De revés. Tremenda evolución de Machi. Esto es 30 iguales. A ver si conseguimos un quiebre y se termina el partido. Ha levantado el equipo argentino el doble. Entonces. Va a sacar. Andre Goransson. Dice el sueco. Al revés de Horacio. Y se queda en la red de Horacio. 40-30 para el equipo sueco. ¿Quiénes están en el equipo de Italia? Saben. Y están. Un team-team tremendo. David. Está. Busetti. Está. Berrettini. Está. Ziner. Obviamente de uno. Y está. En el doble. Voleri y Fonini. Es un equipazo de Italia. Para mí el mejor equipo de esta Davis. O de los mejores. Sí. Está en el top 2-3 seguro. Top 3. Bueno. Saca. Goransson. 40-30 iguales ahora. Me spoileó el score. Viste. Si lo mirás. Te spoileó. Me mirás para ahí. Te spoileó enseguida. Es increíble. 40-30 iguales. Me spoileó. Me spoileó. Uh. Al horno. Ahí tenés. Dicen que no vuelve a muy hasta que se termine con Italia. El equipo que gana no se toca. Dice Steve. DuBerry. Bueno. Saca. Goransson. 40-30. Un servicio. Bloquea. En sueco. La volea. Y lo hace. Bolear. Defectuosamente. Horacio Ceballos. Por esa pelota complicada. Con mucha rosca. Ese drive. Chance de quebrir para Argentina. Y casi un match point. Porque sacaría para partido en instantes. Break point para Argentina. Vamos. Es ahora. ¿Cómo va la serie? Pregunta Bruno Castañeda. Está 2-0 para Suecia. El punto. Dilo no. Sería para Argentina. Va a sacar. Va a sacar. Andre Gorason. Servicio. Revolución de Machi. Globito. Smash. Defectuoso de. Imer. Se cruza bien Horacio. Y gana el punto. Y quiebra Argentina. Van corriendo la silla. Porque acaba de quiebrar Argentina. Ahí está. 5-2. Rompe la raqueta. Goranson se recalienta. Y va a sacar para partido Argentina. Mirá. Mirá la score. ¿Qué pasó? Uh. ¿Qué pasó ahí? Rompimos la score. Sí. No sé qué hicimos. Cargando eternamente. ¿Se pueden jugar todos los partidos de la serie con el dobles? Sí. Son tres partidos cada serie. Este es el último punto de esta serie. Después hay dos partidos más entre Argentina. Y encuentros entre Argentina y Croacia. Argentina y Italia. Y son single 2 contra single 2. Single 1 contra single 1. Y el dobles. Es eso. El nuevo formato de la Davis. Bueno. Por la oreja derecha. Escuchando la batineta. Dice Delfín Rodríguez. Se escuchó todo el camino de vuelta al mercado. Buenas transmisiones. Y Sigrid. Qué grande, Sigrid. Bueno. Ahí tengo que volver a acomodar el score. El de España es de momento el mejor equipo. Y están parejos. Italia y España. Sí, sí, sí. Y obviamente tiene Carlos Alcalá. Que es un plus tremendo para España. Están muy parejos esos equipos. Entre España y Italia están los mejores. Sin dudas. Bueno. Va a sacar Argentina para partidos. 5-2. Vamos. Bueno. Saca Machi González. 5-2. Servicio abierto. Ace de Machi. 15-0. 15-0 para Argentina. Este dobles está a 3 puntos de la victoria. Y descontar en la serie. Ponerse 1-2. Y sería el fin de esta serie para Argentina. Pero bueno. Vienen más a continuación. O sea. Vienen más en los siguientes días. Servicio de Machi. Buena de evolución de Goranson. Bloquea esa devolución. Y se da afuera la volea. Un sobrepique. Indentor Máximo González. 15 iguales. 15 iguales. Estamos en 100 personas en vivo. Casi. 93. Tenemos en el chat. Bueno. No entendía la pregunta. De José. La otra pregunta que dice Hugo. Perdón. No entendí esa pregunta. Servicio de Machi. Y se va a la devolución. De. El sueco. Elga Simer. 30-15 para Argentina. Vamos. Va a sacar nuevamente. A dos puntos de la victoria argentina. Vamos y vamos. Vamos arriba. Servicio de. Machi González. La devolución era de. Imer. Perdón. Ahora va a devolver Goranson. Servicio de Machi. De volve Goranson. Muy buena volea de Horacio. Pero mejor. La devolución. Ahí. De. Elias. Imer. En la red. Se adelantó. Junto. Que. Al costado. De su oponente. Y es 30 iguales. En la final. Va a estar. Alcaraz y Nadal. Y Nadal no ha perdido nunca. En un partido de la Davis. Esa es la garantiza. El doble. Vaya lo paseo. Yo. Y me parece que. Nadal perdió su primer partido de Copa Davis. No sé. Lo perdió. Lo perdió. Sí. Lo perdió. Con República Checa. Con Giri Novak. Sí. En España. Creo que fue en su debut. Después ganó todos los partidos que jugó en España de local. Y creo que ganó todos los partidos de la Davis. Pero perdió uno. Si podés confirmar. Creo que perdió uno. Bueno. Evolución. Sobre pique ahí. De. De. Máximo González. Y es Match Point para Argentina. 40-30. Match Point para Argentina. Bueno. Al final se cumplió la profecía de Mufuy. O no Hans. No. No tiene nada que ver. Bueno. Match Point para Argentina. 40-30. Servicio de. Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí detrás. Servicio de. Atención. Atención. God Princes nos donó. Aguante Hans y Abus Duo certificado a esta altura. Vamos. Y ganó Argentina también. Buen saque. Se le va la evolución a Goranson. Game. Set and match. Para la República Argentina. Que descuenta en la serie. Se le termina 1-2. Y se va a descansar pensando en lo que viene. Ganó el doble. Sí señor. Ganó Argentina. Gran partido. Gran remontada de Matchi y de Horacio Ceballos. Bueno. Y yo me tengo que ir corriendo Hans. Vaya. ¿Te quedás vos? Vaya yo me quedo. Saludo y cierro. Buenísimo. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias por bancar ahí. Se da hasta pronto. Se da hasta pronto. Saludos. No encuentro nunca el cursor acá. Acá está. Chau chau. Bueno gente. Los esperamos. Probablemente hoy a la noche si hoy hablemos de tenis. Sí. Y a la noche hablemos de tenis y mañana palabras emotivas. No, no tengo. Hans, ciudad. Soy Hans Frule. Voy a escribir y sacan captura. No, no lo voy a escribir. Vamos a finalizar la encuesta. Uy, digo, ha abierto el WhatsApp. ¿Cuándo se juegan los otros dos singles? Mañana. Mañana juega España. Y el jueves juega Argentina. Otra vez. Y el viernes juega España. Y después, sábado y domingo, vuelvan a jugar Argentina y España. Así que, bueno. Un gran aplauso para Mofui, Recuerson y Frule, los MVP de esta serie. Y... Uy, le queda alto el micrófono. No, machi. Ahí se trabajan. Es lo que hay esta serie. Vamos a Argentina y por ahí le podemos ganar a los otros equipos. No bajar los brazos. Y mañana aprendidos con España. Y hoy a la noche hablemos de tenis con un Seba Génova enojadísimo. Dani Americaner, ¿qué opinas de Seba Génova enojado? No sé qué le pasa a Seba. Seba a estar prendido fuego. Sí, mal, va a estar prendido fuego, mal. Bueno, gente, nos vemos a la noche en el Hablemos. El cachorro y Pospisil van abajo. Entre Corea. Increíble. Nos vemos a la noche. Saludos a todos. Saludos a todos.